Juego de Tronos. Cargué el sistema Witcher 176-200. Zorro Novelas Ligera. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias. En 176 una enorme flota se dirigía hacia el punto más meridional de Poniente. Era imposible no ser descubierto, pero entre los descubiertos, casi no había miembros de las fuerzas de seguridad de Stannis. Una vez más, estos grandes hombres con coronas recuperaron todo su poder y lo pusieron en la vasta área desde el norte de Dorni hasta el sur de Neck. En cuanto a otros lugares, hablemos de ello cuando terminemos. El viaje de medio mes con viento favorable fue bastante aburrido. El mar estaba igual, la cabaña siempre se balanceaba y no había nada más. Hacía tiempo que Clay había perdido el interés en volar por Galesos. De todos modos, era sólo el mar, así que no tenía sentido. Daenerys no se divirtió lo suficiente. Sus tres pequeños dragones, el más grande de los cuales era Drogon, tenían un cuerpo del tamaño de un poñi, sin contar su largo cuello y cola. Daenerys podía montarlo, pero obviamente no le interesaba. Todavía era muy difícil para Drogon. Los dragones son criaturas orgullosas y sólo pueden aceptar un caballero dragón a menos que el caballero dragón muera. Por lo tanto, a menos que Clay pueda levantarse, Daenerys no puede controlar al dragón y despegar sola. Además de charlar con Daenerys sobre huesteros y simplemente decir tonterías con Barristan, el viejo no era una persona seria cuando era joven y también era muy bueno en ciertas cosas. Así, el viaje de medio mes finalmente alcanzó su punto culminante. Cuando Clay vio que la comida en la boca de Rego era un ave marina blanca como la nieve, supo que la tierra no estaba muy lejos de él. Pronto, la noticia se extendió por toda la flota. Daenerys, que estaba dormitando en la cubierta, inmediatamente se puso enérgica. Tomó a su doncella Missandei y miró hacia el mar lejano. En el mar, el tiempo pasa rápida y lentamente, porque a excepción del sol, no se siente el paso del tiempo en absoluto. No sé cuánto tiempo tomó. Cuando el entusiasmo de Daenerys estaba a punto de amainar, el mar finalmente cambió. Era la sombra de una vela. El barco no era grande, probablemente como un barco de pesca cercano, pero el símbolo de la alabarda que perforaba el sol en la vela era extremadamente obvio bajo el sol. Este debería ser un barco que sirva directamente a la familia Martell. Los barcos de otros lugares no pueden usar directamente esta lanza para perforar la bandera del sol, ya que representa un significado diferente. Los pescadores que trabajaban en el barco se quejaban de por qué habían pescado tan poco hoy. De repente, la tripulación detrás de ellos gritó. Mira, ¿qué es eso? Cuando el viejo pescador giró la cabeza, quedó atónito al ver uno, dos, tres y muchos buques de guerra con velas oscuras colgando en una ordenada formación. Acércate rápidamente en tu dirección. El viento fuerte e interminable del mar llenó las velas oscuras. El joven ya no sabía lo que significaba la marca roja, pero este anciano pescador de Dorne sabía muy bien lo que significaba. ¿Qué es? Ese es el símbolo del dragón de fuego de tres cabezas de la antigua familia real, la familia Targaryen, lo que significa que esta es, la flota de la familia Targaryen. El viejo pescador no tuvo tiempo de pensar en cómo podría estar aquí el Targaryen si no estaba muerto. Se le erizaron los pelos y de inmediato gritó. Rápido. Corre, regresa con su unspear. Si esta flota Targaryen viene a atacar Dorne, entonces no dejarán que testigos como ellos vayan y la hundan sin piedad. Esta es la regla general de la guerra naval. Su esposa e hijos luchan por ganarse la vida en la costa. Si aterrizan, ninguno de ellos sobrevivirá. El pequeño barco pesquero tiró la red divisoria, se dio la vuelta y se escapó. Sin embargo, el pequeño velero no era tan maniobrable en el mar como el gran barco de Clay. No pasó mucho tiempo antes de que el viejo barquero descubriera desesperado que estos gigantescos barcos Targaryen estaban muy lejos. Estaba cada vez más cerca. El enorme arco estaba justo detrás de ellos y la enorme presión les impedía respirar. Pero en ese momento, el pequeño barco de repente escuchó un sonido extraño, y luego vieron una escena que nunca olvidarían. La enorme criatura azul dorada extendió sus enormes alas y voló sobre sus cabezas, su agudo rugido golpeó los corazones de todos en el barco. El miedo explotó en sus corazones. No sabían que era esta criatura, pero todos entendían su identidad. Sí, cualquiera en el mundo lo entendería a primera vista. Este es un dragón gigante, un dragón real. Ya no son las tonterías que salen de la boca de un marinero borracho. Realmente aparece frente a sus ojos. Dios te bendiga, ¿qué diablos está pasando? La cabeza del viejo pescador ya no era suficiente. La familia Targaryen, la antigua familia real que en realidad había sido destruida, apareció frente a él con una enorme frota. Después de eso, el dragón legendario revoloteó por el cielo. El viejo pescador se sintió como si hubiera regresado a hace 200 años, cuando la dinastía Targaryen estaba en su apogeo. Esta era una escena que sólo aparecía en las canciones de los bardos. Se sintió confundido y no sabía dónde estaba. Y, con la noticia de que la flota Targaryen estaba a punto de llegar a Sunspear, finalmente llegaron un paso por delante de la flota y llegaron a los jardines acuáticos donde vivía el príncipe Doran. El príncipe Doran estaba muy sorprendido. Su primera reacción fue ordenar a toda la ciudad que estuviera en alerta y luego convocar a sus vasallos para liderar un ejército hacia Sunspear, pero después de pensarlo dos veces, abandonó esta idea. Targaryen envió a alguien para invitarlo. Tuvo dificultades para moverse, pero le dio suficiente cara para enviar a su hermano menor. Incluso si las conversaciones fracasaran, Targaryen no cruzaría el mar para emprender una expedición contra él. El príncipe Doran cree que Dorne es un aliado potencial de Targaryen. Ambas partes comprenden este hecho objetivo. Mientras Daenerys Targaryen no sea estúpida, ahora no será su enemiga. Si Targaryen realmente tiene la fuerza y la ambición para conquistar Dorne, ¿por qué no va a Desembarco del Rey? Ocupar ese lugar es la ortodoxia del reino, así que ¿por qué molestarse en competir consigo misma aquí? Teniendo esto en cuenta, el gobernante supremo de Dorne lo pensó dos veces y ordenó abrir el puerto para recibir a la flota Targaryen. Sin embargo, en privado, pidió a varios súbditos leales que lideraran un pequeño equipo para escoltar a su hijo. Después de prepararse, el príncipe Doran se sentó en el alto balcón del jardín y contempló la sombra continua de las velas que acababan de revelarse en el mar. Luego, al momento siguiente, se dio cuenta de que todo lo que estaba pensando todavía era demasiado estúpido. Después de que el dragón azul dorado, con tres dragones más pequeños, sobrevoló su unspear, el príncipe Doran finalmente entendió por qué Targaryen se atrevió a llevar su ejército a Dorne con tanta arrogancia. El dragón, cien años después de desaparecer en Poniente, reapareció en esta tierra. Sus oídos se llenaron de los gritos y exclamaciones de la gente de Dorne en la ciudad de abajo. El príncipe Doran cerró los ojos, sabiendo que la era Targaryen estaba llegando nuevamente. Ilia, mi oportunidad de vengarte finalmente ha llegado, el viejo príncipe se reclinó en la silla con los ojos cerrados, pero si alguien pudiera observar cerca, encontraría que el cuerpo del reumatoide príncipe de Dorne temblaba levemente involuntariamente, sus delgados puños estaban apretados con fuerza y sus venas estaban expuestas. Y, Clay sabía que cada vez que aparecía sobre un dragón gigante en una ciudad en la que nunca había estado, tendría esa reacción. Estaba acostumbrado, pero con cada nueva ciudad, estaba completamente asustado. En el jardín acuático del príncipe Doran, Clay conoció al príncipe de Dorne que estaba sentado en una silla y tenía dificultades para ponerse de pie. Clay era muy consciente de la condición física del príncipe, por lo que no se tomó en serio que la otra parte no saliera a recibirlos. Daenerys no sabía esto, por lo que parecía un poco triste. El príncipe Doran no sabía si ella era feliz o no. Su mente ahora estaba llena con la escena que acababa de ver. Este hombre misterioso se bajó primero del lomo del dragón y luego atrajo hacia él a una hermosa mujer con cabello plateado y ojos morados. Antes. Su Alteza, espero que nuestra presuntuosa interrupción no le haya causado demasiados problemas. Clay sonrió y tomó la iniciativa de acercarse al príncipe Doran. Con los labios ligeramente fruncidos, el príncipe Doran levantó la mano y estrechó a Clay ligeramente, solo para escuchar a Clay continuar. Permítanme presentarme. Soy Clay Mandalay. Sí, ese es el Mandalay que piensa su Alteza el príncipe. Esta es mi montura. La llamo Galesos. En cuanto a por qué puedo controlar dragones, esto no se puede explicar claramente en una o dos oraciones. Su Alteza Real, su hermano Oberón, le ha escrito una carta. Creo que la entenderá después de leerla. Cuando el príncipe Doran escuchó esto, de repente se dio cuenta de que no había visto a su hermano en el lugar. En ese momento, su corazón se hundió levemente. Tomó la carta de la mano de Clay, la abrió y la leyó con atención. Después de leer la carta, la expresión del príncipe Doran se relajó un poco, porque esta carta fue escrita por su hermano. Había algunas palabras en él de que él y su hermano habían llegado a un acuerdo cuando jugaban juntos cuando eran niños. Además, este tono cínico no ha cambiado nada y obviamente no ha sufrido nada. Además, también vio a el Yaria-San, que acababa de llegar. Ella estaba bien, lo que hizo que el príncipe Doran se sintiera temporalmente aliviado. La carta le decía que Oberón sería el señor de la ciudad de Astapor y le pedía a su hermano que enviara a alguien rápidamente. Vamos, él solo no puede gestionar una ciudad tan grande. El príncipe Doran entendió que esto le pedía que enviara a alguien para verificar la seguridad de Oberón. Ser capaz de hacer esto al menos significaba que su hermano definitivamente estaba bien ahora. Con un suspiro de alivio, levantó la cabeza y miró al hombre y a la mujer que estaban frente a él. Al igual que su hermano, le resultaba difícil aceptar que realmente hubiera aparecido un rey dragón en Mandalay, una familia con poca reputación. Al mirar el dragón azul dorado detrás de Clay que casi cubría todo el patio, el príncipe Doran comprendió que no importaba lo irrazonable que fuera esto, era un hecho. Y esto significa que si la familia Martell decide seguir a su majestad Clay Manderly, inmediatamente tendrán un poderoso aliado en el norte y Riverlands. Además, la última hija de Targaryen se ha convertido en la esposa de la persona que tiene delante, y la familia Martell tiene la única respuesta a cómo elegir. Entonces el príncipe abrió los brazos y dijo en voz alta. Bueno, antes que nada, bienvenidos a Dorne, invitados del Mar Angosto. Clay comprende que definitivamente pasará mucho tiempo antes de que la familia Martell se identifique repentinamente con la familia Manderly, que alguna vez fue solo un conde, y se convierta en los amos de los Siete Reinos. Al principio de los Targaryen, nadie estaba de acuerdo con ellos. Cuando Aegon Targaryen entregó un mensaje a los Siete Reinos en Dragonstone, nadie se inclinó ante él. Entonces, ¿qué hizo el conquistador? ¿Paño de lana? Por supuesto, como dice el dicho Targaryen, el conquistador trae sangre y fuego a sus enemigos. Si no estás convencido, sí, entonces eliges la muerte. No hay tercer camino. Como resultado, el rey Tormenta murió en el campo de batalla y el gobernante del valle se arrodilló y se rindió. Una batalla furiosa cortó por completo el linaje de la familia Gardener. Las ruinas de Arrenal incluso enterraron al famoso rey Garza Corazón Negro. Después de esto, la identidad de los gobernantes Targaryen de los Siete Reinos se volvió inexpugnable, porque cualquiera que se atreviera a desafiarlos estaba muerto. Ahora, Clay se enfrenta a la misma situación que a Aegon Targaryen. La existencia del dragón ha puesto a la familia Mandalay en el camino hacia la independencia del sistema noble del norte. No es difícil de entender. El tamaño actual de Galesos ya se encuentra en una etapa en la que no puede ocultarlo en absoluto. Cuando regrese a Oesteros, el mundo conocerá su existencia tarde o temprano. Afortunadamente, existe Daenerys Targaryen como escudo natural. De lo contrario, la familia Mandalay podría enfrentarse inmediatamente a todos los grandes nobles. La razón es sencilla. Si te regalaran un dragón gigante, ¿qué pensarías? A Aegon Targaryen, el conquistador, tiene un historial sobresaliente. ¿Y si tú también quieres conquistarnos? Es por eso que Clay eligió aterrizar en Dorne en lugar de llevar a Daenerys y los cuatro mil inmaculados directamente de regreso a Witteabor. En teoría, esa es la casa de Clay y todo el personal y los materiales están disponibles. El lugar. Afortunadamente, este príncipe Doran es como la impresión de Clay. Es un gobernante sabio. La serie de arreglos que hizo antes de partir se mantuvieron al día con el canal del príncipe, y así es como surgió. No es un mal comienzo. Esa noche, Clay y Daenerys, que acababan de instalarse, fueron invitados por el príncipe Doran a un rincón tranquilo del palacio para comer con él. Clay sabía que esta comida era muy importante, por lo que tuvo cuidado de no irse temprano. No demasiado tarde, llegué a tiempo. El estilo de comida de Dorne es independiente entre los siete reinos. Debido al aislamiento del entorno geográfico, la cultura desarrollada por la gente alta tierra es diferente a la de cualquier otro lugar. Especialmente en el norte, donde Clay vive desde hace mucho tiempo, hay dos extremos. El clima en el norte es frío, por lo que la gente que vive allí consume más energía y prefiere alimentos con mayor energía. Pero aquí en Dorne las frutas bajas en calorías ocupan una gran parte de la mesa, e incluso el resto de platos utilizan principalmente frutas como guarnición. Ya era de noche y, al mirar a las doncellas caminando como nubes, todos sabían que el príncipe Daolan había pensado mucho en esta cena. Dado que el anfitrión fue tan amable, realmente no había necesidad de que los invitados se negaran y fueran educados. Al acercarse con Daenerys, el príncipe Doran se sentó en una silla grande, con varios cojines suaves que sostenían su cuerpo. Su gota era muy severa, pero no era tal que ni siquiera pudiera comer. Ustedes dos, espero que les guste nuestra comida en Dorne. El príncipe Doran no se puso de pie, pero levantó la mano y les dijo a Clay y Daenerys con una sonrisa. De hecho, debería probar Dorne y agradecer a su alteza por la hospitalidad. Clay llevó a Daenerys a los asientos reservados para ellos. Había más de tres en esta fiesta, ella haría Sandy el hijo mayor del príncipe Doran, Kentin Martell, el mayor. Mujer Ariane Martell. Si Clay recordaba correctamente, debería haber un hijo menor, Tristan. No sabía por qué no apareció, pero no importaba y Clay no preguntó nada. Se trata de un banquete familiar diferente, lo que demuestra la seriedad con la que la familia Martell concede importancia a este banquete. Las velas estaban encendidas y la luz naranja del fuego se balanceaba ligeramente con la brisa del mar. Después de que todos estuvieron sentados, las criadas se fueron. Si se atrevían a escuchar una palabra del resto de la reunión, sería el fin de sus vidas. Al ver que nadie hablaba, el príncipe Daolan tomó la iniciativa y provocó el tema. Él dijo, Clay, perdóneme por no llamarlo su majestad por el momento. Después de todo, esto es un poco repentino y la familia Martell necesita tiempo para adaptarse. Clay asintió inexpresivamente. Sabía a qué se refería el príncipe Daolan, así que respondió, no importa. Creo que llamar a esto no tiene ningún significado práctico. Para ponerlo en perspectiva, Targaryen es a quien quieres apoyar. Después de todo, hemos estado casados antes. Entonces, en el corazón de su Alteza, es mejor para mí desaparecer lo antes posible, ¿verdad? Es una lástima que no tengas la habilidad de controlar dragones, de lo contrario, ya habrías hecho esto, ¿verdad? Las palabras de Clay detuvieron inmediatamente el cálido banquete. Nadie esperaba que las palabras de Clay fueran tan sencillas y revelaran directamente los cálculos internos de la familia Martell. El príncipe Daolan miró los ojos profundos de Clay y suspirió levemente. Sería inútil discutir en este momento. Este joven Mandalay era demasiado sobrio y demasiado dominante. Estas palabras arrancaron directamente la hoja de parra de ambas partes. Te están diciendo claramente que sé lo que piensas y me atrevo a venir, así que no me vuelvas a engañar. Clay, tienes razón, lo pensarías en mi posición. El príncipe Daolan asintió, se reclinó lentamente en la silla y permaneció en silencio. Entendido, Alteza, así que no hice nada. De lo contrario, este lugar habría sido un mar de fuego. Los miembros de la familia Martell tenían muy malas expresiones, pero sorprendentemente nadie se atrevió a refutar las palabras de Clay. Todos vieron a Galesos volando sobre Sunspear City, y no tenían dudas de que una llama de dragón descendería de este lugar. No dejes a nadie con vida. En ese momento, Daenerys hizo un movimiento suave. Su Alteza, creo que usted y su familia nos apoyarán a mi marido y a mí en esta guerra. Después de todo, tenemos un objetivo común, ¿no? Daenerys usó su distintiva voz para contar los términos que Clay había negociado con Oberon en sus propias palabras. Después de hablar, los rostros de los miembros de la familia Martell eran visiblemente guapos. Una sonrisa también apareció en el rostro del príncipe Dolan. Volvió su mirada hacia Clay, que se mostró indiferente, y dijo en tono serio. Si Daenerys lo dice, los Martell estarán detrás de los estandartes de Manderly y los Targaryen. No creas que estos Martell son estúpidos o ingenuos. De hecho, no tienen otra opción. Como lugar con una población más pequeña que el norte entre los Siete Reinos, su potencial de guerra es extremadamente limitado. Incluso si se unen a cualquier partido excepto Clay, ¿qué ganarán? Al unirse al lado de Renly, Renly estará en desacuerdo con la familia Lannister. Dorne no vale tanto dinero, y mucho menos la expansión territorial. La base básica de Renly son Stormlands y Reage. ¿Unirte a Stannis? ¿Qué promete esa roca maloliente? Solo tiene una hija. Si se casa con Dorne, después de que Stannis muera en el futuro, el apellido del Siete Trono de Hierro será Baratheon o Martell. Por lo tanto, seguir a Clay y Daenerys es su mejor opción, pero requiere un paso. Sin embargo, después de escuchar lo que dijo el príncipe Doran, Clay hizo un gesto con la mano, sacudió la cabeza y dijo. En este momento, Dorne solo puede estar detrás del estandarte de Targaryen. La familia Manderly aún no ha pasado a primer plano. Después de que lo hayamos discutido aquí, por favor tenga paciencia por un tiempo, su Alteza. Me iré al norte, regresaré con la familia Manderly y me desarrollaré en silencio hasta que surjan oportunidades en el futuro. Después de todo, como puedes ver, a excepción de mi dragón Galesos, los dragones restantes no han formado una fuerza de combate. Incluso cuando Aegon conquistó los Siete Reinos, mató a un dragón aquí en Dorne. Ahora tenemos cuatro, así que el tiempo está de nuestro lado. Además, el resultado entre los dos hermanos Baratheon y los Lannister aún está indeciso. Ambos son hombres fuertes. Es difícil para nosotros tomar medidas. Entonces, Alteza, en el futuro, Dorneizará la bandera Targaryen, pero debe mantenerse firme para bloquear posibles ataques de los Siete Reinos. En realidad, el plan de Klai no es complicado, porque un plan complicado significa que existen riesgos extremadamente altos en su ejecución. El príncipe Doran estuvo muy de acuerdo con lo que dijo Klai, es decir, el tiempo está de su lado. El dragón creció día a día. En Astapor, las tropas inmaculadas fueron enviadas en grupos. Después de que Klai, el rey del campo de batalla en el norte, regresó, completó la integración del poder de la familia Mandalay y Dorne comenzó a prepararse para la guerra. Cuando la corona cayera al suelo de todas las partes que luchaban por ella en desembarco del rey y estuvieran exhaustos, entonces sería el mejor momento para que Dorne se vengara. Eso no es un problema. La población de Dorne es demasiado pequeña y será difícil luchar, pero no hay problema en defender este lugar. Este es nuestro hogar. El orador fue Kentin Martell, el hijo mayor del príncipe Doran. Después de todo, estaba lleno de sangre. Estaba tan emocionado por las palabras de Klai que se tragó un gran trozo de pastel e inmediatamente se levantó para expresar su posición. Klai le sonrió amablemente y no dijo nada. Según la ley de herencia de Dorne, si el príncipe Doran muriera algún día, la persona que sucedería al príncipe de Dorne no sería su hijo mayor, sino la hija mayor, Ariane, que nunca había hablado. En Martell. Ella es la mayor de todos los hijos del príncipe Doran, por lo que es la verdadera heredera. Esta heredera tiene la apariencia de una típica mujer dormiense. Aunque nunca habló en el banquete y permaneció en silencio, Klai sabía muy bien qué tipo de ambición contenía este cuerpo de sólo cinco pies y dos pulgadas. La situación política actual en Dorne es realmente muy interesante. El príncipe Doran fue torturado por la gota y no podía manejar los asuntos gubernamentales rápidamente, por lo que vivió recluido en los jardines acuáticos. Ariane Martell, como heredera, gobierna nominalmente la situación general en Dorne. Pero, de hecho, la persona que realmente está a cargo de la situación es el príncipe Oberyn de Dorne, a quien Klai dejó en Astapor. Ahora que no está en Dorne, el poder ha regresado al príncipe Doran. Ariane Martell ha sido es sólo una mascota. Originalmente, esta Ariane Martell fue utilizada por la familia Martell para casarse con el príncipe Viserys de la familia Targaryen. Sin embargo, cuando el agua dorada y caliente se vertió sobre su cabeza, las expectativas de Martell se convirtieron en buble. Y cuando pusieron sus ojos en Daenerys, la aparición de Klai frustró sus cálculos. Si fuera cualquier otra persona, la familia Martell tendría que pensar en ello. Sin embargo, un rey dragón masculino con un dragón gigante se ha separado de esta categoría. La existencia de este rey dragón significa infinitas posibilidades en el futuro. Ahora que se pronunciaron las palabras, la atmósfera aburrida del banquete desapareció naturalmente y los invitados y anfitriones comenzaron a disfrutar de la comida cuidadosamente preparada. La dieta de Dorne utiliza muchos chiles, pero Daenerys rara vez los come desde que era niña. Inmediatamente se puso a llorar y miró a Klai con una mirada resentida, pero aún así luchó con valentía. Si sacó la lengua y tomó un plato de frutas. Perdería la compostura si seguía comiendo esta comida. En el banquete, el príncipe Doran le preguntó a Klai en detalle sobre los próximos arreglos. Klai dijo que los cuatro mil inmaculados se quedarían aquí como guardia directa de la reina Daenerys Targaryen. El príncipe Doran entendió lo que quería decir Klai. Estaba planeando no presentarse en absoluto y dejar que Daenerys ocupara su lugar y reclamara el trono en el norte. El príncipe propuso convocar a todos los señores de Dorne para que vinieran a Sunspear y sirvieran a su majestad la reina Daenerys Targaryen, pero había un problema. ¿Qué pasa con los galesos de Klai? Este es el dragón de Klai. Nadie más está calificado para montarlo, ni siquiera Daenerys. Si Klai va al norte, ¿qué pasará con este dragón? Si se lo quita, definitivamente alguien preguntará al respecto. La respuesta de Klai a esto fue. Galesos es un tipo inteligente. ¿Sabe qué hacer? Lo mantendré aquí. Puede ser el respaldo de Sunspear, pero no esperes que escuche tus órdenes. ¿Entonces vas al norte así? El príncipe Doran no entendía muy bien por qué Klai era tan valiente. Las personas que realmente valoran sus vidas suelen ser aquellas que ocupan altas posiciones de poder. Al igual que Klai, mientras aguante unos años y espere hasta que los cuatro dragones se vuelvan efectivos en el combate, ¿estos siete quién es su oponente? El príncipe Daolan entendió que no trajo al dragón con él, pero ir solo así realmente parecía como no tomarse su propia vida en serio. Por supuesto, sin mí como heredero, mi viejo no podrá comer después de mucho tiempo. Klai sonrió. En ese momento, un dorniense con armadura ligera irrumpió en el banquete. Todos, excepto Klai y Daenerys, parecían conocer a esta persona. Después de que el hombre le entregó un pequeño rollo de papel a Ellaria-Sand, que estaba sentada al final, hizo una reverencia al príncipe Doran y se fue apresuradamente. Klai reconoció una nota de ese tamaño, una carta que solo podía ser entregada por un cuervo. Ellaria-Sand abrió la nota y tardó diez segundos en leer el contenido de la carta. La expresión de su bonito rostro cambió ligeramente, se puso de pie directamente, pasó por encima de Kentin y Ariane y le entregó la nota directamente al príncipe Doran. El príncipe tomó la nota con una expresión extraña en su rostro. Después de leerlo, su expresión también se volvió muy extraña. Ante los ojos perplejos de Klai, le entregó la nota que tenía en la mano nuevamente y dijo en voz baja. Su majestad Klai, realmente tiene que regresar al norte. ¿Qué ocurre? Klai frunció el ceño y tomó la nota. Cuando lo miró, quedó atónito. Vio esta frase escrita en él. Guardián del norte, Edward Stark murió en Invernalia. Su hijo Robb Stark afirmó que se trataba de una conspiración de la familia Lannister. Una vez más convocó a todos los vasallos del norte y celebró una reunión en Invernalia. Se hace llamar rey del norte. La familia Tui de Riverlands declara que la familia Tui y todos los nobles de Riverlands juran lealtad al rey del norte, y los ejércitos de las familias de Riverlands lucharán por el rey del norte. Después de ver esta noticia, Klai solo tenía un gran signo de interrogación en mente. Solo había estado ausente unos meses. ¿Qué pasó en el norte? Antes de irse, notó que algo andaba mal con la condición de Ed Stark, pero en ese momento pensó que era una señal de lesión grave. ¿No mejoró todo cuando se separaron? ¿Por qué colgó de repente? Lógicamente hablando, ¿no debería ser más fácil que las heridas se pudran en el cálido sur? ¿Por qué todo está bien en el sur, pero toda la gente del norte se irá pronto? Además, ¿qué está pasando con este rey en el norte? ¿Por qué Robb insistió en que la muerte de Edark fue causada por Lannister? ¿Además, no hay cosechas de alimentos en el norte? Tal vez hayas olvidado el lenguaje del clan sobre el invierno que se acerca, ¿verdad? Esta situación inesperada dejó a Klai sin palabras. Sin mencionar el cierre de la línea mundial, bajo su influencia, Westeros ahora es completamente diferente de lo que fue en la historia. Originalmente pensó que regresaría al norte, entrenaría a su ejército, expandiría su flota, se recuperaría y luego reuniría fuerzas para darle un duro golpe a Stannis. Aprovecharía la oportunidad para capturar Dragonstone, controlar completamente la costa este del Mar Angosto y completar Mandalay. La independencia de la familia. Ahora, la maquinaria de guerra en el norte ha comenzado a rugir nuevamente. La familia Mandalay, que no está nada preparada, solo tiene una opción en este momento, y es seguir desempeñando el papel del buen bebé de la familia Stark. Además, su hermana Wilfield todavía está en manos de la familia Stark. Si quiere ser independiente, tiene que encontrar una manera de recuperarla, lo cual es difícil. Esta vez, las tropas del norte fueron enviadas a Riverlands, y su primera línea estaba dirigida a la familia Lannister. Si lo miras de esta manera, equivale a los Siete Reinos Actuales. Uno por uno, excepto el fondo del valle, todos están al mismo nivel que la familia Lannister. Estado de guerra. Sea cierto o no, Clay se pregunta qué suerte tiene la familia Lannister de tener la última en reír en la Guerra de los Cinco Reyes. ¿Qué tipo de protagonistas son Daenerys y Jon Snow? Lannisters la familia Nest lo es. No digas nada y regresa rápidamente. Mientras estés aquí, ¿quién más se atreverá a competir contigo en este ejército? Clay temía que, en su ausencia, uno de los nobles que lideraba el ejército usara su propio ejército como consumible. Después de todo, excepto él mismo, ¿quién querría ver a la familia Mandalay siendo poderosa y poderosa? Además, esta vez envían tropas, la familia Mandalay no puede seguir la indicación anterior de que son menos de dos mil personas. La familia actual se extiende por dos lugares, con un territorio rico y una gran población. Aunque la integración no se ha completado y la capacidad real para enviar tropas no es nada buena, ¿quién les dijo que ocuparan un área tan grande? Es tu responsabilidad enviar más tropas. Cuando la familia Frey estuvo aquí, pudieron reunir cuatro mil soldados en los mellizos. Incluso si el territorio aceptado por la familia Mandalay fuera menos de la mitad, considerando la fuerza original de la familia, la solicitud para enviar tropas esta vez seguiría siendo esta. Número. ¿Puede el viejo estar de acuerdo? Clay no estaba seguro. Tuvo que regresar al norte inmediatamente. No, primero debería ir a Twin City para encontrarse con el anciano. ¿Cómo arreglar esto era muy importante? Clay nunca ha sido una persona que posponga las cosas. Una vez que tome una decisión, actuará de inmediato. Hasta cierto punto, Daenerys está más segura sólo en Dorne que en Astapor, porque los buenos señores de Slaversvay no entienden el apellido Targaryen, y en la tierra de huesteros el significado representado arriba. Daenerys estará aquí para aceptar a los nobles señores de Dorne, grandes y pequeños, e ir a Sunspear para jurarle lealtad. El príncipe Doran le dijo a Clay que no debería preocuparse de que estos vasallos se negaran. La familia Martell tiene un fuerte control sobre Dorne. Esta es una familia con una historia tan larga como la familia Stark. Algunas cosas potenciales precipitadas por el tiempo entrarán en juego en momentos críticos. Cuando la princesa Elia Martell murió trágicamente a manos de los Lannister, todo Dorne compartió el mismo odio y exigió seguir luchando contra los rebeldes para vengar a la princesa Elia. Pero el príncipe Doran decidió reprimir este odio, porque el poder de Dorne como país no podía resistir a los soldados del norte. El odio puede aumentar la moral, pero la guerra también debe seguir leyes básicas. El desesperado contraste de fuerza hizo que el pueblo Dornien se enterrara este odio en lo más profundo de sus corazones, y echó raíces y brotó. Ahora se ha convertido en un árbol imponente que no se puede ignorar en el corazón. El cuervo enviado por el príncipe Doran desde Sunspear voló a todos los castillos de Dorne. Cuando el nombre de Targaryen apareció en la carta, todos los nobles de Dorne supieron que su príncipe había decidido no volver a contenerse. Entonces, antes de que Clay se fuera, habían llegado las familias más cercanas a Sunspear, la familia Tolan de Sulili y la familia Dard de Lemongrove. Clay ordenó a Galesos que volara por el cielo. La presencia del dragón fue revelada a ambas familias. No era necesario que Clay hiciera el resto. Le dijo a Galesos que volara dos veces sobre Sunspear City si no tenía nada que hacer. No necesitaba explicarle el motivo a Galesos. Después de despedirse finalmente de Daenerys y los miembros de la familia Martella, Clay abordó un parco mercante con la vela más común y rápidamente se dirigió hacia el norte a lo largo de la costa este del estrecho. Decidió navegar hacia el estrecho cerca de Blackwater Bay para evitar la flota de Stannis y luego desembarcar de Crabby al norte de Crab Cloud Península. Si pasaba por alto todo el valle y luego aterrizaba en su propia Biting Bay, sería un desvío. El viaje transcurrió sin contratiempos. Estos marineros le fueron enviados por el Príncipe Doran y todos tenían experiencia en el viento y las olas. Sin embargo, no esperarían a Clay. Regresarían al sur inmediatamente después de enviar a Clay a la costa. No conocían la identidad de Clay. De hecho, nadie en Dorne, excepto los miembros de la familia Martella, sabía que el dueño del dragón azul dorado no era un Targaryen. El viaje transcurrió sin problemas, o extremadamente sin problemas. De hecho, Clay ni siquiera vio algunos barcos. Stannis reunió todos los barcos que pudo movilizar. Los barcos de pesca restantes, frente al barco mercante del tamaño de un acorazado en el que viajaba Clay, eran tan delicados como niñas. No bloquearían el camino de Clay. Después de todo, los perros salvajes tienen el poder de provocar a los tigres. Pero también hay que soportar el precio de la muerte. Clay no ordenó la entrada a Blackwater Bay, a pesar de que no vio un barco de guerra ondeando el ciervo coronado con la corona en llamas. Stannis era ahora su enemigo, aunque el propio enemigo no lo sabía. Después de un largo viaje, Clay finalmente dejó el barco que había estado con él durante mucho tiempo y puso un pie en la tierra de Riverlands. Sin embargo, debido a que estaba acostumbrado a los baches largos, de repente llegó a un terreno estable. Leí, por otra parte, no se adaptó. Después de esforzarse por mantener el equilibrio, Clay no mostró ninguna timidez frente al equipo detrás de él. De hecho, estos miembros de la tripulación no lo conocían, solo sabían que era un invitado distinguido del príncipe Doran, pero nadie sabía cuán caro era este invitado distinguido. Después de dejarlos regresar, Clay montó en un caballo de guerra sacado del barco y caminó hacia el noroeste. El lugar donde aterrizó estaba ubicado al este de la ciudad de Yanshan. La razón por la que no condujo directamente a la ciudad de Yanshan fue simplemente porque no quería causar más problemas. He cooperado con los príncipes de Riverland durante un periodo de tiempo y conocí a mucha gente. Después de todo, la ciudad de Yanshan es parte de Riverland, por lo que es mejor tener cuidado. No es que Clay tenga miedo de encontrarse con la gente del río. No tiene miedo en absoluto. ¿Temería un dragón la mirada directa de una oveja? Pero el problema es que el momento de su regreso es un poco delicado. Pero fue a esos para abrir rutas comerciales para su familia, Daenerys Targaryen acababa de aterrizar en Dorne y el regreso del sur. ¿Cuánto significa esto? Hará que la gente hable. Después de todo, la familia mandará y ya no es la que solía ser. Ahora, todo lo que dicen y hacen está ante la mirada de innumerables personas. No es la voluntad de nadie desear tener problemas. Es simplemente la naturaleza humana. Montando a caballo, Clay llegó al único hotel de Saltworkstown antes del anochecer. Este lugar no era grande y era el feudo de un rico caballero de Riverlands, el caballero Kinky Cox. Si Clay viene aquí con una identidad clara, ahora, el dormitorio principal del pequeño castillo en Saltfarmtown debe ser ordenado para Clay de inmediato, y no habrá lugar para ningún abandono. El general que dirigió los ejércitos del norte y las tierras de los ríos para derrotar a los Lannister, y el joven maestro de la familia Manderly, este estatus no era comparable al de un pequeño caballero como él, al menos en este territorio. Al abrir la puerta del hotel, este momento es un momento animado. Aunque la ciudad de Janshan no es grande, ¿qué pub no está animado? La taberna estaba llena de ruido y pocas personas notaron a Clay. Clay no vestía ropa aristocrática con costuras densas y bordados dorados. Clay parecía un viajero apurado, incluso con barro en la cara. Una vez más, no quería causar problemas. Arrojó un ciervo plateado sobre el mostrador del jefe. Casi tan pronto como cayó la moneda de plata, la gran mano de cabello negro del jefe inmediatamente la sostuvo bajo su palma. Clay es el joven maestro mayor y sus gastos diarios tienen que ver con dragones dorados. Pero, de hecho, para los civiles comunes, el poder adquisitivo de un ciervo plateado es terriblemente alto. En cuanto a los dragones dorados, muchas personas nunca han visto cómo es un dragón dorado en sus vidas. Muestra. Dame una habitación donde nadie te moleste. Además, prepárame algo de comida. Recuerda, haz lo mejor que puedas para conseguirla. Esta cosa será tuya. Clay dijo casualmente que no tenía miedo de que su jefe le jugara una mala pasada. Como cazador de demonios, tenía muchas formas de resolver problemas, ya fuera sangre o no, siempre que quisiera. Está bien, está bien. Gracias por su generosidad, invitado. ¿Le entregarán esta comida en su habitación o cenará en el pasillo? No se preocupe, elegiré un buen asiento para usted y me aseguraré de que nadie lo moleste. Quienes pueden abrir una tienda aquí están más o menos interesados. Aunque Clay tiene polvo, la espada en su cintura es particularmente llamativa y su disparo es un ciervo plateado. Toda esta información le dice al jefe que lo que tiene frente a él es que no se debe jugar con los jóvenes. Comamos aquí. Por cierto, búscame una chica. ¿Cómo podemos comer sin una mujer a nuestro lado? Está bien, está bien, por favor ven por aquí. Y... El jefe llevó a Clay a un asiento al final del pasillo. El llamado asiento tranquilo era en realidad solo una pequeña partición hecha de una valla de madera. En otro sentido, era casi una habitación privada. Después de esperar unos veinte minutos, una mujer alta con poca ropa y un olor barato se acercó a Clay con un plato grande. Con una sola mirada, Clay supo que aquella era la mujer que el jefe había encontrado para él. Y también trajo su propia cena esta noche. Señor, déjeme servirle. Se escuchó una voz ligeramente ronca, Clay señaló la mesa e indicó a la otra parte que dejara el plato. Siéntate. Clay no tenía ningún interés en dejar que las mujeres de allí le sirvieran. Tenía otras razones para ordenar una mujer. Sabiendo que el joven frente a él no era alguien que se dejara influenciar fácilmente, y a la mujer no le importaba, levantó los labios y se sentó obedientemente en la silla frente a Clay. A algunos hombres les gusta el tipo obediente. Aunque no lleva mucho tiempo aquí, ha aprendido mucho. Bajó deliberadamente su escote, que ya era demasiado bajo, para mostrar la mitad de su montículo redondo. Clay lo miró sin dudarlo. MMMM, no está mal. Esta mujer debe tener suficiente nutrición. El tamaño habla por sí solo. Sin embargo, Clay no estaba de humor para ser como los residentes de Salt Farm Town, por lo que no tenía más ideas. Háblame, ¿ha sucedido algo importante en las tierras de los ríos recientemente? Cuando la mujer vio a Clay mirándose el pecho, pensó que había seducido a este joven que parecía tener solo 20 años, así que dijo encantadoramente. ¿Qué pasa? ¿De dónde es usted, señor? No es de la ciudad de Yanchang, ¿verdad? No preguntes por mí, de lo contrario el dinero con el que se suponía que debía recompensarte desaparecerá. Ah, está bien, está bien, señor misterioso, no lo sé, señor, ¿qué quiere saber específicamente? HMMM, escuché que el chico de la familia Stark se ha convertido en rey, y que nosotros, los caballeros de Riverlands, le hemos jurado lealtad. Sí, señor, la orden de reclutamiento de Lord Tully ha llegado, y nuestros Lord Nings de Salt Farm Town también están trayendo tropas para unirse a nosotros. Oh. Por favor, explícate. Como dice el refrán, la boca de un hombre miente, pero la mujer frente a él aún puede sacar información útil siempre que le den dinero. Entonces, todo el ejército de Riverland está ahora cerca de River Room. Eso es lo que escuché de los hombres de la ciudad. Los reyes del sur están peleando en desembarco del rey y no tienen tiempo para preocuparse por lo que sucede en el río. Por lo tanto, Lord Mure ordenó que todos fueran a aguas dulces. Fue. La mujer regordeta está bastante orgullosa. A los hombres les gusta hablar de estas cosas sobre pelear y matar. Ella solo sabe estas cosas por boca de estos hombres. Cuando Clay escuchó la noticia, frunció el ceño. ¿Qué estaba haciendo el río Dios de la Guerra? Tu apellido no es Chang. Por favor no hagas nada. Cuando dejó Riverlands, le pidió específicamente a alguien que se quedara en Arenal. ¿Southgate, no la quieres ahora? Arenal no tiene suficientes tropas. Cualquier ataque desde el sur, siempre que sea rápido, puede golpear a los mellizos de un solo golpe y derribar todos los castillos de la parte oriental de Riverlands. Afortunadamente, las fuerzas de los otros tres reyes ahora están restringidas cerca de Desembarco del Rey. De lo contrario, para Clay, la línea de defensa en las tierras de los ríos es como un hilo negro en su memoria. ¿No es solo para seducir a la gente y destrozarla violentamente? Clay medio creyó las palabras de esta mujer. Clay no creía en una operación tan estúpida. El personal alrededor de Edmure no pudo verlo. La estupidez no puede ser contagiosa. Todo Aguas Dulces estaba lleno de tontos, ¿verdad? Volvamos primero a Twin City. El ejército de la familia Mandalay pertenece al orden de batalla del norte y no está dentro del alcance de reclutamiento de Riverrun City. Clay irá a ver al anciano primero y discutiremos la situación específica más tarde. Si Edmure Tully es realmente tan estúpido, entonces no se puede hacer nada para permitirle liderar el ejército esta vez. Ahora, por alguna razón, Robb Stark se ha puesto el título de Rey del Norte en la cabeza. El trono no es un tigre. En una montaña pueden alojarse un hombre y una mujer. De esta forma, aunque la bandera es para declarar la guerra a la familia Lannister, solo hay un trono, y es imposible esperar que Stannis y Renly reconozcan a Robb Stark como el Rey del Norte sin luchar. Posible. Robb Stark no tiene ambiciones de ascender al trono de hierro. Clay cree absolutamente en esto. Según la comprensión que Clay tiene de Robb Stark, ese niño en realidad quiere proteger su propio lugar en el norte. ¿Quién de ustedes? No me molestes tampoco. Se estima que esta vez se vio obligado a tener prisa y, cuando era joven, definitivamente no pudo rechazar la tentación de la corona, por lo que se convirtió en el Rey del Norte. Está bien convertirse en Rey, pero para Robb Stark, la mejor oportunidad no es ahora. Después de ir al sur para ayudar a la gente a lidiar con los Lannister, los dos hermanos Baratheon pueden confiar en la frontera norte y el río. Dado el enorme tamaño de Hyandi, es mejor obtener el máximo beneficio antes de volverse contra ellos. Sin embargo, Clay no planea decirle esto a Robert. La familia Mandalay está destinada a romper con el sistema del territorio del norte, y este sistema es demasiado poderoso. Mayor será la resistencia que recibirá la familia Mandalay para entonces, lo que no está en consonancia con la decisión de Clay. Los intereses de Rey. Después de todo, su apellido es Mandalay, ¿verdad? Después de escuchar pacientemente a la mujer sacar fríjoles de un tubo de bandú, toda la información sobre Riverlands, Clay asintió. Había terminado de comer de todos modos, y era realmente difícil para ellos esperar que la ciudad les proporcionara comida deliciosa. Fue solo para llenar su estómago. Tendría que continuar hacia el norte mañana, así que se levantó y caminó hacia su habitación en el piso de arriba. No impidió que la mujer que miraba a Clay de un lado a otro lo siguiera, con los ojos brillando intensamente. No tenía la intención de enseñarle todo, pero sería muy extraño rechazarla directamente. Déjame preguntarte, le ordenó un joven de sangre caliente a una mujer de buena figura, pero en lugar de hacer algo serio, preguntó. Noticias tan sin importancia, ¿cómo es posible que esto no haga que la gente sospeche? Ante la mirada arrepentida y celosa de todos los bebedores, la mujer siguió a Clay al interior de la habitación. Nadie escuchó la pared. Los viajeros solitarios que pueden permitirse el lujo de usar una espada suelen ser personajes despiadados. Solo esta gente común que es rica en sabiduría de supervivencia puede hacerlo. No sería estúpido con este tipo de cosas. Tan pronto como entró por la puerta, la mujer cerró la puerta automáticamente. Estaba a punto de mostrarle al misterioso invitado la que pensaba que era la sonrisa más encantadora, cuando vio al joven levantando la mano hacia ella. Mano. Las runas verdes brillaron y la habitación quedó completamente en silencio. Clay utilizó su propia experiencia desarrollando a Daenerys para describir una noche maravillosa para esta mujer, por supuesto, en su sueño. Y. Clay salió de Salt Farm Town temprano a la mañana siguiente. Quería llegar a Twin River City lo antes posible. Su generoso movimiento definitivamente despertaría la codicia de algunas personas codiciosas y sin cerebro. Si salía un poco tarde, es posible que lo miraran fijamente. Clay no tenía miedo de meterse en problemas, pero no tenía tiempo para solucionarlos ahora. Corriendo todo el camino, se dirigió rápidamente hacia el norte por Kings Road, que tiene las mejores condiciones. En el camino, Clay vio muchas tropas. Sin embargo, se trataba de familias pequeñas. Primero deberían haber ido al sur, a la ciudad de Arleroway. Y luego por la carretera del río hacia Aguas Dulces. Después de que amainó la guerra, esta carretera principal del reino recuperó cierta popularidad. Además de los soldados, de vez en cuando se pueden ver viajeros de negocios viajando de un lado a otro. Existe una regla tácita entre los nobles señores de los siete países. Siempre y cuando los suministros que extraigas no sean directamente del enemigo, generalmente ninguna de las partes en conflicto tocará tus bienes. Todo el mundo sabe que los siete reinos son muy grandes. No importa quién gane después de la guerra, al final no serán destrozados. Tendrán que sentarse y seguir comerciando. Si haces todo ahora, no será fácil en el futuro. Después de que Clay pasara aproximadamente por la mitad de las montañas Mingue, ya no vería ejércitos de todos los tamaños, porque a partir de aquí, ya era territorio de la familia Mandalay. Y, cuatro días después, Clay llegó a Twin River City, una ciudad de Twin River donde se reunieron los soldados. El anciano transfirió a algunos guardias de la familia a Twin City, y entre ellos había personas que habían conocido a Clay, lo que le ahorró tiempo a Clay para demostrar su identidad. Rodeado por un grupo de guardias familiares, Clay llegó al castillo en el lado oeste de Twin City. El viejo vive aquí ahora. En cuanto a por qué no vive en el lado oeste, entonces hay que preguntarse por qué Clay fue tan despiadado en ese momento. Toda la torre del señor original había sido quemada desde el medio, y luego la mitad se derrumbó después de algunas lluvias. El viejo hizo que alguien lo mirara y todos dijeron que no había posibilidad de repararlo, así que sería mejor construir uno nuevo. Ahora que Clay, este niño, ha utilizado todos los recursos económicos de la familia para formar el ejército, no queda dinero para hacer esto. Por lo tanto, la torre del señor original se deja aquí a nadie se le permite vivir en los alrededores. Hablaremos de ello algún día cuando colapse. La noticia del regreso de Clay fue como una ráfaga de viento que se extendió por toda Twin River City en un instante. Todos sabían que el joven maestro había ido a esos para abrir nuevas rutas comerciales para su familia, pero ahora se emitió la orden de guerra y todos están en el campo de batalla. Los veteranos de guerra saben muy bien lo importante que puede ser un buen comandante en el campo de batalla. El regreso de Clay les ha dado a ellos, los veteranos que se han reunido, una tranquilidad. En cuanto a los soldados recién reclutados que no sabían lo que estaba pasando antes, los veteranos les informarán sobre la presencia de Lord Clay en el campo de batalla. Logros gloriosos. Chico, ¿llevas varios meses fuera, cómo te va? ¿Está todo hecho? Bajo la mirada de mucha gente, el anciano algo emocionado hizo esta pregunta. Todos pensaron que estaba preguntando sobre la ruta comercial, pero en realidad, solo Clay y el anciano sabían lo que significaba. Bueno, es muy satisfactorio. He traído a los visitantes a huesteros. Cuando esta maldita guerra termine y llegue el momento, nuestra familia mandará y tendrá otro gran desarrollo. Al escuchar las palabras de Clay, todos aplaudieron y elogiaron a Clay por los beneficios que aportó a la familia. Solo el rostro del anciano quedó atónito. La noticia de que Daenerys se convertirá en rey de Dorne aún no ha llegado hasta aquí. Es decir, ¿este tipo trajo al último Targaryen a huesteros? ¿Dónde? La mente del viejo es un desastre, dan es el sonido que se produce por la colisión de ciertos objetos de vidrio. Toneladas, toneladas, toneladas. Este fue el sonido de dos personas levantando el cuello y vertiendo pesadamente, con la garganta rodando. Y, con un suspiro de alivio, Clay dejó su botella de vino medio vacía en la alta torre de Twin City, aún utilizable, miró fijamente el techo de madera de Avedul y finalmente sintió la relajación que no había visto en mucho tiempo. Frente a él, el anciano, Earl Weeman, hacía lo mismo. Cuando Clay dejó Poniente para ir a esos, el anciano en realidad estaba muy preocupado, pero no pudo detener a Clay. Está muy claro que cuando el dragón es controlado por la familia Mandalay, toda la familia solo tiene un camino por recorrer, y es volverse más, más fuerte y más fuerte nuevamente, hasta superar a todos. Este es un camino de un solo sentido, pero no hay posibilidad de regresar, ni siquiera de detenerse y descansar. Afortunadamente, ahora que Clay ha regresado, también le ha brindado la respuesta que más desea escuchar. La familia Targaryen ha concretado un matrimonio de facto con la familia Mandalay, y el problema más preocupante ha quedado perfectamente solucionado. Chico, dímelo con cuidado, tú y la hija del rey loco son realmente, ¿entiendes? El anciano hizo un gesto que todos pudieron entender. Clay entendió lo que quería decir el anciano. En esta época, los matrimonios arreglados entre grandes nobles eran tan comunes que entre diez parejas que se casaban, se consideraba afortunados si dos estaban enamorados el uno del otro. Bajo esta premisa general, el anciano no espera que haya ningún asunto sangriento sobre si tienes que casarte con él o no. Mientras Clay y Daenerys Targaryen completen el paso más crítico, significa que esto sucederá. El matrimonio es válido. Hasta cierto punto, ¿no es el matrimonio solo un paquete que permite a hombres y mujeres hacer cosas legalmente y que la descendencia que producen también tenga intereses legítimos? Todos son hombres y Clay no es un príncipe delicado criado en un palacio. Ha cortado muchas cabezas de Lannister. ¿Cómo esperas que muestre timidez ante tal cosa? Asintiendo sin rodeos, Clay respondió a la pregunta del anciano con mucha calma. Bueno, el sabor de una hija Targaryen es muy bueno. Tsk, parece que me he acostado con muchas mujeres, vamos, tu padre es mucho mejor que tú en este momento. Cuando ese chico tenía tu edad, ya tenía mucho más éxito. No te restringí en este sentido. Fue tu decisión. ¿A quién deberías culpar? El anciano tenía la barba erizada y olía fuertemente a alcohol. En esta época, los matrimonios eran muy tempranos. Aunque Clay estaba lejos del estándar de un hombre sobrante de su edad, en comparación con algunos jóvenes aristocráticos, todavía se le consideraba lento. A primera vista, ni siquiera tenía un contrato matrimonial. La única familia Frey que tenía rumores de matrimonio con el joven maestro de la familia Mandalay fue exterminada personalmente por este joven maestro Clay Manderly. Fue realmente cruel. Sin embargo, a medida que Clay envejece día a día, la fuerza de la familia Mandalay también aumenta día a día. Siempre hay algunas personas tímidas que quieren escalar las ramas altas de la familia Mandalay y competir por el puesto de futura amante de la familia Mandalay. Después de abarcar dos regiones, el tamaño y la experiencia de la familia Mandalay superan con creces el de la familia Conde Promedio. Aunque no puede seguir el ritmo de la familia del duque guardián a cargo de un territorio, no todos pueden abrir esta boca. En el norte, Ead Luiman originalmente planeó enviar allí a su nieta Wilfield. El duque y la duquesa de la familia Stark también estuvieron de acuerdo con su idea. Este fue un precursor de un matrimonio. Por supuesto, el norte tuvo que actuar. Utilice el puesto de duquesa para unir a la cada vez más poderosa familia Mandalay. En este caso, el norte no tiene motivos para volver a casar a su hija con Clay. No es que no quieran, sino que no pueden. Si la hija mayor se casa, los intereses de las dos familias estarán muy vinculados. Esto no se ha hecho en Poniente desde hace miles de años. Los únicos que quedan son los Bolton, quienes originalmente afirmaron ser el Rey Rojo, pero finalmente Stark les despojó de su corona. Desafortunadamente, no existe ningún candidato adecuado para Old Skin. El norte ha desaparecido, por lo que solo queda el sur. Sin embargo, la familia Tully en Riverlands no tiene un candidato adecuado. El propio Edmure Tully no está casado y Lord Oster Tully no es tan viejo como Crotón. No hay nada que podamos hacer con respecto a la hija de Leishian. Todos los nobles restantes de Trey Rivers dijeron que en realidad no estaban calificados para discutir este asunto con la familia Mandalay. No se trataba de matrimonio para otros hijos o hijas de la familia, y no había tantos intereses en juego. Este es el matrimonio del heredero de la familia. En Desembarco del Rey, la cuestión es a quién elegir como reina. Si no te vuelves loco, significa que todos somos civilizados. Originalmente, Westeros era tan grande que siempre habría alguien adecuado para Clay, pero ahora es una época de guerra, y Riverlands y Stormlands están temporalmente unidas. Es imposible casarse con Clay, un norteño. En cuanto a los Lannister, ¿a quién esperas que envíe Tiwain? ¿Qué tipo de matrimonio existe para un marido que tiene las manos manchadas de sangre de Lannister? ¿Mircela? No importa cómo conspirás contra la niña, ella sólo tiene diez años. Según el concepto de Westeros, no es imposible, pero un poder misterioso hace que Clay definitivamente rechace tal cosa. ¿Y por las mujeres restantes, por los dioses, te refieres a hacerse el Lannister? Sería extraño que el regicidio no peleara contigo. Ganar una batalla en el campo de batalla no cuenta. Si robas a tu propia mujer, no seas demasiado despiadado al matar gente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Clay no tiene con quién casarse ahora. Da la casualidad de que también bloquea muchos rumores sobre él. Los nobles no tienen contrato matrimonial después de alcanzar cierta edad, a menos que haya circunstancias inesperadas. Esto debe significar que esta familia tiene grandes planes, sin excepción. Abuelo, ¿cuál es la situación en la familia ahora? Acabo de regresar de Dorne y la información que aprendí es muy complicada y desorganizada. Clay ya no pensaba hablar de mujeres con el anciano. Conocía muy bien la naturaleza de su padre. Si la conversación continuaba, el anciano probablemente tendría que discutir con él la postura y la duración. No es bueno, Clay. Creo que deberías entender que esta guerra no es algo bueno para la familia, incluso si eres un comandante destacado en el campo de batalla. El anciano dejó a un lado su sonrisa ingrata y su tono se volvió serio. De hecho, la situación actual no es buena. Muchas cosas que la familia se estaba preparando para implementar, pero que se estaban implementando, se vieron obligadas a detenerse, se transfirieron suministros y se realizó nuevamente el servicio militar obligatorio. Entiendo, Lored murió en el momento equivocado. Los dioses lo convocaron demasiado pronto. Calculo que toda la frontera norte en realidad no está lista. El invierno se acerca y este último período de alimentación es crucial. Si, a menos que nosotros, como nuestra familia de Mandalay, podamos depender del mar para obtener suministros, las familias del interior deben depender de sus propias reservas de alimentos, y Winterfell no es una excepción. Pero, ¿quién puede impedir que el joven señor lobo vengue a su padre? Clay negó con la cabeza y no respondió. Esto es algo obvio. Ed Stark está muerto. ¿Cómo murió? Una vez más, está bien en el cálido sur, donde las heridas pueden supurar fácilmente, pero de repente no funciona en Winterfell. Es imposible sin una explicación razonable. Vaya, dime, ¿Lored Ard Stark realmente murió a manos de los Lannister? Recuerdo que cuando lo vi en los mellizos, estaba de buen humor. El anciano dijo vacilante que no creía que Robb Stark atacaría a su padre, pero la extraña muerte de Ed Ard Stark le hizo dudar. Clay pensó un rato, se sirvió una copa de vino, tomó dos sorbos y dijo lentamente. No me importa, abuelo, realmente no me importa. De hecho, la situación actual es que Lored Ard Stark está muerto. Murió a manos de Lannister. Solo puede morir a manos de Lannister. Robb Stark ahora se ha puesto la corona del Rey del Norte. A menos que lo repudiemos como rey, el Ard Stark debe morir a manos de los Lannister, y nosotros también. Se deben enviar tropas para vengar al Rey Robb Stark. Un trueno explotó y Clay miró hacia el cielo sombrío. Estaba a punto de llover. Con un largo suspiro, Ard Weyman se llenó un vaso con medio interés. Después de beberlo mucho, tiró la taza y murmuró, es realmente una tontería. Clay comprende el estado de ánimo del anciano. La familia Manderly ha seguido el estandarte Stark durante miles de años. La integridad de Ed Stark es bien conocida en los Siete Reinos, y su fracaso e incluso su muerte tienen un toque de conspiración. Esta es la mayor ironía de su recta vida, lo que más odia y desprecia, pero en realidad lo mata y no hay nada que pueda hacer al respecto. Por cierto, Clay, hay dos cosas que pueden interesarte. ¿Quieres escucharlas? El anciano pareció haber pensado en algo, levantó la cabeza y le dijo a Clay. ¿Estoy interesado? Abuelo, dímelo. ¿Recuerdas que cuando llegaste a Twin River City, alguien tendió una emboscada a nuestro convoy que transportaba materiales medicinales? ¿Recuerda, qué pasó? Después de aceptar Twin River City por un tiempo, descubrí algo interesante. El lugar donde encontraste la escena de la emboscada estaba al lado del feudo de un joven caballero, ¿verdad? Sí, debe haber algo mal con ese tipo, pero no tuve la oportunidad de profundizar en ello más tarde. No es un problema, es un gran problema. Descubrí que no mucho después de que te fuiste, toda la familia de ese tipo, incluida su mansión, fue encendida por un incendio misterioso. Esperando que la familia Frey enviara cuando la gente fue allí, estaba completamente reducido a cenizas y no había nadie con vida. ¿Fallecido? Muerto. Finalmente, lo sacaron de las ruinas y encontraron algo que podría probar su identidad. Clay jugó con la copa de vino y mostró una mirada pensativa. Este pequeño caballero que podría participar en la emboscada murió en el momento equivocado al igual que Ed Stark. Para un pequeño caballero como este, el feudo es en realidad una aldea, y su llamado castillo es probablemente un ático de madera de dos o tres pisos. Es poco probable que esté hecho de piedra, a menos que haya una buena fuente de piedra cerca del feudo. Pero aún así, aunque lo quimen, nadie podrá escapar. A partir de ahora se cortará el linaje a ta pequeña familia desconocida. Hay algo malo en esto en sí mismo. Esto no es quemar algodón. El clima de Riverland en sí es húmedo. Si hay un simple incendio, nadie podrá escapar. No es un entorno completamente cerrado. El humo ha que despertará a la gente inmediatamente. ¿Hay algún seguimiento a este asunto? No más. Todo el lugar fue reducido a cenizas. No hay forma de comprobarlo. Es un pueblo pequeño con un pequeño número de personas. Su castillo aún no está en el pueblo. Está en un lugar separado a cierta distancia fuera del pueblo. Cuando los aldeanos que dormían descubrieron el fuego y se apresuraron con la gente, el fuego ya estaba fuera de control. Tuvimos que esperar a que se apagara el fuego antes de buscar a alguien que lo rescatara de las cenizas. El anciano chasqueó la lengua. Esto demostró claramente que había un problema, pero si lo hacía de manera tan limpia que no se pudiera encontrar ningún problema, entonces no habría ningún problema. Clay, en realidad no entiendo quién tiene la capacidad de hacer tal cosa ante los ojos de la familia Frey. Además, ¿cuál es el propósito? No hay aceite ni agua en ese lugar. He ido a verlo yo mismo. Es muy simple. Alguien no quiere que investiguemos más este asunto. Esto es una advertencia para nosotros. Además, debo decir que la destrucción de los cuerpos y las huellas fue muy hermosa y muy limpia. Cuando Clay dijo esto, su tono era muy tranquilo. Ya entendía los entresijos de este asunto. Andes Frey y yo, que ya habían sido enviados a los Siete Infiernos, conocimos a ese tipo una vez cuando fueron a investigar este asunto juntos. Además, tenían prisa en ese momento y habían arreglado la escena apresuradamente, por lo que debía quedar algo. Defecto. Clay notó que algo andaba mal en ese momento, pero no mostró nada. Era imposible para estas personas saber que él había visto el problema. Entonces, si algo así volviera a suceder, solo había una explicación. No estaban aquí para Clay en absoluto. En otras palabras, el territorio de pequeño caballero al que no tuve tiempo de ir en ese momento realmente podría tener un gran problema, por lo que estas personas estaban tan ansiosas por limpiar los rastros después de que Clay se fue. Saben que Clay definitivamente se enterará de este asunto al final. Incluso si la familia Mandalay no controla a los gemelos, el maestro Clay Mandalay definitivamente podrá descubrir este asunto si así lo desea. Interesante, abuelo, poder hacer esto sin que la familia Fray se dé cuenta no es algo que la gente común pueda hacer. Es decir, este es un pequeño caballero. Si el territorio fuera más grande, no sería lo que es. Es la situación actual. Clay recordó que el anciano le dijo dos cosas interesantes, así que pregunto. Lo sé. Le prestaré atención cuando tenga tiempo. Abuelo, ¿cuál es la segunda cosa interesante que mencionaste? El anciano sabía que Clay quería preguntar. Tar, y definitivamente quería contarle a Clay sobre este asunto, pero este asunto era un poco extraño y todavía no lo había descubierto con claridad. Él dijo. Clay, ¿te acuerdas de este niño, Robb Stark? Oh, ahora deberíamos llamarlo su majestad Robb. Tiene una hermana. Tiene dos hermanas, una mayor y otra menor. ¿Cuál quieres decir? El nombre del más joven es Arya Stark. Lo sé, vi a una niña muy salvaje en Winterfell. Ah, por cierto, recuerdo que desapareció cuando regresamos al norte. ¿La has encontrado ahora? Clay recordó de repente que la familia Stark en realidad tenía un pequeño lobo salvaje deambulando afuera. Al pensar en esto, Clay de repente pensó en el tipo llamado Hakengar. De ninguna manera y aún no se ha encontrado. Lo que quiero decirles es esto. Cuando nuestra gente se apoderó de la tierra de la familia Frey, llegaron a una pequeña aldea en el sur. Los pequeños nobles locales nos dijeron que en su tierra, desenterrar algunos de los cuerpos enterrados. Estos cadáveres fueron enterrados descuidadamente. Cuando los granjeros fueron a trabajar al campo, los desenterraron debido al hedor. Estas personas llevaban armaduras de nuestro ejército del norte. Para ser precisos, eran armaduras de lobo u arugo. En cuanto a esa ubicación, Robb nunca pasó por allí cuando fue al sur. Clay entendió lo que quería decir el anciano y soltó. ¿Quieres decir que esos son los guardias personales que siguieron a Ed Stark hasta desembarco del rey? El viejo asintió. La velocidad de pensamiento de su nieto siempre lo satisfizo. Sí, más tarde me comuniqué con los miembros de los guardias que se estaban recuperando en Twin City y escaparon de Kings Landing City. Según algunas características, reconocieron las identidades de esas personas. Además, algunos de ellos estaban muy seguros de que había algunos de ellos responsables de la separación. El que protege a Arya Stark. Clay quedó atónito por un momento, y luego sus cejas oscuras se fruncieron instantáneamente. Como comandante en jefe de un gran ejército a cargo de un campo de batalla en ese momento, conocía muy bien los arreglos del ejército del norte en ese momento. Se puede decir que el lugar donde se encontraron los huesos estaba bastante alejado del campo de batalla principal. En ese momento, todos juzgaron que Arya Stark y sus guardias debían haber cruzado el campo de batalla y caminar hacia el norte. Parece ser cierto ahora. Pero aquí viene el problema. En ese momento, todos los ejércitos estaban más al sur. El propósito del enfrentamiento entre los dos bandos era obligar al otro bando a retirarse. ¿Cómo podrían morir en esta posición estas personas que habían huido del campo de batalla principal? ¿Lo hicieron los lugareños? Lo pensé al principio, pero luego miré la fuerza de los pequeños caballeros. A juzgar por su apariencia descuidada, estoy seguro de que no son capaces de matar a esos guerreros del norte que han experimentado cientos de batallas. Además, después de matar a alguien, ¿por qué no robar la armadura? De lo contrario, ¿qué motivo tendrían para matar? Clay entendió lo que quería decir el anciano, lo que significaba que definitivamente no lo hicieron estas personas, por lo que la siguiente pregunta lo golpeó directamente en la cara. ¿Quién hizo esto? Además, ¿dónde está Arya Stark? No creas que una niña pequeña no es importante. Aunque es pequeña y la herencia no tiene nada que ver con ella, su presencia en ocasiones puede resultar muy útil. En mi memoria, este fue el caso después de que Roe Ose Bolton se hiciera cargo de Winterfell. Seco. Ni un Stark, ni un Lannister, ¿quién podría ser? Clay de repente se dio cuenta de que parecía haber pasado por alto a una persona muy clave y un área que siempre había tenido un sentido de existencia muy bajo, pero que en realidad era muy poderosa. ¿Qué has estado haciendo en el valle durante este tiempo? En este lugar, si se eliminan todas las respuestas incorrectas, no importa cuán irrazonables sean las respuestas restantes, son las únicas respuestas correctas. Abuelo, sospecho que Arya Stark probablemente esté ahora en manos de la gente del valle. Clay se tocó la barbilla y miró a su padre. El anciano no se sorprendió al oír esto. Él también tenía sospechas, pero nunca entendió por qué. Aunque la ciudad de Hyrie controlada por Lisa Tully ahora está cerrada a la puerta de sangre, sigue siendo un matrimonio de suegros, por lo que no hay razón para atacar a una niña como Arya Stark. Por lo tanto, el anciano siempre ha dudado de que haya sido Woody quien hizo esto, porque no puede entender la lógica detrás de esto en absoluto, pero Clay sabe muy bien que hay una persona que puede hacer esto. Hay que decir que ese tipo lo engañó en Winterfell y no ha aparecido ante los ojos de Clay desde entonces. Ahora que está bien, probablemente él sea quien causó este incidente. Ya sea Sansa o Arya, su objetivo final está claro para Clay. La frase el caos es una escalera expresa el verdadero objetivo en su corazón. Clay pensó en la quema del pequeño caballero que acabamos de mencionar. Tenía la sensación de que estas cosas eran inseparables de la gente del valle. Si este fuera realmente el caso, significaría que el hombre detrás de escena tenía control sobre el valle. Más fuerte de lo que pensaba. Esta no es una buena noticia. El valle está cerrado a Clay y a todo el norte. Nadie sabe qué van a hacer. Clay no podía mencionarle directamente el nombre de alguien al anciano, porque la lógica aquí era confusa. Hubo algunas cosas. Como testigo, Clay ciertamente sabía que este tipo iba a causar problemas, pero el anciano no podía entender a Clay. ¿Por qué sospechas tanto? Abuelo, estoy seguro de que este asunto debe haberlo hecho gente del valle. Después de que se brinden Tully abandonar a Bloodgate, no podremos obtener información sobre las personas que entran y salen de Bloodgate. Y en este lugar, hay aquellos que son capaces de hacer estas cosas deben ser tropas de élite establecidas, y no hay nadie más que vaya ahí. Sí, lo entiendo, pero no entiendo, ¿qué están haciendo estas personas? ¿Qué está haciendo Lisa Tully? Clay lo entendió, pero no iba a explicarle al anciano que es una mujer con mentalidad amorosa. Respondió. Abuelo, no nos importa por qué esas personas hacen lo que hacen. Hay demasiadas personas con cerebros anormales en este mundo. Si tenemos que entender la lógica detrás del comportamiento de todos, estaremos exhaustos. En este caso, entonces haremos algo. Dejaremos clara nuestra posición en este asunto. ¿Posicionamiento? ¿Qué quieres decir? El anciano probó la palabra y no entendió muy bien a qué se refería su nieto al decirle esto. Abuelo, no consideremos los intereses del norte ahora. Solo consideramos los intereses de la familia Mandalay. Esta gente del valle no ha secuestrado a Vera ni a Willfield. Si quieren secuestrarlos, déjenlos ir. Este es el problema de Stark, no nuestro. Clay entendió muy bien que si no fuera por su propia existencia, la familia Mandalay, bajo el liderazgo del anciano, habría sido leal a Cérrima a la familia Stark. Incluso si Winterfell se perdiera y los miembros de la familia se dispersaran, el anciano había estado planeando dejar que la familia Stark se separara. La familia Tucker regresa a Winterfell. Por lo tanto, el anciano ahora tiene la costumbre subconsciente de pensar que si algo sale mal en el norte, está estrechamente relacionado con la familia Mandalay. Esto está mal. Dado que la puñalada final por la espalda es inevitable, es mejor prepararse con anticipación ahora. Abuelos y nietos charlaron durante mucho tiempo, desde Clyde Dragon hasta Essos, encontrando a Daenerys, luego llegando a la cooperación, completando el matrimonio familiar, luego capturando a Stapor, tomando el control de los Inmaculados, y luego de Irón Benke y Dornelanding. Para otros nobles, este es el momento en el que están llenos de energía y trabajan duro para practicar sus habilidades de equitación, pero Clay no tiene ninguna posibilidad de disfrutar la vida. Quiere luchar por un futuro para él y su familia. El anciano le dijo a Clay que la familia ahora ha reunido a más de 2.000 soldados en Twin City, pero que no son de élite y solo se puede decir que su nivel de entrenamiento es promedio. Esto es normal. Después de todo, una gran parte de estos soldados son los soldados originales de Frey, pero después de ser examinados y golpeados por el anciano, se volvieron leales a los nuevos amos, la familia Mandalay. La familia Frey original en realidad prefería la teoría de la carga marina masiva. Una familia puede formar un ejército de 4.000 personas. Si esperan adoptar la ruta de los soldados de élite, el coste será altísimo. A partir de esta situación, el anciano reclutó a 2.000 personas. No quería niños ni ancianos, sino jóvenes y personas de mediana edad. Luego, igualó algunos equipos de infantería del arsenal de la familia Mandalay, más el inventario del almacén original de la familia Frey, y finalmente es para completar la armadura completa de estas personas. El tipo original de soldado que sostenía un escudo de madera y una lanza era en realidad de poca utilidad en el campo de batalla. Clay era el comandante de la caballería, lo que le dio la oportunidad de liderar la infantería. También prefería un pequeño número de élites con mayor calidad general. Legión. En cuanto a completar la fila, hay tantos nobles en el norte y las tierras de los ríos, y siempre hay suficientes personas diversas que pueden atraerlos. El ejército de la familia Mandalay debe ser la fuerza principal y no puede hacer este tipo de cosas. El ejército de la familia Mandalay está esperando en los mellizos, esperando que el ejército del rey Robb Stark se mueva hacia el sur y luego se una al ejército del norte. Aunque esta parte teóricamente pertenece a Riverlands, ahora debido a Mandalay, la línea entre la familia y el norte se ha desdibujado. Abuelo, esta vez debería poder tomar el control de parte del ejército, pero si Robb Stark ya no divide las tropas, entonces tengo que escucharlo. Después de todo, él lleva la corona, ¿no? Entiendo, ¿qué pasa con el lado de Witteabor? ¿Quieres continuar con tus arreglos anteriores? Continúa, debemos tener una flota grande. Les daré un gran uso más adelante. Abuelo, el lenguaje de nuestro clan es mar embravecido y olas embravecidas. No ignores el poder del mar. Está bien, siempre que tengas una idea, eso es todo. Primero ve a Witteabor. Le ordené a tu tío Willis que prepare el ejército para ti. Esta vez es todo caballería, dos mil personas, todo para ti. Para que luego te resulte más fácil. Bueno, Robb Stark no me lo pondrá difícil ahora. La venganza es lo primero en todo el norte y Riverlands en este momento, así que no se atreven a tocarme. Y, todo lo que hay que decir ya está dicho y el resto son otras cosas. Tanto Clay como el anciano entienden que esta puede ser la última batalla que la familia Manderly librará por la familia Stark, que les ha sido leal durante casi mil años. Temprano a la mañana siguiente, Clay tomó un pequeño equipo de guardias y se dirigió directamente al puerto renovado por la familia Bitingvai. Después de que Bitingvai se convirtiera en el mar interior de la familia, el puerto que conectaba los dos lugares ya contaba con las costumbres de la familia. Flota de guarnición. Cuando Clay cruzó Bithby y llegó a Witteabor, las órdenes del rey Robb Stark también llegaron a Witteabor. El significado de la carta es muy simple. Apresúrate. Clay Manderly llega primero a Winterfell. Podemos esperar hasta ir al sur para hablar del ejército. No había forma de rechazar esto, ya que Clay no fue completamente reservado cuando se fue. Parece que también hay ojos en los gemelos que organizan Invernalia aquí. Es posible que Robb Stark no necesariamente haya arreglado este asunto, pero la aparición de esta carta significa que aceptó la existencia de este tipo de cosas. Entonces, Clay, que solo bebió un poco de agua y ni siquiera sintió que su trasero estaba caliente, solo pudo continuar avanzando hacia Winterfell sin poder hacer nada. La última vez que vino a Invernalia, era simplemente un heredero desconocido de Puerto Blanco en los Siete Reinos, pero ahora todos en Invernalia sabían para qué llamaba a Clay Manderly. Esta batalla obviamente está dirigida a los Lannister en Desembarco del Rey, pero los Lannister permanecen en Desembarco del Rey. Si los norteños quieren venganza, tendrán que acabar con Desembarco del Rey, pero no es fácil. Además, cuando Desembarco del Rey fue derrotado, ¿cómo pudiste dejar que Renly y Stannis se quedarán mirando? Originalmente, antes de que Robb Stark tomara la corona, todavía había lugar para giros y vueltas en este asunto. Les dijo directamente a Renly y Stannis que yo sería vasallo de quien se uniera a mí para derrotar a Desembarco del Rey y matar al León. Eso es todo. Pero ahora, esta posibilidad ha sido cerrada por el propio Robb Stark. Como resultado, los enemigos en esta batalla han cambiado de uno a teóricamente tres. Los norteños pueden volver a casa y vivir sus propias vidas, pero ni Lin y Stannis podrían tolerar la independencia del norte y las tierras de los ríos del territorio de los Siete Reinos. Al menos, si esto se acuerda, mire la ubicación entre Arenal y King's Landing. Si hay otra guerra en el futuro, mientras haya una caballería de élite estacionada en Arenal, los dos galoparán con todas sus fuerzas día y noche, sin escatimar esfuerzos. En este caso, puedes correr directamente a King's Landing City. Además, la independencia de Riverlands y el norte significa que el transporte terrestre entre Vale y King's Landing está cortado. Pero, ¿se puede esperar que Vale siga siendo leal al trono de hierro? La familia Baratheon no tiene dragones y no puede volar a través de Bloodgate. Por lo tanto, a menos que llegue a un estado extremo, es imposible que suceda este tipo de cosas, y Robb Stark, que ha integrado el norte y Riverlands, tiene una fuerza militar que puede competir con los tres partidos. Entonces la pregunta volverá. ¿Por qué Stark debería quitarle la corona a Baratheon y jurar lealtad al trono de hierro? La solución final es tener que luchar, y el que sea más duro será el que manda. Este es el resultado más intuitivo del linaje poco convincente. El reclamo no tiene nada que ver con la autoridad legal. Lo que se lucha en el campo de batalla es verdad. En los últimos 200 años del gobierno de Targaryen, nunca ha sucedido nada parecido, porque Targaryen está a la altura del trono. Este concepto se ha convertido en una regla general en los Siete Reinos. Quien puede sentarse en el trono solo puede ser un Targaryen. Otros son considerados rebeldes. Sigue siendo la misma ruta, diríjase hacia el norte por el río Witteknife y luego hasta King's Road. Después de pasar Severn City, ingrese a la ciudad por la puerta este de Winterfell. Cuando el polvoriento Clay se bajó del caballo, fue recibido por su viejo conocido Sir Roderick. El entrenador en jefe de Winterfell parecía mucho mayor, pero su espalda todavía estaba recta. Gracias a los dioses, Clay, finalmente estás aquí. ¿Por qué fuiste a esos en este momento? No sabes lo enojado que estaba su majestad Robb cuando escuchó la noticia. Esto no tiene nada que ver conmigo, señor. No sabía que los dioses guiarían a Loret para que nos dejara en este momento. Pensé que la guerra había terminado, pero quién sabía, acababa de comenzar. Invernalia estaba mucho más fría que la última vez. Cuando vino la última vez, su aliento todavía era blanco, pero ahora, Clay de repente se dio cuenta de esto. Se acerca el invierno y esta vez no se trata solo de palabras vacías. Esta frase que la familia Stark ha estado cantando durante miles de años ha influido. Los soldados de servicio de la familia Stark reconocieron la figura que caminaba hacia ellos. Inmediatamente levantaron los brazos, saludaron a Clay y dijeron en voz alta. Lord Clay, Winterfell, le da la bienvenida. Su majestad Robert y todos los adultos están en el pasillo, esperándolo. ¿Están todos aquí, todos? Sí, están todos aquí. Los soldados abrieron la pesada puerta de roble. A medida que el panel de la puerta se abrió lentamente, el ruido llegó a los oídos de Clay cada vez con mayor claridad. Era así en cada reunión sin importar dónde fuera, pero Clay no lo había sentido en mucho tiempo. Llegar. El ruidoso aire acondicionado fluía desde la espalda de Clay, junto con la pálida luz del sol, hacia el oscuro pasillo bajo la luz de las velas. Esta repentina luz y escalofrío hizo que todos miraran hacia arriba, y cuando reconocieron quién era la persona, el ruido original desapareció. Se quedaron mirando al joven que entró lentamente, sin decirle una palabra. Decir. Caminando hacia el centro del salón, Clay miró la escena del banquete. Largas mesas estaban rodeadas y llenas de comida horneada. Las personas sentadas a ambos lados eran rostros familiares de Clay. Todas las cabezas del norte estaban reunidas. Reunirse. Bajo la mirada de todos, Clay miró al rey Robb Stark que estaba frente a él, completamente despojado de su infantilismo y con una barba poblada. Abrió los brazos y se rió. Todos, yo, Clay Manderly, he vuelto. ¿Por qué no soy bienvenido en Winterfell? La escena estuvo completamente en silencio por un momento, luego estalló en carcajadas y el rostro tenso de Robb Stark se relajó. Como dijo Clay, no hay forma de que Winterfell no le dé la bienvenida a Clay Manderly. Vamos, Clay, siéntete aquí. Robb Stark señaló un asiento a su lado y Clay se acercó con una sonrisa. Se dio cuenta de que su hermana Wilfield estaba del otro lado. Al ver a Clay sentarse, la atmósfera en la escena instantáneamente se volvió animada nuevamente. Muchos de los conocidos de Clay del Sur vinieron a beber con Clay. Clay también aceptó a todos los asistentes. Así se saludan los hombres del norte. Hace tiempo que está acostumbrado. Después de mirar a Robb Stark, Clay sintió que este tipo había cambiado bastante. La última vez que lo vio, sería más apropiado decir que era un hombre joven. Pero ahora, aunque su edad solo ha aumentado un poco, toda su personalidad ha cambiado. El temperamento ha cambiado. La guerra que avanzaba hacia el sur y la tremenda presión tras la muerte de su padre hicieron que el ex Robb Stark desapareciera. Sentado junto a Clay ahora está el rey del norte. ¿Debería llamarlo, su majestad Robert? Clay le preguntó a Robb con una sonrisa. Este último pareció un poco antinatural cuando escuchó esta frase. A diferencia de otros, Clay sabía mucho sobre él y la relación entre ambos era muy buena. Ahora su estado ha mejorado, pero sintió que era genial que Clay lo llamara así. No, por el bien de esta corona rota, está bien decir lo que quieres decir. «Haz lo que quieras en privado, no te preocupes». Robb Stark movió las comisuras de los labios y luego le entregó a Clay un vaso lleno de cerveza. «¿Sabes? Estoy hablando de negocios en esos. Se acerca el invierno. Si podemos comprar alimentos con éxito en esos, la presión sobre los alimentos en el invierno será mucho menor. Es bueno para ti. Acabas de devolverme la llamada. No hay nada que pueda hacer. Mi padre se fue demasiado de repente. El maestro Lewin dijo que era culpa de los Lannister. Me empujaron a esta posición. Esta venganza debe ser vengada. No hay manera». El rostro de Robb Stark estaba un poco triste. De hecho, sabía que no era apropiado iniciar una guerra ahora, pero la tendencia general lo obligaba a seguir adelante. «¿Cómo va la cosecha de cereales? He estado yendo y viniendo durante varios meses, así que ya casi debería estar terminada, ¿verdad? No está mal, pero todavía queda una pequeña parte que no se ha cosechado. Parecen ser varios meses, pero el tiempo real que les queda a los soldados en realidad no es mucho tiempo. Mucha comida está podrida, por desgracia. No hay manera. Busquemos una manera más tarde. Mientras no haya problemas con la familia de tu tío y la comida de Riverlands pueda ser transportada hasta nosotros, no deberíamos poder morir de hambre para algunas personas. Para la mayoría, la vida será un poco más dura. Eso espero, pero ahora tenemos que ir al sur primero. Solo si ganamos la batalla podremos garantizar la estabilidad de Riverlands. No tienen una barrera natural en el Golfo de Kailin. No hay peligro que defender ese lugar en las cuatro batallas. Al escuchar esto, Klai pensó en la situación actual en Riverlands. Él sonrió impotente y recordó. Robert, primero fui de los mellizos a Witteabor y luego a Winterfell. Déjame recordarte que tu tío Edmure Tulli transfirió toda la guarnición de Arenal, diciendo que necesitamos reorganizar Riverrun City ahora. ¿Qué? ¿No es esto estúpido? Rob Star quedó atónito. Su padre, que murió con él, tenía poca capacidad política, pero aún tenía mucho talento militar. Inmediatamente se dio cuenta de lo estúpida que era la operación de Edmure Tulli. ¿Estás seguro? ¿Nadie de Lord Oster Tulli o de los otros nobles de Trey Rivers tiene alguna opinión? Estoy seguro de haber consultado con alguien. Además, calculo que Duke Oster se encuentra en una situación muy mala ahora, y Edmure se ha apoderado por completo del poder de Riverrun. Mi tío no sabe pelear en absoluto. Ven aquí. Envía a ser Rodrik. Rob Star gritó enojado. Los soldados que escucharon la orden del rey inmediatamente corrieron. Los nobles que no sabían lo que estaba pasando también miraron. Rob no tuvo tiempo de taparse y ordenó directamente. Olvídalo, no hay necesidad de dejarlo venir. Dile que vaya inmediatamente con el maestro Lewin y pídele que envíe al cuervo para decirle a Riverrun que envíe gente inmediatamente a reguarnecer a Renal. Una vez que ese lugar esté ocupado por otros, lo hará. Cuesta cinco o seis dólares. Puedes recuperarlo al doble del precio, vete rápido. El soldado estuvo de acuerdo e inmediatamente se dio la vuelta y se fue. La razón por la que llamó a Rodrik muchas veces fue porque ahora que Rob Star que es el rey, los soldados no pueden transmitir muchas cosas. Rodrik, el entrenador en jefe de Winterfell, Lick es ahora el capitán de la guardia del palacio del rey en el norte. Después de escuchar las instrucciones de Rob Star, los nobles que estaban cerca también entendieron lo que estaba pasando y todos maldijeron a Edmure por su estúpida operación. Esto es el norte y es una vergüenza pensar que los sureños son inferiores a los del norte. Es tradicional. Clyde, todos nos estábamos preparando para ir al sur. Los ejércitos de cada familia han estado estacionados fuera de Winterfell. Se irán en los próximos dos días. ¿Quién iba a saber que había noticias de que habías regresado a Wittearbor, así que estoy esperando aquí? Tú. Clyde asintió. No preguntó de dónde venía la noticia. Fue aburrido. Obligar a Rob Star que decirlo no sería bueno para nadie en este momento. Bueno, pero Rob, tengo que hacerte una pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu viaje al sur esta vez? Tienes que dejármelo claro. El tono de Clyde era bastante serio. Tenía que entender lo que Rob Star que iba a hacer para poder ajustar sus acciones posteriores y las de Daenerys en función de esto. Después de todo, tenía que estar en el ejército todo el tiempo y no tenía ningún dragón que viniera. Con una distancia tan grande, todavía es difícil para las dos partes conectarse. Solo pueden garantizar que no haya errores en la dirección general. Ahora lo más importante es retrasar el tiempo. No hace falta decir que, por supuesto, es para vengar a mi padre. Rob Star dijo que era algo natural y Clyde se quedó sin palabras cuando lo escuchó. Rob, fue el Lannister quien mató a Loredard, ¿verdad? Sí, la evidencia es concluyente. Entonces, ¿dónde vas a vengarte? ¿Desembarco del Rey? ¿Casterly Rock? Ve primero a Desembarco del Rey. El viejo león y la reina Cersei y están en Desembarco del Rey. Ah, mi señor Rob, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo puedes ir a Desembarco del Rey y luchar así? Renly también está rodeando Desembarco del Rey ahora. ¿Vas a pelear con él? No lo olvides, no eres el norte. Ahora Duque de Hinn, eres el rey del norte. Clyde estaba indefenso. Tenía que pelear esta batalla, pero no podía ser tan imprudente, ¿verdad? ¿Realmente cobras con alguien más? Rob, nadie te mencionó esto. Sí, Loroose Bolton tuvo una pelea con el Gran Hon. El Gran Hon quería ir a Desembarco del Rey. El problema de Renly se abordará más tarde. Loroose Bolton quiso decir que deberíamos ir a Desembarco del Rey primero. Janshen, atrapa al pequeño. León otra vez. Entendido, Clyde entendió por qué Rob dijo esto. En su opinión, la venganza es la primera prioridad y todo lo demás debe quedar al margen. Si va a Occidente, se convertirá en un robo en lugar de una venganza, porque la ciudad capital está en Desembarco del Rey. Bueno, no hay nada más que decir ahora, y no sé cómo se sentirían los Lannisters si supieran que otras 30.000 personas vendrían a matarlos. No es de extrañar que Clyde volviera a tomar el control de todas las fuerzas de caballería del norte sin ninguna oposición. La victoria la última vez fue limpia y ordenada, por lo que asumir el poder militar esta vez será mucho más sencillo. Aunque algunas familias ya están preocupadas de que la familia Mandalay sea demasiado poderosa, y con Clyde, un general del campo de batalla que tiene poder militar, puede haber algunas situaciones inesperadas en el futuro. Pero para la mayoría de los nobles, primero deben asegurarse de que la mayoría de las tropas que eliminan puedan regresar con vida. Los intereses de la familia son lo primero, y la lealtad a la familia Stark debe verse comprometida por los intereses de la familia la mayor parte del tiempo. La población del territorio del norte es escasa. Si decenas de miles de personas murieran o resultaran heridas en una batalla, se consideraría una pérdida devastadora para todo el territorio del norte. Debes saber que se trata de trabajadores fuertes que desempeñan un papel insustituible en el proceso de producción de esta época. Si todas las tropas traídas por un pequeño noble fueran derrotadas, no sólo sería un problema de pensiones para estas personas, sino que también significaría que la fuerza de este territorio en todos los aspectos se vería severamente reducida. Los impuestos, los asuntos públicos, la seguridad, el potencial bélico, etc., todos deben contar con el apoyo de hombres maduros. Si no hay suficientes hombres, en esta era, es imposible siquiera pensar en ello. Por lo tanto, no les importa tu familia Mandalay, siempre que Clay Mandalay pueda llevar a sus soldados a derrotar a todos los oponentes y traer de regreso a la mayoría de sus soldados, es mejor llevar una carga completa de soldados como la última vez. Lleno de botín. Un comandante así es con lo que sueñan todos los soldados. Bajo esta premisa general, la posición de Clay como comandante de la caballería es inquebrantable. Cualquiera que se atreva a oponerse tendrá problemas con todos. Esta guerra tiene dos bendiciones. La primera es la guerra de venganza de la familia Stark. Es más justo que la última vez. La última vez, al menos todavía estaban discutiendo sobre si de Stark era traición. Esta vez no existe tal cosa. Este problema no existe. Además, este es Robb Stark una vez más llevando la corona de rey del norte cientos de años después. Tiene un significado diferente para todo el norte. Como todo oesteros, avanza de la mano de Dorne. Como cuna de dos separatismos importantes, la búsqueda de independencia del norte siempre ha existido objetivamente. Para Robb Stark, si se gana esta batalla, los sureños no tendrán poder para interferir en la independencia del norte. Los norteños se rendirán a la familia Targaryen, propietaria del dragón, e ignorarán los peligros naturales del foso de Kailin. ¿Quiénes son los Baratheons? Aún faltaban dos días para Baat. Clay, que estaba inspeccionando el campamento en las afueras de la ciudad, fue detenido repentinamente por soldados de Winterfell a caballo. Clay no entendía lo que estaba pasando. El conde de The Podcastle que lo seguía directamente frunció el ceño y preguntó. ¿Cuál es el problema? Dímelo rápido. Su excelencia todavía tiene que patrullar el campamento y el equipo de los soldados debe ser revisado cuidadosamente. Lord Clay, Sir Rodrik envió un mensaje del que su majestad quiere que regrese a la ciudad ahora, diciendo que alguien de la Gran Muralla vendrá. ¿Lo cree? ¿La Gran Muralla? Está bien, lo entiendo. Ahora regrese y dígale a Sir Rodrik que regresaré a la ciudad tan pronto como termine de arreglar los asuntos. Clay asintió y agitó la mano para dejar que el soldado de la familia Stark, que vestía una bata de lobo u argo, se fuera. Harold Glovers mostró un poco extraño y dijo dubitativo. ¿La gente viene de la Gran Muralla y la Guardia de la Noche viene hacia nosotros? ¿Podría ser que el hermano de Lord Eddard, Benjen, haya regresado? Además, incluso si Benjen regresa, es un asunto de la familia Stark. ¿Con Lord Clay, cuál es la relación? Lo que dijo Harold Glover era exactamente lo que Clay quería saber, pero no podía hablar más de ello. Solo pudo decir. No lo sé, echemos un vistazo primero. De esta manera, luego podrás patrullar el campamento y hacer estadísticas sobre el equipo de los soldados. Tengo que saber cuál es la situación de los soldados bajo mis manos. El general no conoce a los soldados en el campo de batalla, pero tiene que enviar a los cuestionables. Después de que Clay terminó de explicarle a Harold Glover, esta vez el conde de Deepuodmote todavía estaba recibiendo órdenes de Clay. Después de todo, era un viejo conocido de la última guerra. Después de confirmar que no pasaba nada, Clay tiró de las riendas de su caballo y cabalgó hacia Invernalia. De repente se dio cuenta de que además del valle, también había pasado por alto un lugar más crítico. Y, cuando Clay entró al salón principal de Winterfell, vio a dos personas, un anciano y un joven. No reconoció al anciano, pero aún recordaba el rostro delgado del joven. ¿John? ¿Por qué has vuelto? Clay estaba muy sorprendido. ¿Por qué el viento avivado por su pequeña mariposa también sopló hacia la aislada gran muralla? ¿No debería John permanecer en el muro hasta el fin de los tiempos? ¿Qué ocurre? Clay, estoy, encantado de verte de nuevo. Escuché de Rob sobre tu historial cuando fuiste al sur la última vez. Realmente te admiro. El tono de John Snow era bastante serio, pero obviamente era un joven que quería mostrar su madurez y estabilidad y lo hacía deliberadamente. En la impresión de Clay, John no hablaba así. Está bien, está bien, hace mucho frío en la gran muralla. ¿Se te ha congelado la lengua, John? No puedes hablar bien, ¿verdad? Clay caminó hacia él con una sonrisa y luego miró a las otras dos personas en la habitación, el anciano y Robb Stark sentado frente a la chimenea. Clay acercó una silla y se sentó, se quitó los guantes, miró a Robb Stark, que estaba sentado en el asiento principal con una cara no tan atractiva, y preguntó directamente. Robb, ¿qué pasa con que me devuelvas la llamada? Robb abrió las palmas de las manos juntas, señaló al anciano de cabello gris junto a John, que vestía ropa oscura de guardia nocturna, y dijo. Clay, déjame presentarte. Este es Geo Mormont, el comandante en jefe número 997 de la Guardia de la Noche. Él trajo a John aquí. ¿Geo Mormont? ¿No es este el señor Shion? Dios mío, ¿por qué él, el comandante, vino con él? ¿Qué pasó con la gran muralla? En la impresión de Clay, contando el tiempo, no pasará mucho tiempo antes de que este respetado comandante en jefe de la Guardia Nocturna sea apuñalado por la espalda con éxito por sus subordinados y finalmente muera fuera de la gran muralla. Pero ahora parece que las cosas van mal. Cambió. Hola, comandante en jefe, no soy un Stark. No puedo volver a recibir a los hermanos de la Guardia Nocturna en nombre a T. Castillo. Sin embargo, Witte aborda la bienvenida a las visitas de la Guardia Nocturna en cualquier momento. Si se necesitan soldados, yo me pondré en contacto con mi tío Willis y le pediré que despeje la mazmorra en Convegan. En el norte, el trato a los vigilantes nocturnos es mucho mejor que en el sur. Se puede decir que el trato a los guardianes nocturnos vestidos de negro que caminan por la tierra al sur del cuello no es muy diferente al de los cazadores de demonios en otro mundo. Miedo, desprecio, hablar mal el uno del otro, el hermano mayor no se ríe del segundo hermano, en realidad son iguales, pero el vigilante nocturno es un funcionario después de todo, y la gente común y corriente no se atreve a hacer algo así. En el norte, la Guardia Nocturna siempre ha tenido una buena relación con las familias principales del norte, porque de hecho la Guardia Nocturna está vigilando las puertas de los caballeros. Si caen y se pierde la gran muralla, las amenazas desde más al norte tendrán que ser eliminadas. Los nobles del norte vinieron a resistir. El nombre Escudo Fuerte del Reino todavía es reconocido por todos aquí en el norte. Por lo tanto, todos los castillos del norte dan la bienvenida a la llegada de la Guardia Nocturna y la mayoría de ellos no rechazarán el apoyo del personal. Entonces de nada. La gran muralla realmente necesita apoyo ahora. No estoy aquí para traer buenas noticias. El comandante en jefe Geo Mormont tenía una expresión de impotencia en su viejo rostro. Había un vaso de agua en la larga mesa frente a él, pero era obvio que no tenía tiempo de beberlo y ya estaba frío. Bueno, Clay Mandler, ¿verdad? Lo siento, no he prestado atención a las noticias en el sur durante mucho tiempo. De hecho, si no fuera por su majestad en el campo de batalla, ni siquiera lo habría hecho. Sé que exististe. Geo Mormont tenía una suave sonrisa en su rostro, y Clay notó que sentado a su lado estaba John Snow, también vestido de negro, con una espada larga colgando de su cintura. Si adivinó correctamente, entonces debería ser la espada de acero Valirio Longclaw que una vez fue heredada de la familia Mormont. Comandante en jefe, hablemos de estas cosas más tarde. Quiero saber qué quiere decir con malas noticias. Después de todo, no creo que la situación pueda ser mucho peor cuando el ejército esté reunido. En realidad, Clay había entendido vagamente el significado de las malas noticias. Después de todo, los norteños consideraban a los caminantes blancos errantes como historias de fantasmas, pero Clay sabía que existían. Como representantes del lado mágico del mundo, los caminantes blancos son en realidad los más difíciles de entender. Según lo que el Cuervo de Tres Ojos le dijo al principio, el propósito de la facción de los antiguos dioses que representa es mantener la estabilidad, y el propósito de apoyar a Clay es evitar que el poder del aero haya crecido demasiado. Está bien, parece que el joven general piensa que soy un anciano prolijo, así que está bien, te lo diré. Clay, ¿has oído los rumores sobre los caminantes blancos? El tono del comandante en jefe de repente se volvió serio. Por supuesto que Clay lo sabía, pero no podía saberlo ahora. Solo pudo empezar a actuar. Quedó atónito por un momento y preguntó en tono incierto. ¿Caminantes blancos, no es esto una leyenda? Siempre he escuchado este tipo de cosas como una historia. Sí, la mayoría de la gente es así. Yo era así antes, pero ahora no lo creo. Estoy aquí esta vez para decirles a todos en Winterfell que los caminantes blancos realmente existen y que regresaron. El corazón de Clay se conmovió. Efectivamente, debido a su influencia, la noticia del ataque de los caminantes blancos se extendió a Winterfell, la capital del norte. Sin embargo, si Clay recordaba correctamente, ¿no tenía la gran muralla una barrera mágica? Si no hubiera circunstancias inesperadas, como el comportamiento estúpido de Daenerys de alejar al dragón con ira, la gran muralla no debería colapsar. En cuanto a él, el comandante en jefe, ¿iría allí personalmente? Comandante en jefe, le creo completamente. Aunque esto suena como una broma de niño, si me lo dice, entonces este asunto debe ser un hecho establecido. Creo en la existencia de los caminantes blancos. Continúe diciendo. La reacción de Clay superó las expectativas de todos. Cuando Rob Stark escuchó la noticia hace un momento, confirmó repetidamente con el comandante en jefe Mormont si estaba equivocado, pero Clay lo aceptó directamente. Bueno, gracias maestro Clay por su comprensión, luego continuaré. Este incidente comenzó con tres de nuestros hermanos guardabosques que abandonaron la gran muralla al norte de la gran muralla, liderados por un niño llamado Weimar Royce. Estaban persiguiendo a los salvajes y luego se perdió la noticia. Cuando los encontramos, se habían convertido en cadáveres rígidos. Otro debería haber sido un desertor. El rey Rob me dijo que murió a manos de Loredar de Stark. Sí, yo también participé en esa ejecución. Más tarde, sus cuerpos congelados fueron llevados de regreso al Castillo Negro, y luego, una noche, abrieron sus ojos azul y hielo y los cuerpos cobraron vida. Clay frunció el ceño. Para cualquier persona desinformada, estas palabras sonarían como pura tontería, pero Clay sabía muy bien que esto debía ser cierto, y la amenaza de los caminantes blancos efectivamente existía. Tuvimos que levantar nuestras espadas contra nuestros antiguos hermanos, pero nuestras espadas de acero no pudieron matarlos. Les cortamos los brazos y no afectamos sus movimientos en absoluto. Ya no son seres humanos. Al final, fue la espada de acero valirio la que mató a la cosa. Jon Snow añadió que lo sabía muy bien, después de todo, lo vio con sus propios ojos. Clay frunció el ceño y no dijo nada. Tenía una vaga impresión de estas cosas, pero la Guardia de la Noche tenía una fuerza total de mil personas. Deberían resolverse pase lo que pase, y no deberían ser suficientes para pedir ayuda a Winterfell. Los recuerdos del comandante en jefe Mormont continuaron. Finalmente se dio cuenta de que tenía sed y, sin importar la temperatura helada del agua, la bebió directamente, exhaló y continuó. Los matamos. Después de eso, los salvajes en el norte, liderados por su rey, un tipo llamado Manzerraider, siguieron acercándose a la gran muralla. Después de que nos dimos cuenta del peligro, ordenamos al jefe Ranger Boomian Stark que sacara a 300 hombres de la fortaleza. Finalmente regresaron, pero solo eran una docena de ellos. Estos hermanos que escaparon de la muerte nos trajeron la noticia de que los Caminantes Blancos existían. Dijeron que nuestros hermanos fueron asesinados por esas cosas que eran tan frías como el hielo. Cuando mueres, te conviertes en un cadáver viviente. Además, un hermano que siguió a Benjen Stark y corrió al frente nos dijo un mensaje inesperado mientras temblaba. Nos dijo que había más de dos enemigos en el norte, incluidos los Caminantes Blancos, los Salvajes y hay, algunos tipos. Usando una armadura feroz. Clay estaba perdido en sus pensamientos mientras escuchaba la noticia completamente irreconocible. En su opinión, ¿no debería esta expedición ser para que el Lord Comandante Mormont dirigiera a sus hombres a encontrar al desaparecido Benjen Stark? Resultó que el Lord Comandante Mormont envió a Benjen Stark al norte para expulsar a los Salvajes. Como resultado, se encontró con los Caminantes Blancos y casi todos murieron. ¿Qué diablos está pasando? Además, Clay notó las últimas palabras del Comandante en jefe, algo que llevaba una armadura feroz. Esta fue definitivamente una situación inesperada. Los propios Caminantes Blancos no son criaturas de las sombras sin sentido. No son tanto fantasmas sino criaturas inteligentes construidas a partir de magia fría que viven en un ambiente de hielo y nieve. Frente a ellos hay dragones gigantes construidos con magia de fuego. Clay entiende esto, pero el problema es que, en su impresión, los Caminantes Blancos no tienen ninguna armadura feroz ni otros escenarios. ¿No deberían sus pálidos cuerpos estar cubiertos con una armadura de hielo formada por magia fría? No se puede fabricar acero en ese lugar, entonces, ¿cómo se pueden fabricar armaduras? Además, los Caminantes Blancos no necesitan armadura. ¿No es esto innecesario? De repente, una imagen de los Caminantes Blancos al norte de la gran muralla, blandiendo un mazo, haciendo fuego y forjando hierro ante los ojos del Dios Frío, se imprimió automáticamente en mi mente. ¿Cómo debería decirlo? Se sintió inexplicablemente alegre. Entonces, asumiendo que el afortunado que está vivo lo hizo bien, esto es interesante porque es algo nuevo sobre el barco que está más allá de la memoria de Clay. Más tarde, Manzer Raider, el rey de los salvajes más allá del muro, se acercó rápidamente a la gran muralla en un periodo de tiempo muy corto. Manzer Raider envió un mensajero, pidiéndonos que los dejáramos entrar a la gran muralla. La razón que dieron fue que había dos cosas persiguiéndolos en el norte. Los caminantes blancos mataron a su gente y los convirtieron en cadáveres parecidos a zombies, y los caminantes blancos que vestían feroces armaduras de hierro y montaban caballos con armadura similar. Los caballeros son arrestar a su gente sin sentido. Manzer Raider dijo que ya habían sufrido 20.000 pérdidas en el camino y que ya no podían aguantar. De lo contrario, nunca se rendirían ante nosotros los cuervos negros. El comandante en jefe Mormont dijo esto con una pizca de desdén, burla y un poco de preocupación. Sabía muy bien que estos salvajes que se llamaban a sí mismos gente libre hacían alarde de su llamado espíritu libre, pero en realidad no estaban dispuestos a reconciliarse con los sureños. Para decirlo sin rodeos, querían salvar las apariencias y sufrir. La terquedad de los salvajes equivale al carácter de Stannis. Sin embargo, cuánto miedo los persigue para obligar al rey de los salvajes a rendirse a la legión de la guardia nocturna, a la que llaman el cuervo negro, y suplicar clemencia. Los caminantes blancos y los espectros en los que se transformaron son en realidad zombies ligeramente fortalecidos con algunas habilidades mágicas superpuestas, pero en realidad no es difícil contenerlos. La gran cantidad de cristal de dragón contenido en Dragonstone contiene una fina magia de fuego. Al igual que porque el cuervo de tres ojos le tiene tanto miedo a Clay, una vez que la magia de diferentes fuentes irrumpe en el cuerpo del oponente, hará que el cuerpo compuesto de magia colapse desde el interior. Por lo tanto, aquí en Clay, los caminantes blancos y el llamado ejército de los muertos en realidad no son un problema. Incluso si todas las criaturas fuera de la gran muralla están muertas, no importa si todas se convierten en cadáveres. Mientras el número no aumente, no importa. Lo que el comandante en jefe quiere decir es dejar entrar a estos salvajes. Después de todo, si a estas personas se les permite vivir fuera de la gran muralla, si se transforman en ese tipo de cosas, será una gran presión para nosotros. Añadió Robb Stark. Clay asintió, miró al comandante Mormont que ya no hablaba y preguntó. Comandante en jefe, por favor explíqueme aquí. Si realmente no dejamos entrar a un hombre salvaje, definitivamente se volverán locos. Con el actual ejército de la guardia nocturna, ¿podemos detenerlos? Sí, si la guardia de la noche rechaza a los salvajes, sabiendo muy bien que los caminantes blancos y el misterioso enemigo los están devorando constantemente, ¿qué crees que hará Manzer Raider? Si quieres sobrevivir, solo hay una solución, y es arriesgarte en la gran muralla donde está estacionada la legión de la guardia nocturna. Si puedes derrotarlo, es mejor ir al sur de la gran muralla, incluso si estás solo, que morir al norte de la gran muralla. Al escuchar a Clay preguntar esto, el comandante en jefe Mormont supo que el joven general del campo de batalla ya había descubierto la clave A de problema. Solo hay mil miembros del cuerpo de vigilancia nocturna y tienen que proteger una línea de defensa tan larga de la gran muralla. De hecho, solo hay tres castillos a lo largo de la gran muralla que todavía están activos. Manzer Raider afirma tener un ejército de cien mil personas. Incluso si solo hay diez mil de ellos que pueden luchar, ciertamente no pueden defenderlo estas mil personas. Además, Clay sabe muy bien que, en teoría, la gente puede sortear el gran cañón por el lado oeste de la gran muralla. Vine aquí. Incluso si se pasa por alto a unos cientos de personas y se lanza un ataque repentino contra la legión de la guardia nocturna, el precio es insoportable para la legión. Además, después de experimentar tantas batallas, las únicas 700 personas que quedan bajo la legión de la guardia nocturna son los dioses. Bendecido. Aquí, creo que algunos lectores ya saben lo que he cambiado y agregado. Sí, durante este período de tiempo, el sistema del protagonista no se ha activado. Parece que el cazador de demonios se ha vuelto inútil, pero no te preocupes, ellos desempeñarán su papel más adelante. Cuando funciona, después de todo, los brujos, los brujos, deben hacer algo que se adapte a su estatus. No te preocupes, aún no es el momento en que los cielos y la tierra se encuentran. El tema principal sigue siendo la guerra de unificación de los siete países, pero hay algunas cosas para las que tengo que allanar el camino de antemano. La lógica básica de una historia de un fan de juego de tronos es comenzar una guerra civil, ganarla, aplastar a los caminantes blancos con gran fuerza y luego termina o ya no se puede escribir. Como uno de los jefes escritos por Martín, siempre sentí que los caminantes blancos no pueden ser tan débiles. En el programa, están hechos para parecer zombies, pero ese no es el caso en absoluto. Es una lástima que la legión de la guardia nocturna no pueda hacerlo. Las tropas de la legión son demasiado pequeñas. Si esos salvajes realmente se vuelven locos, definitivamente no podremos detenerlos. A menos que aumentemos nuestras tropas, será imposible. El comandante en jefe Mormont suspiró y el humo blanco que exhaló fue particularmente obvio bajo la blanca luz del sol. Había muy poco que la guardia de la noche pudiera hacer. Después de todo, solo tenían unos pocos cientos de personas. Ahora, las cosas finalmente están claras y Clyde también comprende completamente por qué el comandante en jefe Mormont vino a Winterfell. Esto realmente no es algo que su ya debilitada guardia nocturna pueda decidir. Sin el apoyo del norte, su destrucción ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Porque si dejamos entrar a la gente, dada la naturaleza salvaje e indomable de la gente libre, cientos de vigilantes nocturnos definitivamente no podrán hacerlo para asegurarse de que no causen problemas, y debemos enviar más gente. En esta era, en realidad no hay diferencia en el equipamiento. Para decirlo sin rodeos, si tomas un palo de madera y le pones unos clavos oxidados, inmediatamente se convertirá en un arma con bonificación contra el tétanos. Mientras se reciba un golpe, incluso si es un caballero o un soldado bien entrenado, con el nivel médico y los escasos recursos médicos de esta época, si se extiende el tiempo, el daño teórico será similar al de un arma sofisticada forjada con mucho tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, el Nightwatch Corse tiene que proteger a decenas de miles de salvajes. Aunque la mayoría de ellos son mujeres y niños, no es algo que unos pocos cientos de personas puedan lograr, lo que significa que el norte debe enviar gente para ayudar. Este es el verdadero propósito de que el comandante en jefe Mormont viaje hacia el sur. En realidad, el poder de decisión sobre este asunto ya no está del lado de la gran muralla, sino del lado de Robb Stark, que acaba de convertirse en rey, y Clay, que controla el ejército. Si Winterfell rechaza la solicitud de ayuda de la gran muralla, la Guardia de la Noche definitivamente cerrará la puerta y luego usará todas sus fuerzas para defenderse y probar contra los salvajes que están locos por sobrevivir. Y si el nuevo rey del norte accede a aceptarlos, entonces el pueblo del norte también debe enviar tropas para gestionarlos. De lo contrario, se permitirá que estas personas libres se dispersen por las tierras del norte, lo que representará una enorme amenaza para los agricultores indefensos. Comandante Mormont, entendemos su solicitud. A continuación, debemos discutirlo y dejar que John lo lleve a la habitación de invitados en Winterfell. Robb Stark entendió la mirada de Clay y supo que Clay quería hablar con él en detalle, que era lo que quería hacer, por lo que le pidió al comandante en jefe de la Guardia Nocturna que se fuera primero. John, recuerda volver pronto, tengo algunas preguntas para ti. Añadió Robb. Clay sacudió levemente la cabeza en su mente. Todavía tenía preguntas que hacer. De hecho, sentía que John Snow era un hermano. No quería evitar este asunto y todavía estaba cerca de él en su corazón. Pero esto no está bien, porque las identidades de las dos personas ahora han cambiado. Si John Snow todavía está en Winterfell y no es un hermano jurado de la Guardia Nocturna, entonces no importa, pero ahora es diferente. Uno es un soldado personal del comandante en jefe y es vagamente el entrenador del próximo comandante, y el otro ya es el rey del norte. A este respecto, las posiciones de ambas partes pueden entrar en conflicto. En ese momento, Robb Stark le pidió a John que escuchara, entonces, ¿por qué le pidió al Lord Comandante Mormont que se fuera? ¿No es esto innecesario? Después de que las dos personas desaparecieron, Clay frunció el ceño y le dijo a Robb. Robb, ahora eres el rey y este asunto debe ser tu responsabilidad. ¿Qué piensas? Mi padre siempre me ha enseñado que a todos los que pueden perdonarse les debe dar una oportunidad. Además, no sería bueno para nosotros simplemente bloquearlos y dejar que se transformen en fantasmas o cadáveres blancos. Robb expresó su opinión y, como no había nadie en privado, su comunicación se volvió mucho más fluida. Robb, tienes razón, pero tienes que considerar una pregunta. Ahora hemos declarado la guerra a los Lannister en desembarco del rey, y tú, el rey, también has sido coronado. Entonces, ¿vas a luchar contra los salvajes? Además, aunque tú eres el rey, ¿qué piensan los otros nobles del norte? ¿Qué piensa la legión de la guardia nocturna? Han luchado con los salvajes durante tantos años y ahora se han convertido en hermanos. ¿No lo hizo el anterior? ¿Hermanos mueren en vano? Pero vinieron a mí. ¿No están dispuestos a hacer esto? Si no quieren, no hay necesidad de que vengan. Aquí es donde el viejo mormón es astuto. Esto en realidad te entrega a la oposición de la guardia de la noche y los nobles del norte. Si decides dejar morir a todos los salvajes, serás responsable de las consecuencias. Y ordenaste a la guardia de la noche que dejara entrar a la gente. Recuerda, esta es tu orden. La presión de la oposición de la guardia de la noche y del norte será tuya, Robb Stark. Creo que lo dejé claro. Sí, cuando Clay comprendió los entresijos del asunto, comprendió de inmediato lo sofisticado que era Mormont. Independientemente de si dejó ir a la gente o no, la guardia nocturna no tenía ninguna responsabilidad de todos modos. Porque al final es el rey del norte quien decide. Yo, la guardia de la noche, soy débil y sólo puedo obedecer las órdenes del rey del norte. Por lo tanto, no tiene nada que ver conmigo, el comandante en jefe de la guardia nocturna. Si tienes alguna objeción, no vengas a verme. Esta era la razón por la que Clay no quería que John estuviera presente. El niño sentía un gran afecto por la guardia de la noche. Si Clay dijera esto delante de él, probablemente provocaría una pelea, lo cual era muy aburrido. Las palabras de Clay hicieron que a Rob le zumbar a la cabeza. Nunca había pensado tanto en eso. Llamó a Clay porque este asunto involucraba el despliegue de tropas y solo necesitaba la opinión de Clay. Entiendo. Según su opinión, pase lo que pase en este asunto, tenemos que enviar tropas, ya sea para mantener la ley y el orden o para ayudar a la guardia nocturna a defender la gran muralla. Rob Stark no fue demasiado estúpido y lo resumió muy rápidamente, sin dejarse confundir por las palabras de Clay. En ese momento, John entró después de despedir al comandante en jefe Mormont, miró a su hermano y volvió a sentarse donde estaba ahora. Clay asintió hacia John y luego respondió la pregunta de Rob. Sí, debes enviar a este soldado, pero ahora hay una pregunta. ¿Qué debemos hacer para ir al sur? Maldita sea, olvidé preguntarle al Lord Comandante Mormont cuántas personas quiere. No puedo darle todas mis tropas. Rob golpeó el escritorio. Este repentino incidente interrumpió su plan de venganza hacia el sur, especialmente porque el comandante en jefe Mormont le estaba jugando una mala pasada y dejando que él, el rey del norte, asumiera la culpa de la guardia de la noche. Ahora está siendo tuvimos que enviar tropas a luchar. Rob star codiaba a los demás por mentirle. Ahora, el comandante en jefe de la guardia nocturna le mintió abiertamente y no tuvo otra opción. Si Clay no se lo hubiera recordado, todavía estaría en la oscuridad. John, ¿cuál es la situación en la guardia de la noche? No hay nadie más aquí, solo nosotros tres. Tienes que decirnos la verdad. Rob star miró a su hermano con cierta molestia, dejando a este último que acababa de entrar un poco confundido. El Lord Comandante Mormont no le dijo mucho a John, por lo que los dos estúpidos muchachos no entendieron el engaño detrás de esto. No es bueno, es muy malo. La clave es que la moral no es buena. Ahora los Caminantes Blancos, la Legión Popular Libre y la misteriosa Caballería Blindada han asustado un poco a la Legión que ha sufrido muchas pérdidas. John sacudió la cabeza con amargura. Él fue testigo de estas cosas. Aunque no salió directamente a enfrentarse a los Caminantes Blancos, vio la trágica situación de la Legión. La última vez que salió al fuerte perdió a más de doscientas personas. Para la Legión, fue una herida grave. Los músculos mueven los huesos. Cuéntenos sobre el estado actual de la Guardia Nocturna, incluida la defensa de la Gran Muralla, y la situación fuera del muro. Esta vez su comandante le ha dado a Robert un gran problema, lo que hace que sea muy difícil para nosotros resolverlo. John parpadeó confundido. No entendía a qué se refería Clay. Sintió que esta vez estaba aquí para pedir ayuda. ¿Es esto difícil? La Gran Muralla está actualmente ocupada por el Castillo Negro. Todavía hay gente estacionada en Shadow las otras fortalezas están abandonadas. Hay una gran escasez de gente. Originalmente, había más de seiscientos personas estacionadas en Blackfield Castle, y los otros dos fuertes tenían aproximadamente doscientos cada uno. Pero esta vez, casi trescientos personas se perdieron en la fortaleza. Muchas de las cosas de las que Blackfield Castle era capaz eran las personas en la pared de hielo ya no estaban ocupadas. Las inspecciones también se detuvieron. Todos ustedes conocen el viento y la nieve en la Gran Muralla. Si no se retira la nieve con regularidad, muchos lugares se congelarán formando grandes trozos de hielo, lo que hará imposible que la gente cruce. Debido al pequeño número de personas, algunas personas tuvieron que realizar múltiples trabajos para mantener la vida y el funcionamiento normales de mil personas. Pero esta vez más de doscientos ochenta personas se perdieron fuera de la Gran Muralla. Muchos artesanos desaparecieron y algunos trabajos se vieron obligados a cerrar. Está bien, lo entendemos. Ahora cuéntenos sobre las cosas fuera del muro. Hablemos primero de los salvajes. ¿Cuántos hay y cuáles son sus capacidades de combate? Clay entendió que al preguntar esto, Rob Star ya había decidido enviar tropas, por lo que no era necesario que dijera nada más. De todos modos, si estás ahora en la Gran Muralla y el clima está despejado, puedes ver su extraño y enorme campamento. Los hermanos experimentados estiman que son alrededor de cien mil. John respondió honestamente. Frunció el ceño y trató de organizar sus palabras cuando hablaba de la cuestión del poder de combate de los salvajes. Los salvajes, o gente libre, no tienen la capacidad de producir armas de hierro por sí solos. Es mejor usar armas obtenidas de los cadáveres de nuestros hermanos jurados. Los guerreros populares libres promedio usan armas de hueso o piedra. Esta respuesta es la que Clay esperaba. Ese lugar fantasma está helado todo el año. Incluso si existen asentamientos como Fort Dificulty y Camp Custer, es imposible desarrollar una civilización más avanzada. Naturalmente, es imposible crear uno poderoso. Brazos. Por supuesto, no todas estas cien mil personas son capaces de luchar. ¿Qué proporción de ellas son ancianos, mujeres y niños? Preguntó Rob Stark. John sacudió la cabeza, su cabello oscuro se balanceaba hacia adelante y hacia atrás bajo la fría luz, y dijo. No se puede contar de esa manera, porque las mujeres del pueblo libre también son guerreras. Son esposas de lanza y pueden luchar en el campo de batalla sin miedo. He visto hermanos jurados asesinados por esposas de lanza. John, no me culpes por preguntar. Tienes que darnos una estimación. ¿Contra cuántas personas libres puede luchar uno de nosotros? Esto es muy importante. Debes entender que ahora estoy librando una guerra. Este problema es muy crítico. Incluso si hay cien mil personas libres, menos de la mitad pueden luchar. Incluso si son cincuenta mil, todavía hay entre ellas las llamadas esposas de lanza. No importa cuál sea el nombre, hablando desde hechos objetivos, la efectividad en el combate de las mujeres no es tan buena como la de los hombres. Este es un problema de estructura fisiológica innata. Según el estado nutricional de los salvajes, la efectividad en combate de las esposas de lanza es sólo ligeramente mayor que la de los niños. Si ambos bandos no resultan heridos, entonces podemos atacar a varios de ellos, siete u ocho, por supuesto, no al mismo tiempo. El equipo de la gente libre es muy pobre. Esta es una gran desventaja para ellos cuando luchan con nosotros. A menudo cortamos sus armas después de algunas colisiones con nuestras espadas. Todos ustedes son espadas. Manos, ¿sabes qué? Las consecuencias serán si tu arma se rompe durante un duelo. Además, no tienen armadura. Sólo usan una capa gruesa de ropa como máximo. Pero este tipo de protección sólo puede bloquear el viento frío y no tiene ningún efecto cuando se enfrenta al filo penetrante de la espada. Comprenda, esta es la versión super mendiga de la infantería ligera. Además de su valentía, su eficacia en combate es realmente muy llamativa. No es de extrañar que Stannis, en el recuerdo, pueda derrotar a cien mil hombres con una caballería de mil hombres. Reído. Un grupo de locos. Rob Star dijo con desdén que, en su opinión, con este nivel de equipo, atreverse a atacar la gran muralla de frente no era diferente de buscar la muerte. Clay, si traes tu caballería, ¿podrás derrotarlos en una sola pelea? Si seguimos la información que John nos dio, debería ser posible, pero Rob, no sabemos dónde están las cosas detrás de los salvajes. Debemos estar preparados para encontrarnos con ellos en cualquier momento. Como dijo el comandante en jefe Mormont nosotros, la espada de acero no es efectiva contra ellos, lo cual es un gran problema. Clay sabía que en esta etapa, aún no era el momento de que los caminantes blancos atacaran la ciudad, por lo que en realidad no quería salir a lidiar con los salvajes. Habría perdido su mano de obra en vano. Había cientos de miles de salvajes viviendo en el bosque encantado, y Manzer Raider sólo los tenía en sus manos. Una parte muy pequeña. Para decirlo sin rodeos, estas personas acaban de ser asesinadas por los caminantes blancos. A Clay no le importaba, porque no eran la verdadera fuerza principal del ejército zombie, y lo que realmente le preocupaba era el feroz caballero con armadura que apareció misteriosamente. No estaba seguro de qué era. Después de todo, se trataba de criaturas mágicas, el mayor problema del mundo, y no sería sorprendente que sucedieran cosas extrañas. Clay tenía algunas conjeturas vagas en mente, pero la especulación en sí era bastante absurda. Sin verlo con sus propios ojos, no podía estar seguro de si su suposición era correcta o no. Sería aún más interesante si realmente fueran esos tipos. No hay nada que podamos hacer al respecto. Debemos enviar a estos soldados. Es demasiado lento enviar infantería. Además, el terreno fuera de la gran muralla es suave, que es el campo de batalla más adecuado para la caballería. Rob Stark tomó la decisión. Clay no quería discutir con él en ese momento, así que asintió, se volvió hacia John Snow y le dijo, Ya sea un ciudadano libre o un salvaje, si quiere venir a nuestra tierra, debe convertirse en parte del pueblo del norte. Según mi idea, acepte la rendición y luego disperse y llene uniformemente las manos de cada señor del norte en el interior. John Snow negó con la cabeza, No lo harán. Nos llaman gente arrodillada. Si queremos que se arrodillen con Rob y se conviertan en su gente, es mejor matarlos. En respuesta a tales palabras, Clay respondió directamente con una mueca burlona y despiadada. Él dijo, Está bien, si no quieres arrodillarte, les diré, como comandante de caballería del ejército del norte y heredero de la familia Mandalay, que la puerta de la gran muralla sólo está abierta para aquellos que pueden entender el habla humana. Si no quieres arrodillarte, se lo diré. Eso es rebelión, y cuando la espada caiga sobre sus cabezas, sabrán lo que es el arrepentimiento. Ellos, también son gente pobre. Cuando no existía la gran muralla, eran como nosotros. Una vez escuché a un prisionero salvaje decir que siempre pensaron que vendríamos y luego construyeron la gran muralla para bloquearlos. Afuera, y luego cazarlos. El tono de John Snow estaba lleno de simpatía y Clay comprendió que el problema del corazón blando de este chico había vuelto a ocurrir. Se dejaba llevar cuando estaba emocionado y vacilaba cuando las cosas realmente sucedían. Todo esto fue problema de John. John, mantente firme. Eres un norteño. Incluso si te conviertes en la guardia de la noche, sigues siendo un escudo fuerte que protege este reino. ¿Por qué los salvajes terminaron en esta situación? ¿Por qué construimos un muro para mantenerlos? ¿Ni siquiera tiene nada que ver con una estrella de bronce que hay ahí fuera? Nuestra población en el norte nunca ha sido grande, y una gran cantidad de tierra en realidad está sin cultivar. Eres el hijo de Loredar de Stark. ¿Cómo es posible que no sepas este tipo de cosas? Siempre y cuando puedan dejar de lado sus ridículos, llamado dignidad y ser honesto. Si en realidad eres un súbdito de la familia Stark, ¿quién les pondría las cosas difíciles? Déjenme decirles, espero que todos puedan atravesar la gran muralla con vida. Nosotros en el norte sólo podemos movilizar hasta 20.000 personas para unirse a la guerra. ¿Pero qué pasa con la familia Tirey en el sur? La primera movilización fue más de 80.000 personas. Pero si no obedecen y no se arrodillan ante nosotros, señores y nobles, entonces estarán en completos problemas. ¿Cómo nos pides a mí y a tu hermano que los gestionemos? ¿Nos atrevemos a dejarlos ir al campo? Son salvajes y difíciles de domesticar. Siempre habrá problemas. Las palabras de Clay no fueron nada educadas. Como iba a pelear esta vez, tenía que romperles por completo la espalda a estos salvajes. Si todavía se atrevían a resistir, a Clay no le importaba actuar directamente. Ya ha matado mucha gente. Esperar que sea misericorioso en tales asuntos es subestimarlo. John, ve y dile al comandante en jefe mormón que en dos días reorganizaré el ejército e iré al norte. Regresarás temprano y prepararás un lugar para que mi ejército se estacione y proporcione logística y alimentos. La guardia de la noche no participará. En los asuntos de los siete reinos, pero tienes solicitudes, no esperemos quedarnos al margen. Clay dio la orden con frialdad. Dijo estas palabras con absoluta certeza. La magnanimidad del comandante de la caballería del norte quedó claramente demostrada. Era tan diferente de John como un pequeño mayordomo. Rob no dijo nada y dejó que John se fuera en silencio. No estaba feliz en su corazón. Aunque era normal que el norte apoyara a la guardia nocturna, este tipo de cosas sin duda interrumpiría su plan de venganza. Además, la postura de su hermano también lo hacía sentir incómodo, porque las palabras de Clay no estaban nada mal. Consideraba a John como su hermano, por lo que le pidió que viniera de discutir juntos el próximo plan. Esto se basó en la familia Stark y la familia Mandalay, que son todos sistemas aristocráticos del norte y, en palabras de John, él estaba en ambos lados. El sereno, todo lo que dijo fue un juramento de hacer lo que harían sus hermanos. Aunque debería haber dicho esto, Rob Stark se sintió traicionado por su hermano. Vamos, no diré nada más. Todavía hay muchas cosas esperando que me ocupe en el campamento militar. Primero me llevaré la caballería. ¿Cuánto tiempo crees que tomará a hacerlo? No lo sé. Tal vez tuve suerte. Corrí y le corté la cabeza a Manzer Raider con una espada. Luego, los salvajes asustados se rindieron y le pidieron a la guardia nocturna que les quitará todas sus armas y luego los empujaran a Invernalia, y el asunto estará hecho. Luego ve al bosque de los dioses y quédate debajo del árbol del corazón por un tiempo, y deja que los viejos dioses te bendigan. Lo has olvidado. Mi familia Mandalay cree en los siete dioses, y los dioses antiguos no se atreven a dejarme adorarlos. Ve rápido, no te quedes aquí. La gran muralla alguna vez fue gloriosa. En su apogeo, más de diez mil soldados estaban estacionados a lo largo de estos cientos de kilómetros de muro de hielo y nieve. Ya sabes, la tierra cerca de la gran muralla ha estado cubierta de hielo y nieve durante años. Incluso en pleno verano, es difícil derretir la nieve. La siembra agrícola a gran escala es casi imposible. Por tanto, la logística de estas diez mil personas la mantiene casi en su totalidad la retaguardia. Y el enorme ejército de diez mil Night Watchmen producido puede ser el ejército permanente más grande en la historia de huesteros hasta ahora. Lo triste es que a esta fuerza que alguna vez fue enorme y gloriosa ahora le quedan menos de ochocientos personas y está llena de todo tipo de villanos, violadores, ladrones, atracadores y pequeños nobles que han cometido errores. O caballeros y demás. Es simplemente imposible esperar que bloqueen al ejército salvaje con decenas de miles de soldados en una línea de defensa tan amplia. Incluso si son reemplazados por soldados de élite con estricta disciplina, no podrán hacerlo. Clay, con cinco mil jinetes, abandonó el enorme campamento militar en las afueras de Winterfey y rápidamente se dirigió hacia el norte por King's Row que conecta Castle Black y Winterfey. Al marchar por esta carretera con las mejores condiciones de tráfico de toda la frontera norte, Clay aumentó la velocidad de marcha en un tercio. Aún así, todo el ejército no se sentía cansado porque todos caminaban por caminos lisos. Es como entrar en la autopista. John Snow y el comandante en jefe Mormont ya habían partido hacia Castle Black un paso por delante de ellos. Esto no era propio de Stanis, quien aterrizó en Iastuach y luego se dirigió directamente hacia Manze, aparentemente sin necesidad de logística. Redman pasó. Si los norteños quieren tomar un barco y con una caballería tan grande, probablemente sólo puedan dejar que Clay los lleve a Witteabor. Sólo su propia flota puede transportar a tanta gente hasta allí de una sola vez. Como comandante, consideró ir primero al Castillo Negro, pero no planeaba apresurarse al ejército. No tenía idea de cuál era la situación en el campo de batalla. Ni siquiera tenía un mapa. No podía luchar basándose en sus sentimientos, ¿verdad? Por lo tanto, el ejército de 5.000 hombres definitivamente permanecerá en Castle Black por un tiempo. Después de que Clay comprenda la situación y formule un plan de batalla, podrá terminar el trabajo con un golpe atronador. Si ataca sin preparación, si algo sale mal y estos salvajes escapan, será algo malo, porque la amenaza de los caminantes blancos sigue ahí, seguirán yendo al sur y la guardia de la noche ha cerrado la puerta a las conversaciones de paz. En ese momento, los 5.000 hombres de Clay estaban firmemente inmovilizados aquí, protegiéndose contra la invasión salvaje y omnipresente. Este no era el resultado que quería ver. Su estilo de utilizar tropas siempre ha sido buscar la oportunidad adecuada y atacar con rapidez y decisión sin dejar consecuencias. Cuanto más al norte vas, más frío se vuelve el clima. Después de cruzar el Long Lake, incluso hay copos de nieve en el cielo. El clima del norte es muy sensible a la transición del final del otoño al frío invierno. El invierno aún no ha llegado, pero a partir de aquí ya es un mundo de hielo y nieve. Yendo hacia el norte, pasando por Shanks Indy, O'u One Town, Zengdi y Mole Villaje, al final de Kings Road, Clay vio la enorme muralla de la ciudad que atrajo la atención de la gente por primera vez. Es de color negro grisáceo y se extiende de este a oeste del campo de visión. La capa superior es blanca, que es nieve que aún no se ha congelado. Como una bestia gigante solitaria, ha estado arrastrándose por el punto más septentrional del reino durante miles de años, protegiendo silenciosamente a los humanos en el sur. Esta es la gran muralla de la desesperación, una de las nueve grandes murallas descritas en el libro Man Made Miracles de Lomas Lonlex Uno de los Milagros. Al llegar aquí, el poder mágico en el cuerpo de Clay se volvió inquieto. Estaba muy seguro de que la gran muralla contenía un enorme poder mágico, lo que le permitía sentirlo claramente desde una distancia considerable. Maldita sea, los guardianes nocturnos se quedan en este maldito lugar todo este tiempo. Earl Glover maldijo en voz baja. Acababa de desmontar y comprobar el terreno. El suelo estaba helado más duro que el acero. Le tomó mucho tiempo desenterrar un pequeño trozo, pero en realidad estaba lleno de brillantes cristales de hielo. El suelo aquí ya está congelado y no pueden crecer aquí cultivos. Solo las especies de árboles del bosque fantasma pueden plantar sus raíces profundamente en el suelo más cálido y sobrevivir tenazmente al viento y la nieve. Earl Glover se frotó el pulgar torcido que acababa de sacar, se subió al lomo del caballo, empujó al caballo con las piernas para que se acercara al lado de Clay y susurró. Lord Clay, deberíamos ir directamente al Castillo Negro con todo el ejército ahora? ¿Deberíamos seguir las viejas reglas y enviar gente a vigilar el lugar? No debemos bajar la guardia en ningún momento, ni siquiera en la cama de una mujer. Debemos protegernos. Asintiendo, Earl Glover entendió lo que Clay quería decir y se fue rápidamente. Después de un tiempo, decenas de caballos de guerra abandonaron el gran ejército en todas direcciones. Eran las tropas de exploración liberadas por el ejército de Clay. Maestro Clay, se han hecho arreglos. Les dije que mataran a cualquiera que se atreviera a atacarlos. Clay asintió. Este es el arreglo más seguro. Solo hay unos pocos asentamientos humanos en este pobre lugar y la gente que ve a los uniformes de la caballería del norte no reaccionará mucho. Por supuesto, el uniforme del vigilante nocturno es muy fácil de identificar. En realidad, esta orden está dirigida al pequeño grupo de salvajes que puedan encontrarse. Clay nunca comparte sus fuentes de inteligencia con otros. Con Mormont jugándole una mala pasada, Clay no confía en la guardia de la noche. Aunque ahora todos están en la misma trinchera, si el lado de la guardia nocturna tiene alguna reserva, surgirán grandes problemas en el campo de batalla. Vamos, primero vayamos al castillo negro y conozcamos a nuestro comandante en jefe Mormont. Después de todo, somos invitados. No es apropiado ni siquiera conocer al maestro. Después de eso, Clay pateó sus espuelas y el caballo avanzó. Detrás de él, cinco mil jinetes alineados en cinco ordenadas columnas, seguían a su comandante en silencio. Los cascos de los caballos pisotearon el camino de tierra apisonada cubierto por una fina capa de nieve, dejando huellas superficiales de cascos de caballo en forma de cuenco. El aullante viento frío, mezclado con copos de nieve afilados como cuchillos, rápidamente enterró estos rastros, de modo que los que vinieron después no tuvieron idea de que alguien había estado allí. El clima es frío toda la semana. Y, el ejército llegó al castillo negro. Este es uno de los castillos más grandes de la gran muralla. En el lado sur, está hecho casi en su totalidad estructuras de madera, con torres de vigilancia y vallas de madera y sólo la torre de la puerta. Una torre de piedra. La mayoría de los hermanos jurados de la legión de la guardia nocturna habían visto un ejército tan grande por primera vez. Cinco mil jinetes estaban dispuestos ordenadamente en cinco formaciones cuadradas en la llanura sur de Castle Black. La bandera del lobo de la familia Stark y la bandera de la sirena de la familia Mandalay ondeaban alto. El resto, así como la bandera del puño de hierro con marco de acero de la familia Glover, estaban ligeramente por detrás. Aparte de eso, no había nada más. Izar Bandera. John Snow condujo a una docena de soldados vestidos de negro y montados en delgados caballos oscuros por la puerta sur del Castillo Negro para encontrarse con Clay y su ejército. Clay, gracias por venir a apoyarnos. La legión de la guardia nocturna agradece al norte por su ayuda. John pronunció este discurso de bienvenida en un tono formal altisonante, pero no vio la sonrisa que esperaba en el rostro de Clay. Clay simplemente asintió con frialdad y dio la orden. ¿Está el campamento listo para que descansen mis tropas? Uh, está bien, te llevaré allí. John Snow respondió perdido. La reacción de Clay superó un poco sus expectativas. No entendió por qué. Lord Glover, siga a John y encienda fuegos para nuestros soldados. Hace demasiado frío aquí. Sólo el calor puede permitir a los soldados preservar su poder de combate. Recuerde lo que debe hacer. Harold Glover asintió, su rostro también tenso, como cubierto de hielo, no por nada más, sino por el tono de Clay cuando dijo esto. Él y Clay fueron hasta el sur, y cada vez antes de ir al campo de batalla, este es el tono de Clay. Si no obedeces, morirás. Harold Glover entiende que todos los que han estado con Clay saben que, en privado, Clay es una persona muy fácil de relacionarse, pero siempre que te hable en este tono, significa que habla en serio y no está bromeando. Harold Glover se fue con el confundido John Snow. Castle Black dejó a tres personas con Clay. Clay también dejó a treinta guardias de la familia Manderly y siguió a Clay. Entra por la puerta sur del Castillo Negro. Justo enfrente hay una gran plaza, que debería ser el lugar donde la legión de la Guardia Nocturna se reúne y entrena de diario. Clay vio algunos estantes para armas colocados en las esquinas. No había nieve sobre ellos. Era obvio que había alguien allí. Usado frecuentemente. El comandante en jefe Mormonte estaba de pie en el centro de la plaza. Clay se acercó a una distancia de diez pasos de él y desmontó. Detrás de él, treinta miembros de élite de la familia Manderly también desmontaron con movimientos uniciones. Bienvenido al norte del mundo, Lord Clay Manderly. Dijo el Lord Comandante Mormont, con una sonrisa en su rostro. Clay no discutió con él. El viejo se llevaba bien con ellos. Esto fue una conspiración. Nadie pudo hacer nada al respecto. Se sintió incómodo. En la superficie, no necesitaba competir con el comandante en jefe Mormont, así que extendió la mano. Tomó su mano y la sostuvo con la mano del viejo. La legión de la Guardia Nocturna es un escudo fuerte que protege el reino. Apoyar a la legión también es obligación de nosotros, los nobles. No hay nada que decir. Clay sonrió, luego intercambió algunas bromas con el comandante Mormont y luego caminó hacia la imponente torre llamada Torre del Comandante, donde vivía el comandante en jefe de la Guardia Nocturna. Quería tener una buena conversación con el comandante en jefe. Después de cerrar la puerta, sólo Clay y el comandante en jefe Mormont quedaron en la habitación negra. Había una mesa entre ellos, sobre la cual estaba colocada la sopa caliente que acababa de traer el camarero. Clay removió la sopa y miró el contenido. Casi no había carne, sólo extrañas raíces de plantas. ¿Normalmente comes estas cosas? Sí, Lord Clay, esto es bastante bueno. No hay productos. Todos dependemos de los suministros del sur. Eastwatch ocasionalmente envía algo de pescado, pero todos tienen un poco de mal sabor. El comandante en jefe Mormont dijo con indiferencia que hacía tiempo que estaba acostumbrado a la dura vida aquí, y que todos los vigilantes nocturnos estaban acostumbrados. Con el nivel de productos aquí, sería extraño seguir comiendo carne en todas las comidas. Después de un momento de silencio, Clay dijo. Esta vez traje a cinco mil personas, pero todos son de caballería. Después de pelear esta batalla por ustedes, nos iremos. Todavía hay una guerra en el sur, una guerra que debemos pelear. Por lo tanto, no tenemos las tropas para defenderte a lo largo de la gran muralla. Oh, esto realmente no es una buena noticia. Es para vengar a Lord Eddard Stark, ¿verdad? Preguntó el comandante en jefe Mormont. Fue contemporáneo de Eddard Stark. El apellido de Mormont era el de la familia señorial de Bear Island en el norte. En aquel entonces, renunció a su puesto como cabeza de familia y Clay lo echó. Jora Mormont llegó a la gran muralla y se convirtió en el Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Por eso, se sintió incómodo con la muerte violenta de Eddard Stark. Aunque la propia Guardia de la Noche no intervino en los asuntos de los Siete Reinos, el recuerdo del pasado no sería falsificado. Sí, entonces esta batalla debe librarse. Si algo como esto no hubiera sucedido repentinamente en la Guardia Nocturna, habría ido al sur con su majestad Robert. El comandante Mormont no dijo nada más. Las palabras de Clay ya eran muy claras. Nosotros en el norte todavía te reconocemos como el fuerte escudo del reino, así que no te vendaré por el momento. Vendré a ayudarte a luchar, pero no nos trates como tontos. La razón por la que las tropas de Clay esta vez son todas de caballería es, en primer lugar, porque se siente cómodo con la caballería y, en segundo lugar, el campo de batalla que estima son todas las llanuras y la nieve no es lo suficientemente espesa ahora, por lo que los caballos pueden galopar a toda velocidad. Velocidad. En cuanto a la última razón, la caballería no se puede mantener aquí en absoluto. Si traen a la infantería aquí, es posible que se convierta en el capitán de la guarnición del norte en la gran muralla. Está bien, ahora que estoy aquí, tengo que hacer las cosas. Cuéntame primero sobre la situación de los salvajes, para que podamos tener una idea. El comandante en jefe Mormont miró al joven frente a él y no pudo evitar suspirar en su corazón. Después de todo, Wyman Manderley tiene un excelente heredero, que puede alcanzar este nivel antes de los 20 años. Originalmente no creía mucho en los logros de Clay en el sur, pero ahora de alguna manera lo cree, porque todos los nobles del norte que vinieron con él siguieron al joven frente a él. Por ejemplo, en este momento, Clay Mandler estaba discutiendo un plan de batalla consigo mismo, el comandante en jefe, y no se llamó a ningún otro noble. Esta señal era muy obvia. Todo el grupo de caballería del norte de 5.000 personas está bajo el control de este joven. No necesita discutir con nadie. Lo que dice es una orden que no se puede violar en este ejército. Su situación. Cuando subes la escalera a la muralla de la ciudad por la noche, puedes ver la luz del fuego de su campamento. Manzerraider afirma haber puesto 100.000 personas frente a nosotros, pero supongo que está mintiendo. ¿Estás diciendo que la fuerza total de Manzerraider no es tan grande, o que solo tiene decenas de miles de personas en el frente y dividió sus fuerzas? Sí, me inclino por dividir sus tropas. Los guardabosques de Shadow Doutor y Astuach han informado de la presencia de salvajes. Aunque los salvajes son tribus, finalmente eligieron un rey. ¿Qué piensas de estos dos lados? ¿Los salvajes no tienes nada que ver con Manzerraider? Si tú lo dices, Manzerraider está ganando tiempo con nosotros. Él mismo liderará la fuerza principal, arrastrará a cientos de ustedes al Castillo Negro y luego permitirá que otros pasen por alto la gran muralla desde Sealba y el Gran Cañón. Clay planteó esta pregunta. Si este fuera el caso, entonces tendría que dividir sus tropas inmediatamente, dividir las tropas grandes en grupos pequeños y cazar en grupos pequeños a los grupos salvajes que se preparaban para desembarcar o cruzar el cañón. La batalla del Castillo Negro en mi memoria no se trató solo de que los salvajes pasarán por alto la gran muralla y atacarán desde la débil parte sur del Castillo Negro, causando grandes problemas a la guardia de la noche. No necesariamente. Creo que el deseo de Manzerraider de negociar con nosotros sigue siendo muy fuerte. Lo que hay detrás de sus traseros los asusta. Sin embargo, solo hay un número limitado de personas que pueden pasar por Sealba y el Gran Cañón. No lo hacen. Tenga el coraje de negociar con nosotros. Es momento. El comandante en jefe Mormont negó con la cabeza. Él y Manzerraider eran viejos rivales. Se habían puesto a prueba mutuamente a lo largo de la gran muralla durante muchas rondas. Clay sintió que podía confiar en ese juicio. Nadie envió a alguien a hablar con Manzerraider. ¿Qué van a hacer? Los envié, pero el efecto no fue bueno. Esos salvajes siguieron intentando entrar a la ciudad, pero tan pronto como las personas que envié dejaron las armas y aceptaron la gestión, volaron sus nidos y no hicieron ningún progreso. El comandante en jefe Mormont parecía un poco impaciente. Esto no estaba dirigido a Clay, sino porque estaba enojado por la mención de esos salvajes. Tenaz. Clay concluyó fríamente, y el viejo asintió vigorosamente a su lado, eso es lo que quería decir. Las noticias sobre nuestra llegada deben mantenerse estrictamente confidenciales y no deben ser conocidas por los salvajes. Comandante en jefe, debería comprender lo que quiero decir. El comandante en jefe Mormont asintió. Sabía lo que Clay iba a hacer. Si quería luchar, la caballería no era la infantería. Si pudiera golpear al oponente desprevenido con un golpe atronador, el efecto sería mucho mejor que hacerlo abiertamente. Suspirando, dijo, restringiré a mis hombres. A todos los guardabosques que abandonen la fortaleza no se les permitirá acercarse al campamento salvaje nuevamente. Haré todo lo posible para asegurarme de que los salvajes no conozcan tu existencia. Clay asintió y no dijo nada más. La situación ya estaba clara para él. La guardia de la noche tenía muy pocas tropas en la gran muralla y sólo podía concentrarse en tres puntos. Ahora el ejército de Mancer Raider estaba bloqueando la puerta. Esto equivalía a decepcionarlo. Los defensores del Castillo Negro no pudieron moverse. Hay muy poca gente en Eastwatch y en la propia Shadow Tower, lo que significa que la defensa de la gran muralla ha cambiado de una línea a tres puntos. Mancer Raider puede abrirse paso desde cualquier posición a voluntad. Si la gran muralla no es demasiado alta, es casi imposible escalarla. Imposible, incluso si Clay viniera ahora, la gran muralla habría caído hace mucho tiempo. La puerta que conduce al exterior de la gran muralla. ¿Cuántas personas pueden salir a la vez? Clay pensó en otro problema. Si la puerta de la ciudad es demasiado pequeña y sólo un caballo puede salir a la vez, entonces entre sus cinco mil personas, la primera persona que salga por la mañana probablemente cenará cuando salga a la última. Durante este periodo, si un explorador salvaje se acercara para echar un vistazo desde la distancia, lo repentino de la caballería en manos de Clay desaparecería. Stannis tenía mil hombres en ese momento y aterrizó desde Eastwatch, directamente afuera de la gran muralla, por lo que no hubo tal problema. Y mil personas no son suficientes. Después de todo, hay decenas de miles de personas, es decir, decenas de miles de cerdos. En total, Ejem, es una conspiración. Por lo tanto, Stannis sólo pudo librar una derrota, no una batalla de aniquilación. Los salvajes que escaparon seguían siendo rebeldes y problemáticos al final. Pero Clay era diferente. Los cinco mil hombres que esperaban trabajo fueron suficientes para formar un enorme cerco en las llanuras, golpear a los salvajes hasta causarles dolor en el corazón, para luego perseguir a los soldados derrotados y morderlos, golpeándolos hasta que se rindieron. La abertura de la puerta es bastante amplia, por lo que pueden salir tres caballos al mismo tiempo sin ningún problema. Si te aprietas, está bien para cuatro caballos, pero no más. Clay quedó bastante satisfecho con esta respuesta, lo que significaba que podía eliminar el regimiento de caballería en unas cuatro horas y no había necesidad de salir con cinco mil hombres de una sola vez. Tres mil personas salieron primero, interrumpiendo directamente la formación de los salvajes y aplastando su resistencia. Las dos mil personas restantes salieron a continuación y corrieron directamente frente al ejército derrotado de los salvajes, abrazándolos y rodeándolos. Clay se atrevió a rodear diez mil tropas de élite Lannister con cinco mil jinetes. Ahora todavía tiene cinco mil hombres disponibles para rodear a decenas de miles de tropas salvajes diversas. Clay cree que sus hombres pueden hacerlo. En cuanto a cuántas almas muertas quedarán bajo la espada larga de su caballería, esa no es una cuestión que Clay considere. Si un general tiene éxito, no sólo se marchitarán diez mil huesos. Además, tampoco es un general. Se le ha colocado firmemente una corona invisible en la cabeza. En este mundo, nunca hay un trono que no tenga numerosos huesos acumulados debajo. La terquedad de Mancera y de refrescó una vez más la comprensión de Clay de la palabra muerte o muerte. Resulta que la ignorancia y la arrogancia de una persona, así como su incomprensible autoestima, pueden realmente hacerla capaz de cualquier cosa. No puedo ver con claridad. Después de ver con sus propios ojos que el comandante en jefe Mormont y los negociadores enviados por última vez fueron despojados de sus armas y equipo y obligados a regresar avergonzados, Clay supo que no había forma de negociar con estas personas. No hay necesidad de hablar, así que luchemos. De todos modos, Clay cree que sólo lo derrotado es real. Realmente es posible esperar que estas decenas de miles de salvajes obedezcan sinceramente la dirección de la Guardia Nocturna, que sólo cuenta con unos pocos cientos de personas y está cargada de una enemistad sangrienta. No grande. Por la noche, Clay usó el ascensor humano de la Nightwatch Legion y subió a la cima de la Gran Muralla. Quería ver la situación del campamento salvaje con sus propios ojos. Hay que decir que la altura y el grosor de la Gran Muralla pueden considerarse un milagro. Con una cantidad de trabajo tan grande, sin la participación de la magia, sería imposible construir una muralla tan majestuosa con la mano de obra y los recursos materiales limitados del norte. Por otro lado, si el norte realmente confió en la sabiduría humana para construir edificios tan impresionantes, entonces ¿por qué la mayoría de los castillos de las familias nobles del norte que vio Klai estaban tan en mal estado como un pequeño patio? D. Debes saber que bajo el sistema social actual, el núcleo, el núcleo absoluto, de cualquier lugar es la mansión noble o el castillo de ese lugar, porque este es el nodo más importante del orden social. Por lo tanto, si el norte realmente tuviera la tecnología para construir la Gran Muralla, los castillos de varias casas definitivamente no se verían así. Usando una gruesa capa de piel, sin la luz del sol, los copos de nieve que caen sin control han cambiado de color blanco a un color gris negro, colándose en los huecos de la ropa de las personas sin ningún cuidado. Klai, mira, ese es el campamento de Manzer Raider. Ni siquiera los bosques del Bosque Encantado pueden bloquear su fuego. Jon Snow llevó a Klai a la cima de la Gran Muralla y señaló los puntos de luz del fuego que emergían del interminable bosque fantasma fuera de las paredes hechas de hielo. Allí estaba estacionado el ejército salvaje. Cada incendio representó casi la tienda más pequeña, con al menos diez personas. En ese momento, a los ojos de Klai, el fuego era como cáscaras de grano esparcidas por el suelo en la era, y no podía contarlas en absoluto. Entendió por qué el Lord Comandante Mormont le dijo que Manzer Raider estaba mintiendo. Si se contara a todas las personas bajo las antorchas, entonces el ejército salvaje que presionaba fuera de la ciudad podría haber superado las cien mil personas. Aparte de todo lo demás, en lo que respecta a la forma social de los salvajes, simplemente no pueden desarrollar una organización que pueda organizar un ejército de cien mil personas. Esto no es tan simple como trazar una línea y dibujar una A en el mapa. Cien mil personas, por no hablar de todo el ejército, ¿qué harán sólo con la logística? ¿Qué hacer con la guarnición del campo? ¿Qué pasa con el flujo de información? No hay solución alguna. Afuera hay un gran campo de nieve. Si realmente hay cien mil personas aquí, entonces significa que detrás debe haber una enorme manada de ganado o una enorme reserva de alimentos. Si este no fuera el caso, simplemente confiar en que las tribus vinieran a traer su propia comida, jaja, no habría necesidad de esperar a que viniera Clay, este enorme campamento estaría sumido en el caos debido a varios problemas. Clay estimó que tenía como máximo entre 40.000 y 50.000 enemigos frente a él, y que el número de hombres adultos que realmente podrían ser llamados combatientes podría ser sólo de 10.000. Podría haber sólo 10.000 soldados con armas que podrían amenazar las vidas de sus propios soldados. Sólo unos pocos miles de personas. Por lo tanto, Manzer Raider afirma tener un ejército de 100.000, lo que parece aterrador, pero en realidad no hay muchos soldados con los que luchar. Por supuesto, no podemos culparlo demasiado. De hecho, puede reunir a un grupo de salvajes dispersos. Aquellos que estén calificados para desafiar la gran muralla todavía tienen dos habilidades. Manzer Raider, el rey de los salvajes, es muy valiente. Este campamento está casi frente a ti. Esto se debe a que has calculado que no tienes suficientes tropas para salir de la ciudad y atacarlo. Clay exhaló aire blanco y casualmente agarró un puñado de nieve fresca de la almena con la palma de su guante de cuero. La nieve de color blanco grisáceo se deformó y se hizo añicos en su mano, dejando una pequeña bola en su mano. Debido a su audacia, también tengo la obligación de enseñarle que es la verdadera guerra. Tengo que destrozar su campamento como un niño jugando a las casitas. Al escuchar esto, John Snow, que estaba al lado de Clay, observó en secreto su expresión. No había ninguna emoción en ese rostro, que era tan joven como él. Parecía que sólo estaba diciendo que algo estaba por suceder y que no habría accidentes. Resultado inevitable. John Nieves se sorprendió. Cuando dejó Winterfell para trabajar como vigilante nocturno, la última vez que vio a Clay le dio la impresión de que era un joven alegre. Después de todo, ser heredero de la familia Mandalay equivale al estatus de Robben la familia Stark. Pero ahora, John Snow se sentía extremadamente extraño con Clay. El desprecio por la vida humana en sus palabras hizo que su espalda se sintiera un poco fría. Había decenas de miles de personas. Escuche lo que quiso decir. ¿Quieres actuar directamente? Clay, en realidad no hicieron nada malo. Todos quieren vivir, antes de que John Snow terminara de hablar, fue interrumpido por Clay quien levantó la mano. Miró a John Snow sin ninguna calidez y se burló. John, te trato como a un hermano, pero no soy tu padre y no tengo la obligación de enseñarte a ser inteligente. Solo diré esto una vez, así que recuérdalo. Miró a John a los ojos y dijo lentamente. Deja a un lado tu lástima. Si quieres quedarte en este lugar, no digas lo que acabaste de decir. Usa tu cerebro para pensar en ello. La mayoría de la gente en este lugar no odia a los salvajes hasta la médula. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cuántos de sus hermanos jurados murieron bajo las andrajosas armas de los salvajes antes de esto? Además, si desobedecen la disciplina y abandonan la gran muralla, ¿qué pasará con nuestra gente en el norte? En ese momento, se dispersarán por varios lugares del norte, saquearán, violarán, matarán y destruirán. Las cosas hicieron fuera de la gran muralla, ¿te imaginas lo que pasaría en las tierras del norte? Al ver el silencio de Jon Snow, Clyde dio la respuesta directamente. Él dijo. En ese momento, los enojados adultos del norte, como la familia Amber, la familia Karstark y su familia Stark que no interfella, enviarán tropas para perseguirlos directamente, y a Lord Bolton de Dreadford, les quitarán la piel y colgarán en las murallas de la ciudad para que se sequen. En lugar de hacer que nuestra gente en el norte pague con lágrimas y sangre, y luego distraer a estos salvajes para que no los atrapen y maten, es mejor simplemente darles una olla ahora. Clyde se dio la vuelta, sin mirar más la expresión deprimida de Jon Snow. Murmuró para sí mismo, como si susurrara. También me gustaría agradecerte, Manzer Raider, por ayudarme a unir a estas personas. Solo espera, mañana por la mañana usaré mi propia espada para recompensarte por tus esfuerzos. El joven de la capa gris miró con sus ojos profundos el campamento con hogueras parpadeantes fuera de la muralla de la ciudad. Entendió que esa era su presa. Pero el joven con una capa negra y cabello negro cubierto de copos de nieve, casi mezclándose con la noche, miró fijamente el brasero que parpadeaba a sus pies en el viento frío, sin palabras. En apenas unos meses, o no más de un año, estos dos jóvenes, que bebían y alardeaban en las mazmorras de Winterfell, se habían quedado sin palabras. Es posible que sus vidas nunca vuelvan a cruzarse después de este incidente. Clyde regresará al sur y seguirá completando lo que debe hacer, mientras John Snow se congelará en el rincón más solitario del mundo junto a la gran muralla, un gran trozo de hielo. Vamos. No hay nada que ver aquí. Espero que la gente fuera del muro pueda dormir bien esta noche y soñar con todo lo que quieran. Clyde caminó hacia el ascensor y el resto de su voz fue destrozada por el feroz viento frío, porque muchos de ellos nunca verán el sol pasado mañana. Por supuesto, los sueños nunca volverán a ellos, una vez dada la orden, no hay posibilidad de arrepentimiento. Después de que Clyde regresó a la habitación preparada para él por la guardia nocturna, inmediatamente convocó a todos los nobles del norte que lo habían seguido. El nivel de ciencia y tecnología hoy en día es muy diferente y la comunicación en tiempo real es imposible en el campo de batalla. Por lo tanto, para evitar que el comandante pierda contacto con cada unidad al comienzo de la guerra y aún así lograr el objetivo de la guerra, los generales deben avanzar con anticipación. Comunicar. Clyde llamó a todos a su habitación para asignarles tareas de combate con anticipación. La batalla comenzaría mañana y el problema se resolvería en una sola batalla. Se encendieron varias velas gruesas que iluminaron intensamente la pequeña habitación. De espaldas a la hoguera, Clyde tamborileó con los dedos sobre la fría mesa, esperando en silencio a que todos llegaran. Estos son todos sus oficiales y tiene bastante paciencia con esta gente. Después de todo, ellos deben implementar bien el comando real en el campo de batalla y su propia voluntad. No es realista esperar que los soldados los comprendan y los ejecuten. Después de que todos llegaron, Clyde señaló el asiento y le indicó a la última persona que se sentara. Después de mirar a su alrededor, se rió entre dientes. Todos, la gran muralla de la desesperación es un buen lugar. Tienen que cubrirse bien los pantalones cuando duerman esta noche. De lo contrario, es difícil decir si sus cosas aún serán utilizables cuando se levanten temprano mañana por la mañana. Los viejos rudos mostraron sonrisas misteriosas. Todos eran muy protectores con sus hermanos. En ese momento, toda la habitación se llenó de una extraña risa jeje, lo que hizo que los soldados de la guardia nocturna pensaran. Está bien, dejemos de decir tonterías. Ahora, hablemos de los eventos de mañana. Clyde reprimió su sonrisa y los oficiales que estaban familiarizados con el temperamento de Clyde también se calmaron a sabiendas. Estaban familiarizados con sus comandantes. Cuando estaban relajados, podían bromear casualmente, pero una vez que se ponían serios, todos tenían que comenzar una pelea. Espíritu. Maestro Clyde, ¿estamos seguros de que queremos pelear? Como ayudante de Clyde, Earl Glover sabía más que los demás, pero no conocía la situación específica fuera del muro. Sólo Clyde, el comandante que tomó la decisión, conocía esta información clave. Sí, los salvajes han cerrado la ventana para las conversaciones de paz con sus propias manos, por lo que no hay necesidad de que seamos corteses con ellos. Ya hemos decidido prepararnos mañana por la mañana. Esta noche enviaremos exploradores, liderados por guardabosques. Que estén familiarizados con el terreno, que vayan al norte desde la gran muralla para observarlos. ¿Ves sangre? Déjame decirte algo. Cualquier hombre salvaje que descubra a los exploradores de nuestro ejército los enviará a ver a los dioses antiguos con arcos, flechas y espadas. El reconocimiento de esta noche es muy importante, así que mantén el ánimo en alto. ¿Entiendes? Entiendo. Todas las legiones en la sala gritaron al unísono. Ya entendieron que su joven comandante había decidido ir a la guerra, y llamarlos aquí ahora era para prepararse para la guerra. Todos saben en el fondo que a Clay Manderly siempre le gusta maximizar lo repentino de su propia ofensiva cuando pelea. Ya sean las varias batallas hacia el sur para atacar a los granistero la actual batalla de aniquilación de los salvajes, es lo mismo. Justo ahora estaban preguntando ¿habrá sangre? Lo que en realidad significaba si matar o no a los exploradores del otro lado. Si no tenían la intención de tomar medidas, simplemente ahuyéntenlos y no había necesidad de hacer todo lo posible. Pero si va a haber sangre, significa que el propósito de Clay Manderly es muy claro, arrancar todos los ojos colocados en la periferia de los salvajes, que es la postura habitual ante una carga de caballería a gran escala. Ead el glober, baja y haz los arreglos. Debe haber suficiente comida mañana por la mañana para asegurar la fuerza de los soldados. Además, mañana a las seis en punto, se abrirá el pasaje de la pared de hielo del Castillo Negro. Como delantero, sacarás a mil personas de la ciudad. Clay continuó dando órdenes de combate. La comida en el campamento militar era diferente a la comida antes de la guerra. No fue una comida de privación, pero el esfuerzo físico en el campo de batalla fue muy alto y debe haber suficiente energía para reponerlo. Después de que tus tropas salgan primero, muévete inmediatamente hacia la parte trasera de la colina en dirección noreste. Los Nightwatch Rangers te llevarán a ese lugar. Nos reuniremos nuevamente después de que yo dirija a la fuerza principal fuera de la ciudad. Está bien, Maestro Clay, lo terminaré a tiempo. Recuerda, guarda silencio, guarda silencio y no te descubran. El objetivo de tu equipo es interceptar la ruta de escape de los salvajes. Clay señaló el mapa detallado extendido sobre la mesa de roble. La legión de la guardia nocturna había examinado el terreno dentro y fuera de la gran muralla durante miles de años. Este mapa puede ser el más exquisito de los siete reinos. Trazó una línea con el dedo al norte de Castle Black, se desplazó hacia el noreste y continuó. No te unas al campo de batalla frontal todavía. Creo que cuatro mil personas serán suficientes para abrumarlos. Hay grietas en la capa de hielo en el noroeste y el terreno es accidentado. Mientras todavía tengan cerebro, no correrán. En esa dirección. Clay hizo click en la esquina noreste del mapa, en la cima de Stoss Corner, cerca de Shiberinsea, la fortaleza más grande y la ruina más grande de los salvajes, Ardome. No volverán a cruzar el río Andler, de lo contrario estarán cerca de lo que llaman el ejército de los muertos. Por lo tanto, definitivamente evacuarán hacia el noreste. En cuanto a aquellos que opten por correr hacia el oeste, siempre y cuando no haya mucha gente los ignora. Levantó los ojos, miró fijamente a Harold Glover, que contenía la respiración y miraba el mapa, y dio la orden final. No es posible detenerlos. Detenerlos. Sois lobos solitarios. El propósito es hacer sangrar a la presa, ralentizar el escape y esperar a que los lobos se apresuren a asestar un golpe fatal. Recuerda, podemos comernos a tantas personas como puedas contener. Donde quiera que esté Manzer Raider, lo perseguiremos. Debemos aplastarlo y dejar que sólo vea mi bandera. Capaz de arrodillarse. Morir congelado en el páramo o arrodillarse bajo mi bandera, estas son las dos únicas opciones. Y la noche pasó rápidamente. No importaba si la gente podía conciliar el sueño o no, el tiempo seguía fluyendo obstinadamente. Finalmente, el sol de la mañana despertó del mar y brilló frente a la puerta del castillo negro. Ahora son las ocho. En más de una hora, los mil hombres de Harald Glover abandonaron la gran muralla hacia el norte y se dirigieron sigilosamente hacia el noreste. Ahora, la fuerza principal de Clay está abandonando la ciudad. Uno por uno, los caballos de guerra, con caballeros bien equipados a sus espaldas, salieron de la imponente gran muralla del impas, expulsando humo blanco. Esta vez, el comandante en jefe Mormont siguió a Clay a la batalla con trescientos Nings Watchmen, mientras que Jon Snow fue colocado detrás de escena por el comandante en jefe Mormont como comandante temporal del castillo negro. Lord Clay, en más de tres horas, todo el ejército podrá abandonar la ciudad. Los ochocientos caballeros con armadura pesada en la línea de vanguardia ya han completado su formación. Un mensajero vino a informar a Clay. Clay estaba estacionado frente a la puerta de la ciudad e hizo contacto visual con todos los soldados que abandonaban la ciudad. Aunque esto era sólo un asunto trivial en tiempos normales, en el campo de batalla no existía tal cosa. Pequeñas cosas. Los exploradores externos del campamento salvaje habían quedado atónitos durante mucho tiempo por las tropas de interceptación que abandonaron repentinamente la ciudad anoche. Una noche de lucha brutal había convertido a Manzerraider en un completo ciego con respecto a la gran muralla. Debido a su ineficiente sistema de comando, el líder salvaje a cargo de los exploradores durmió demasiado anoche y sólo se enteró esta mañana. Sin embargo, no se dio cuenta de nada y se dirigió hacia Manzerraide. Ve por ahí. En una reunión caótica, los líderes salvajes se pelearon por los suministros y los próximos arreglos. Algunos esperaban conversaciones de paz, mientras que otros se sonrojaban y se disponían a atacar la ciudad. Estaban peleando entre sí. De esta manera, la pelea duró hasta casi el mediodía, cuando Manzerraider, que era extremadamente cabezota, finalmente tuvo tiempo de preguntarle al somnoliento líder salvaje sobre los exploradores. Cuando recibió la respuesta, el rey salvaje, que una vez fue miembro de la guardia nocturna y sabía lo que era un campo de batalla en el sur, instantáneamente se puso feo. Justo cuando estaba a punto de preguntar con cuidado, escuchó un fuerte ruido fuera de la tienda y el leve sonido de cascos de caballo. Su corazón tembló. Manzerraider ya había salido corriendo de la tienda mientras los otros líderes salvajes estaban atónitos. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Los caballeros fuertemente armados bajo los estandartes de lobos huargos y sirenas ya estaban azuzando a sus caballos con todas sus fuerzas y cargaban hacia el campamento. Este grupo de salvajes no esperaba la carga grupal de la caballería que encontraron, por lo que ni siquiera estaban preparados para que un solo caballo o trampa bloqueara la carga de la caballería. Por lo tanto, los cascos del caballo salpicaron la nieve rota y la espada fue desenvainada. En medio de los gritos de por el norte, por Lord Clay, los 800 jinetes de caballería pesada blindada de avanzada se precipitaron hacia el centro del campamento salvaje. No necesitan esforzarse mucho para cortar con sus espadas. Su única función es correr hacia adelante y aplastar a todos los enemigos que se encuentran frente a ellos. Detrás de ellos, la fuerza principal de Clay de 3200 jinetes formó una formación en forma de abanico y cargó hacia el campamento salvaje. Eran la fuerza principal que cosechaba vidas. En el campo de batalla real, hay pocos de los llamados ejércitos que luchan a muerte. Todos llevan una cabeza sobre dos hombros. Cuando la amenaza de muerte esté frente a ti, la primera reacción debe ser correr. Un ejército con un poco de entrenamiento y una búsqueda común puede ser más fuerte, pero su fuerza es limitada. Y si se trata de la pandilla de Manzerraider, libran batallas diarias con una docena de personas. Como resultado, este campo de batalla se volvió muy interesante, porque la mayoría de los salvajes gritaron de terror y huyeron hacia la parte trasera del campamento de Manzerraider, mientras que un pequeño número de los que no estaban lúcidos ni siquiera pudieron sostenerlo. Cosas llamadas armas pedían a Aritos resistencia. El problema es que estas no son las personas que realmente se necesitan en el campo de batalla. El ejército es una máquina sofisticada. Lo que necesita es el tipo de soldados que teman a la muerte pero que tengan el coraje de unirse para enfrentar al enemigo. Desafortunadamente, los soldados que estaban en la retaguardia a caballo leí, no vía a esa persona. La caballería del norte se acercó como una fuerza abrumadora. Dondequiera que pisaran los cascos de los caballos, todos los salvajes que corrían lentamente dejaban un color rojo brillante en la nieve blanca y se convertían en cadáveres en el suelo que poco a poco iban perdiendo su calor. No hubo resistencia, para ser precisos, hubo resistencia, pero todo fue ineficaz. En el duelo entre los dos ejércitos, la valentía individual parecía incluso más pequeña que un grano de arena en el océano. Puedes rugir, puedes rugir, agitas a voluntad el arma que crees que es la más sofisticada, maldices a tus enemigos, maldices a los oponentes que corren hacia ti, haces todo lo que puedes, pero, esto no impide que el caballero con armadura completa cargue a caballo, usando el movimiento de alta velocidad del caballo, para agitar suavemente la espada de acero en su mano que es muchas veces más sofisticada que su arma, y luego, ligeramente a través de su cuello. Dolor, dolor severo y desgarrador, la sangre brotando del corazón, volando en el aire, provocando una explosión de niebla blanca en el mundo frío, pero eso es todo, a nadie le importan tus últimas palabras antes de la muerte hablando de algo. Porque eres demasiado débil y no eres digno de ser recordado por tu oponente, y ser débil es el pecado más vergonzoso del mundo. Lord Clay, la primera línea de defensa de los salvajes, eh, hemos roto. Una gran cantidad de salvajes han comenzado a huir. Simplemente son vulnerables. El soldado que vino a informar la noticia pensó cuidadosamente en las palabras apropiadas y le informó a su comandante lo que pensó que era una batalla de juego de niños. Clay no dijo nada y preguntó, ¿cómo es la ofensiva de los ejércitos de izquierda y derecha? Si usamos estos grandes alicates y no arrancamos un gran trozo de carne, la gente nos menospreciará. Todo fue muy bien. Las tropas lideradas por los dos adultos ya han penetrado su retaguardia desde las direcciones este y oeste. Según las noticias que informaron, la mayoría de ellos son ancianos y niños con poca capacidad de lucha. El explorador no mencionó a las mujeres. Clay entendió lo que esto significaba. Parecía que Manzer Raider efectivamente les había dado un palco a las mujeres y las había utilizado como las llamadas esposas de lanza. Después de pensarlo, Clay asintió y emitió una orden. Lleva mi orden al frente del ejército y diles que mientras los hombres resistan, suelten y maten sin piedad, yo resistiré todos los pecados causados por matar. En cuanto a las mujeres, traten de no matar. Por supuesto, en la premisa es garantizar la seguridad de la vida de nuestros soldados. Si eres terco, no tengas piedad. No espero que cuando regresen, no haya sangre en la espada y el filo de la espada no esté desafilado. Tu voluntad. Lord Clay. El explorador estuvo de acuerdo y, después de hacer un saludo militar, inmediatamente avanzó y corrió hacia adelante. En este ejército, las órdenes de Clay eran como oráculos y no podían ser violadas. Siguiendo a Crema, el comandante en jefe Mormont, que había estado observando la guerra, esperó hasta que el explorador desapareció y preguntó en voz alta. Clay, ¿por qué quieres conservar a las mujeres? Me di cuenta de que no distinguías en absoluto entre ancianos y niños, solo género. ¿Puedes ayudarme, un anciano, a aclarar mi confusión? Joven general. Clay volvió a mirar al comandante en jefe de la guardia nocturna, que estaba vestido de negro como boca de lobo. El viejo envió 300 soldados esta vez. Esta era casi toda la fuerza principal que el castillo podía mover. Fue una gran inversión. Además, en la guerra de limpieza de exploradores anterior, el mapa del terreno fuera del muro también fue una ayuda gratuita proporcionada por este grupo de personas. Por esta razón, Clay respondió de mala gana a la pregunta del comandante en jefe Mormont. Comandante en jefe, ¿qué cree que haría si estuviera en mi posición? ¿Cómo lidiaría con estos salvajes que están condenados al fracaso? De hecho, el comandante en jefe Mormont consideró esta cuestión hace mucho tiempo. Después de todo, él trata con estos salvajes todos los días. Respondió. Si quieren vivir, deben de poner las armas y jurar lealtad a su majestad Robb Stark. Después de eso, los colocaré temporalmente en la concesión de tierras y los protegeré primero. Clay asintió, sus pupilas reflejaron los copos de nieve en el cielo y susurró. ¿Y qué? Luego los trasladaré en lotes a varios lugares del norte, me coordinaré con su majestad Robert, les daré tierras y dejaré que se adapten gradualmente a la vida de la gente corriente del norte. No se puede decir que el método del comandante en jefe Mormont sea incorrecto, al menos en términos de pensamiento, pero es algo idealista. Los pueblos salvajes han sobrevivido fuera de la gran muralla durante mucho tiempo, dependiendo de las capturas, las frutas y las presas para sobrevivir. Simplemente no hay manera de llevar a cabo cultivos agrícolas a gran escala. Darles herramientas agrícolas, asignarles un terreno baldío y luego dejarlos en paz. Esperar que conviertan colinas áridas en campos fértiles con sólo una azada es simplemente el pensamiento inercial de personas como el Lord Comandante Mormont, que nacieron en familias nobles y que en realidad no conocen la situación en el fondo. Si este método continúa desarrollándose, el resultado final definitivamente será que estos salvajes no podrán sobrevivir en la tierra y se verán obligados a tomar la iniciativa de abandonar la tierra y comenzar nuevamente el negocio de compras sin dólares. En ese momento, Clay puede sentarse en Witteaboy y ver cómo todo el territorio del norte organiza una producción de alta calidad de represión de bandidos. El Comandante en Jefe Mormont dejó de hablar porque se dio cuenta de que el Comandante del ejército que tenía delante podría no creer su plan en absoluto. Aunque en su corazón pensaba que su plan era el más razonable, no tuvo más remedio que preguntarle a Crotón. Los pensamientos de Ray. La respuesta de Clay es muy sencilla y se puede resumir en una frase. Quiere que los salvajes desaparezcan por completo de la tierra de Poniente. La forma más fácil de destruir una nación es matar a la gran mayoría de los hombres de la nación y arrebatarles a todas sus mujeres. Cuando las mujeres de esta nación dan a luz hijos a los hombres de la nueva nación, la nación original puede ser declarada extinta desde una perspectiva macro, porque no hay gente nueva que se identifique con esa nación. Sí, Clay no tenía intención de dejar ir a estos salvajes desde el principio. Él no era la virgen y no dejaría entrar a los salvajes, lo que eventualmente le resultaría contraproducente. Para él, un gran noble, la mejor manera es dejar entrar a los salvajes. Dejó de existir. En todas las áreas de Witteabor y Twin River City, la población inevitablemente disminuirá después de la guerra, la estabilidad y el apoyo a la guerra, tachado, y los corazones de la gente inevitablemente se volverán inestables. Es fácil, te enviaré mujeres. ¿Quién está soltero? Ven, 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 siempre que apoyes a mi familia Mandalay y te atrevas a luchar en el campo de batalla por mi familia Mandalay, te enviaré una mujer cuando regreses y te garantizo que puedo darte un hijo. No penséis que todos los que mueren en la guerra son hombres. De hecho, la tasa de mortalidad de las mujeres y los niños viejos y débiles que no pueden protegerse es mucho más alta que la de los hombres adultos, a menos que sea el tipo de país que no tiene cerebro para enviar tropas a morir. Lord Clay, es posible que los salvajes realmente hayan desobedecido a los dioses y le hayan pedido que se ocupe de ellos. Puede que sea mejor sangrar de una vez por todas en lugar de continuar y sangrar sin cesar. El comandante en jefe Mormont permaneció en silencio durante mucho tiempo y no tenía idea de que los copos de nieve ya cubrían sus cejas grises. Finalmente, pronunció débilmente estas palabras y miró a Clay, sin saber qué decir. Y, el destino de los salvajes quedó determinado después de que sus exploradores fueran aniquilados. El campamento central donde se encontraba Manzer Raider sólo resistió durante unos 20 minutos antes de ser derrotado por la caballería pesada que ya había atravesado. Manzer Raider fue derribado por el caballo de guerra y cayó al suelo tosiendo sangre. En realidad quería decir algo, pero a esta caballería del norte de ojos rojos no les importaba en absoluto. Entonces, el rey de los salvajes, ahora se convirtió en un charco de barro en la nieve. Afortunadamente, un subordinado leal reveló la identidad de Manzer Raider. De lo contrario, habría sido abandonado en la nieve y, junto con sus muertos, habría quedado congelado en la nieve para siempre. O, no, cuando lleguen los caminantes blancos, lo más probable es que se convierta en miembro del ejército zombie. Luego, una flecha de cristal de dragón de la nada le disparará a través del cuerpo y luego se convertirá en un cadáver completo. ¿Quién recuerda quién es Manzer Raider? El salvaje ya no existe, ¿para quién será rey? Cuando el débil Manzer Raider se giró para arrodillarse frente a Crema, Clay echó un vistazo al rey salvaje que parecía un hombre normal de mediana edad. Ni siquiera estaba interesado en hablar y agitó la mano directamente. Simplemente arrastralo y mátalo. No, no, tú, soy Manzer Raider, el rey de los salvajes que has estado buscando. Somos gente libre. ¿Por qué me juzgas? Clay lo miró y les indicó a los soldados que se detuvieran. Desmontó y se acercó a Manzer Raider. Sacó la espada larga de su cintura. Recuerda mi nombre y díselo a tu dios. Por supuesto que puedo juzgarte, ex guardia de la noche. Yo, Clay de la casa Manzer Raider, te sentencio a muerte como desertor en mi nombre. La espada larga bajó y la cabeza voló hacia arriba. El cardestar mató a los desertores de la guardia nocturna de esta manera, y hoy Clay hizo lo mismo. Esto es traición, Manzer Raider. Clay miró su cabeza y dijo en voz baja. Clay no quiso interrogar al llamado rey salvaje porque no era necesario. Este tipo no tiene ninguna intención de hablar correctamente, e incluso si Clay lo arrastra a una pequeña habitación oscura y le da un sello yaxi, la información que obtenga puede no ser precisa. Piensa de dónde vino la información sobre Manzer Raider, el rey de los salvajes. ¿Alguien de abajo no se lo informó? Esta es en sí misma información que ha sido procesada capa por capa. Se comprende y organiza en la mente de Manzer Raider y finalmente se transmite a Clay. Solo quiere saber qué tan grande es la desviación. Por lo tanto, en lugar de preguntarle y obtener información incorrecta y, en última instancia, retrasar el asunto, es mejor preguntarles a estos salvajes directamente. De todos modos, Clay cree que tendrá muchos prisioneros en esta batalla. No todo el mundo, bajo la sombra de la muerte, puede todavía insistir tranquilamente en la libertad sin arrodillarse ante Clay. Todo el mundo tiene miedo a la muerte. Clay no cree los trucos que estas personas pueden hacer por sí mismos. Y. El resultado de la guerra estuvo condenado desde el principio. Cuando Earl Glover, cubierto de sangre, se acercó a él en un caballo de guerra temprano a la mañana siguiente, Clay supo que su misión para este viaje había sido completada. Miró a Earl Glover, quien entendió lo que quería decir su comandante, se aclaró la garganta y comenzó a informar los resultados a Clay. Lord Clay, de acuerdo con su orden, llevé a mil personas a moverse rápidamente hacia el norte. Como esperaba, los salvajes se derrumbaron al primer toque y huyeron hacia el noreste. Cuando aparecieron mis tropas, muchos de ellos quedaron atónitos. Lugar. Mi inspección visual en ese momento fue que los mil de nosotros bloqueamos al menos a cinco mil personas. Al principio pensé que sería una batalla dura, porque sentí que las bestias atrapadas tenían la capacidad de lucha más fuerte. Sin embargo, todavía tenemos una buena opinión de estas personas. Probablemente estén muy nerviosos. Cuando su ejército los atacó, se asustaron. Algunas personas con cerebros anormales se apresuraron. Después de que los matamos, me sentí abrumado. Más tarde, nos enfrentamos así hasta que tu ejército se apresuró y luego, Harold Glover extendió las manos, con una expresión muy extraña en el rostro, y dijo. Hemos calculado que ahora tienes más de treinta mil prisioneros, con edades desde recién nacidos hasta cincuenta años. Verás, Clay frunció el ceño. No esperaba este desarrollo. Originalmente pensó que los salvajes resistirían ferozmente. Después de todo, una vez que la resistencia fracasara, se convertirían en pueblos arrodillados. Afortunadamente, estas personas se arrodillaron con tanta suavidad que Clay no pudo soportarlo. Su plan original era que los salvajes resistieran ferozmente y luego se los comieran uno por uno, acabando con su espíritu. Obligándolos finalmente a rendirse. ¿Cómo está nuestro daño? Oye, Lord Clay, estás subestimando a nuestros hermanos en el norte, es decir, la élite Lannister puede causarnos un pequeño problema. Solo estas personas, 100 personas no pueden juntar una espada, ¿qué pueden hacer? ¿Amenazar? Más tarde limpiamos el campo de batalla y contamos, y descubrimos que menos de 50 de nosotros murieron en total. El resto sufrió heridas leves o graves, y la mayoría de ellas fueron heridas por fuerza contundente. Solo necesitan ser atendidos hasta que recuperen la salud. ¿Cuántos de ellos están muertos? No me digas que están todos muertos. Vi una gran ola de personas corriendo hacia el noroeste. No colocamos a nadie allí. Sí, no fueron muchas las personas que murieron directamente en manos de nuestra caballería, ni siquiera más de 10,000 personas. Luego interrogamos a dos líderes salvajes que se rindieron y ambos confesaron. De hecho, en manos de Manzer Raider poco después 70.000 personas. De estas 70.000 personas, otras 20.000 están divididas en Iastuach y Shadow Tower. Probablemente se estén preparando para cruzar la gran muralla en lotes. Clay asintió. Comprendió que solo tenía 50.000 enemigos frente a él. Mató a 10.000 personas, capturó a 30.000, escapó a 10.000 y hubo 20.000 personas separadas en ambos lados. Al destruir el núcleo que los salvajes habían trabajado tan duro para crear, Manzer Raider, el sistema de mando de los salvajes en realidad dejó de existir. En esta batalla, mi bando tenía una relación de intercambio de 1 a 200. Si hubiera sido en otro lugar, me habrían arrestado como criminal de guerra. Sin embargo, ahora, esta gran victoria ha hecho realidad la amenaza de los salvajes. Ya no existe. Aunque solo 10.000 personas murieron en el campo de batalla, en realidad el significado fue mucho más que eso. La razón por la que la Guardia de la Noche estaba nerviosa y se apresuró a ir a Winterfell para traer refuerzos fue en realidad porque Manzer Raider, la antigua Guardia de la Noche, había aplastado a 100.000 salvajes en una bola. Por lo tanto, la Legión de la Guardia Nocturna tuvo que enfrentarse a un grupo de personas. Gran tuyo. Pero ahora, el líder al que obedecieron todas las tribus se ha ido, y las tropas de los diversos salvajes todavía están dispersas en todas direcciones. No hay posibilidad de que vuelvan a unirse. De ahora en adelante, puede que todavía haya muchos salvajes, pero a los ojos de Clay y la Legión de la Guardia Nocturna, son sólo innumerables pequeños granos de arena. Sin la ayuda de fuerzas externas, por grande que sea la cantidad de arena, es imposible construir una ciudad fuerte. Un montón de arena esparcida no representa ninguna amenaza. Oh, por cierto, Maestro Clay, durante la batalla fuera del muro, conocimos a una mujer extraña. No pudimos entenderla, así que la trajimos aquí. ¿Quieres conocerla? Mujer extraña, ¿no puedes entenderlo? La comisura de la boca de Clay se torció levemente. ¿Qué quieres decir con si no puedes entenderlo, déjamelo a mí? ¿Es por eso que estoy aquí para ayudarte a lidiar con los problemas? ¿Qué mujer? ¿Por qué la llamas rara? Bueno, esa mujer lleva una túnica roja. Es un día muy frío y todos nos cubrimos como osos. Ella lleva ese cañón rojo y no tiene frío en absoluto. Punto, punto, punto. Además, ella dice ser la mensajera del Señor de la Luz. Según la voluntad de su Dios, quiere verte por tu nombre. También trajo algunos cautivos con ella, diciendo que tan pronto como veas a los cautivos, la verás. Está bien, tráeme al prisionero primero. Clay respirando, ya sabía quién vendría. No, hermana mayor, ¿no deberías quedarte en Dragonstone y ser la consejera real de Stannis? ¿Por qué estás aquí conmigo? Es más, parece que nunca ha tratado con Melisandre, ¿verdad? ¿Por qué ella lo conoce directamente? Clay no lo creyó por otras cosas, como que Stannis le trajo una carta. La razón por la que esta bruja acudió a él debe estar relacionada con la magia en su cuerpo. Hablando de eso, cuando regresé al norte esta vez, el cuervo de tres ojos no había aparecido en mucho tiempo. No puede ser que Internet no fuera bueno, ¿verdad? El poder mágico no fue suficiente para contactarme, ¿verdad? No fue hasta que Clay vio a los salvajes cautivos retorciéndose que se dio cuenta de que había cometido un error estúpido. Estas personas con magia verde claro fluyendo por todo su cuerpo son cambiaformas, una unidad mágica exclusiva de la gente del norte. Pueden controlar animales para reconocimiento, como águilas, lobos, linces de las sombras, etc. Vinieron aquí con prisa y se olvidaron por completo de este incidente. Clay miró la magia verde mezclada con la magia del fuego rojo y entendió lo que quería decir Melisandre. Este fue un regalo de reunión para ella, lo que significaba que se hizo un favor a sí misma. Usó un método que no conocía para lidiar con estas unidades mágicas de antemano, lo que hizo que su incursión fuera un gran éxito. Ve, tráeme a esa mujer. Clay les gritó a los soldados que esperaban fuera de la tienda. Los soldados se miraron y, después de pensar en algo, uno de ellos corrió rápidamente en una dirección. Los problemas son infinitos, no podemos dejar de calmarnos. Clay se frotó las cejas con dolor de cabeza. Realmente no quería lidiar con estos tipos molestos, porque esto era algo que no podía controlar. Por ejemplo, Melisandre, la mensajera del Señor de la Luz, acudió a él y probablemente encontró sus propias razones con el cuervo de tres ojos. Mirándolo al revés, su sello Igne también usó magia de fuego. Después de esperar una cantidad de tiempo desconocida, mientras Clay fruncía el ceño y pensaba, una voz femenina ronca y magnética llegó a sus oídos. Parece que necesitas ayuda, agente del dios de la habilidad, el mismo título, el mismo sonido molesto, pero a diferencia de la voz de Lord Brinden Rivers que sonaba como la corteza de un árbol muerto rompiéndose, la voz de Melisandre parecía tener un encanto único que hacía que la gente no pudiera evitar escuchar con atención. Clay se dio la vuelta y miró hacia la puerta de la tienda. Una figura alta y regordeta estaba apoyada en la cortina de la tienda. Su hermosa figura bajo la fina túnica roja hacía pensar a la gente. Clay levantó los ojos y miró el rostro anguloso. La magia le había dado una belleza infinita, pero él no sabía cuánta realidad permanecería cuando la magia se desvaneciera. En la visión de Clay, la propia mujer vestida de rojo era como una vela que seguía encendida. Una ola de luz y calor se dirigió hacia Clay. Definitivamente no era una buena intención, sino una prueba de sí mismo. Con un resoplido frío en su corazón, Clay entrecerró los ojos y controló el poder mágico en su cuerpo para cubrir su cuerpo. Al segundo siguiente, el poder abrasador de Ryor lo envolvió. Clay sintió que salía. Intentaron con todas sus fuerzas entrar en su cuerpo, pero fueron bloqueados por el poder mágico de su cuerpo. Los dos simplemente se miraron en silencio. En una dimensión que otros no podían ver, el creciente poder mágico hay ofensiva y defensa entre sí. Aproximadamente dos minutos después, Melisandre vio que la defensa mágica de Clay era perfecta y no dejaba escapatorias para ella. Finalmente dejó de usar este método. Sus ojos como joyas se curvaron ligeramente y ella se rió entre dientes. Parece que la persona que estoy buscando tiene razón, eres tú, Clay Mandler. El poder del fuego dado por nuestro señor no puede hacerte nada. Esto realmente me desconcierta y me sorprende, así que, Melisandre miró a los ojos profundos de Clay y habló en un tono débil, como en sus oídos. ¿Eres mi enemigo? ¿O mi amigo? Clay la ignoró y se sentó en su asiento. Asintió hacia la mesa y le indicó a Melisandre que se sentara y dijo que siempre ha sido una persona a la que le gusta tomar la iniciativa en las negociaciones y no permite que otros lideren la conversación. Amigo o enemigo, dependiendo de su propósito, señora. Clay conoce la identidad de Melisandre desde hace mucho tiempo, pero no puede revelarla directamente. De lo contrario, si ella piensa que él ha estado apuntándola durante mucho tiempo o que Ryor está detrás de ella, las cosas se saldrán de control. Déjame presentarme. Mi nombre es Melisandre. En cuanto a mi identidad, debes tenerla muy clara. Melisandre dijo lentamente, Clay asintió, sus ojos se quedaron en las dos colinas blancas como la nieve, las gemas de color rojo brillante color sangre, si las otras partes del cuerpo de Melisandre eran llamas, entonces este lugar, como magma explotando. Sí, no esperaba que el mensajero del rey de la luz encontrara este lugar. Este lugar es el territorio de los dioses antiguos. Tu poder debería ser suprimido aquí. ¿Ese cuervo te lo dijo? ¿Es importante? Todo lo que necesito saber es que usted es la mensajera del señor de la luz. Hay muchos en este mundo y hay muchos templos rojos en esos. De lo contrario, señora Melisandre, vendrá sola. Encuéntreme. No es una decisión sabia. Respecto a las palabras de Clay, Melisandre frunció los labios y no negó ni refuto. Esto era cierto, pero no del todo correcto. No lo harás, porque no confías en el cuervo ni en los dioses de esta tierra. Estoy en lo cierto, agente de los dioses. Clay agitó las manos con irritación, con una indiferencia muy evidente en su tono. Si no quieres que te corte la cabeza ahora mismo, será mejor que guardes este extraño nombre. Tengo un nombre. Si quieres llamarme de otra manera, puedo darte el que me guste. Está bien, Clay Mandler, si insistes, te concederé tu deseo. Después de todo, soy yo quien vino a buscarte, ¿verdad? Melisandre se inclinó ligeramente hacia adelante e hizo todo lo posible para mostrarle su encanto a Clay. Clay no tenía ninguna obsesión moral, por lo que no apartó la mirada en absoluto. Sus ojos vagaron por el barranco una vez y luego miró hacia atrás. Nunca se ha opuesto a tener algo con una mujer hermosa, siempre y cuando ella pueda aportarle beneficios sustanciales, y Daenerys es producto de esta lógica. Todos hemos llegado a este mundo sucio lleno de traición y asesinato, y si continuamos buscando el amor verdadero, ¿qué otra cosa es esto sino estupidez? Está bien, hablemos de los chismes más tarde. Ahora, señora Melisandre, cuéntenos su propósito. Después de pensarlo, Clay añadió. Oh, por cierto, gracias por la ayuda que le brindaste a mi ejército. El norte recordará tu ayuda. Oh, no estoy aquí para ayudar a man del norte. Recuerda, estoy aquí para ayudarte. Además, no me gusta el olor de esta gente, así que puse un poco del poder de mi señor en sus cuerpos. Su propio poder mágico está desordenado, ¿quién puede culparlos? Clay esbozó una sonrisa salada, ignoró el tema y esperó a que Melisandre le revelara su propósito de venir a verlo. Los ojos rojos de Melisandre se iluminaron levemente. Por supuesto, esto también podría ser la ilusión de Clay. Ella solo la escuchó decir, Clay Mandler, ¿alguna vez has oído hablar de tal profecía? Los labios rojos de Melisandre se abrieron levemente y dijo palabra por palabra. Después de un largo verano, cuando las estrellas lloran sangre y el frío cubre la tierra, Azorá y renacerá de la tierra del humo y la sal, empuñando la espada de fuego iluminadora, luchando contra los enemigos de Ryor, los caminantes blancos, para salvar a los mundo. Clay ciertamente había oído hablar de esta profecía. De hecho, al final, no supo quién era Azorá y Stannis, Daenerys, Jon Nieve. ¿Qué? Nada, he oído hablar de este idioma, Lady Melisandre. Clay simplemente reyó inconscientemente los candidatos que había adivinado en su mente. Después de todo, las profecías son así, y cualquiera que cumpla algunas de las condiciones puede hacer todo lo posible para cumplir otras condiciones. Melisandre sólo escuchó vagamente el nombre de Stannis, pero la voz de Clay era demasiado suave y no escuchó el resto de las palabras con claridad. Como Clay no quería decirlo, sabía que era inútil preguntar. Si ha escuchado este idioma, entonces, su majestad el rey dragón, ¿quién cree que será la reencarnación de Azorá? La sonrisa de Melisandre era astuta y su tono suave, pero lo que dijo de repente sorprendió a Clay. Su palma presionó inconscientemente la espada en su cintura, pero después de pensarlo, se sintió aliviado. Efectivamente, Melisandre no desafió la paciencia de Clay y dijo la siguiente oración directamente. No te pongas demasiado nervioso, Clay, el poder de mi señor me permitió verte volando sobre el lomo del dragón en las llamas. Maldita sea, ¿por qué estáis todos a la vista de la imagen? Me siento tan avergonzado cuando eres así, Clay maldijo en su corazón, el cuervo de tres ojos es así. En el norte, donde el poder del dios antiguo está envuelto, mientras el cuervo pueda ir, está dentro del alcance de su visión. La sacerdotisa de Ryor es similar. Ella está montando un dragón. Incluso un hombre tranquilo y apuesto puede ser espiado. Clay se quedó sin palabras, pero no pudo evitarlo. Ninguno de estos tipos sabía que él, el agente del dios del poder, era en realidad un comandante refinado, y no podían descifrar sus propios detalles, por lo que fueron muy amables con él. Señorita Melisandre, no es necesario que nos pongamos a prueba aquí. ¿Qué quiere decir exactamente? Clay estaba un poco molesto. Esta mujer estaba diciendo tonterías, pero no encajaban en el tema. Si las condiciones no lo hubieran permitido, Clay habría abofeteado su regordete chasis. No había lugar para que ella dijera tantas tonterías. Al comprender la impaciencia en los ojos de Clay, Melisandre recordó la figura que había visto en las llamas enredada con magia, capaz tanto de magia de hielo como de fuego, y Meiji no continuó. Respirando, sus pechos regordetes se contrajeron ligeramente, Melisandre miró a Clay a los ojos, tratando de encontrar contacto visual. Clay Manderly, quiero saber qué acuerdo hizo contigo el cuervo de tres ojos. Clay entrecerró ligeramente los ojos y no preguntó cómo lo sabía. Su tono decidido demostró que este asunto no era una suposición en absoluto. En este caso, no había necesidad de negarlo, sólo admitirlo. Lo interesante es que la sacerdotisa de Rillor preguntó al cuervo de tres ojos, agente de los dioses antiguos, sobre el contenido concreto del acuerdo. ¿Qué quería hacer exactamente? Este es el territorio de los dioses antiguos. Yendo más al norte está el territorio del enemigo mortal de tu maestro Rillor, el dios frío. ¿Estás seguro de que quieres hablar conmigo sobre esto aquí? Tal vez, cada movimiento que hagamos ahora sea influenciado por algo. Clay levantó un dedo y señaló la parte superior de la tienda. Su significado era muy claro. Si lo dijera aquí, ¿no sería lo mismo que decírselo directamente al cuervo de tres ojos? Esto no está bien. Además, debo recordarte que estos tipos a los que elisiaste son, hasta cierto punto, del mismo bando que el cuervo de tres ojos. Me temo que no le gustará la forma en que lo saludes. Melisandre miró a los cambiadores de piel medio muertos. La sonrisa en sus labios no cambió en absoluto y sus delicadas mejillas no mostraban ni un rastro de preocupación. No te preocupes por mí. El cuervo de tres ojos no se atreve a espiarme. Sus ojos se atreven a mirarme directamente, lo que equivale a observar directamente a nuestro señor Llor. En ese caso, la luz de mi señor y el calor le traerá dolores inimaginables. La mujer de largo cabello color cobre extendió una palma blanca y trató de encontrar la mano derecha de Clay sobre la mesa, pero desafortunadamente, la mano derecha flexible escapó de las garras de la bruja. Melisandre se mordió ligeramente los labios y estaba un poco confundida. El joven frente a ella obviamente pasó más tiempo en su pecho que en otras partes de su cuerpo. Melisandre sabía muy bien lo que pasaba por la mente de un hombre a esa edad. Según sus ideas preconcebidas, Clay no se escondería en absoluto, pero la realidad es que Clay se escondió y Melisandre nunca pensó que esto fuera la llamada timidez. ¿Esperas que una persona que es tan prolífica en el campo de batalla mate a cualquiera, sin importar edados eso, siempre que se resista, sea tímido? Esto simplemente no es cierto. Al mirar a los ojos imperturbables de Clay, la respiración tranquila de Melisandre de repente se ahogó. Se dio cuenta de que el bastardo frente a ella probablemente estaba actuando con ella y que sólo pretendía estar obsesionado con su cuerpo. No importa cuál sea la identidad de Melisandre, ella sigue siendo una mujer y, sin duda, las mujeres se sienten muy molestas cuando se enfrentan a hombres que fingen estar interesados en sus cuerpos. La expresión desagradable de su rostro desapareció por un momento y Melisandre miró fijamente a Clay, que estaba sentado allí tan silencioso como una escultura, y suspirió levemente en su corazón. En los innumerables viajes que ha realizado, cada vez que difunde la fe del Señor de la Luz, lo más angustioso es la persona inexperta que tiene frente a ella. Tú dices lo tuyo y yo escucharé lo mío. Tú haces lo que quieras y yo hago lo que quiero. De todos modos, simplemente no estés de acuerdo con eso. No perdamos el tiempo, señora Melisandre. Puedo contarle sobre el acuerdo entre la gente del Dios antiguo y yo, pero antes de eso, primero necesito saber, ¿qué puede traerme? Clay señaló el mapa de Westeros sobre la mesa y dijo con mucha calma. Después de todo, todo tiene un precio oculto. Si necesitas obtener algo beneficioso de mi parte, entonces debes ser el primero en mostrar tu sinceridad. Después de mucho tiempo, en la tienda que había estado en silencio desde que Clay dijo esto, finalmente sonó la voz ligeramente cansada de Melisandre. Clay Manderly, realmente no tienes ninguna gracia, pero no es de extrañar. Pudiste meterte en una situación así en esos. Ahora estos tontos con coronas en Westeros, ya está en tu tablero de ajedrez, ¿verdad? La gracia no es para personas como nosotros, señora Melisandre. En cuanto a la corona, ¿no sería ridículo si algo hecho con un montón de oro se llamara corona? Clay se rió entre dientes y sacudió la cabeza, se golpeó ligeramente la frente con la mano derecha y dijo a la ligera, mientras lo quiera, aparecerá sobre mi cabeza en cualquier momento, pero no quiero hacerlo ahora. Ninguno de los dos volvió a sacar el tema a colación. Melisandre estuvo dando vueltas mucho tiempo y no avanzó con el impecable Clay. Finalmente optó por contar el verdadero propósito de su viaje. Ella dijo, Clay, si mis compañeros y yo, bajo la guía de la voluntad de mi señor, te honramos como rey, te ayudamos a ascender al trono y unificamos a todo oesteros, a cambio, tu nuevo reino aceptará a mi señor. ¿Qué tal la gloria? Comparando las condiciones del cuervo de tres ojos, se puede entender claramente lo que Melisandre quiere decir, que es llevar a todo poniente a la esfera de influencia del señor de la luz. Tienes un gran apetito. Dejemos de lado la religión de los siete dioses por el momento. El poder real les ha roto la columna hace mucho tiempo y no pueden causar ningún problema. Pero, ¿qué vas a hacer en el norte y más allá de la gran muralla? Los dedos de Clay golpeaban la mesa, con una expresión extraña en su rostro. Los viejos dioses han estado vagando por todo el norte y más allá de la gran muralla durante miles de años, y han existido incluso más tiempo. No creo que aquí se reconozca vuestra religión. ¿Por qué? Vosotros, los monjes vestidos de rojo, bajáis a las aldeas. ¿Para brindar servicios a los agricultores? Además, si hago esto, equivaldrá a ir en contra del viejo mundo de Dios. Supongo que deberías saber dónde están mis raíces en este continente, ¿verdad? La última pregunta, ¿qué vas a hacer con los chicos fuera del muro? Son los enemigos mortales de tu maestro Ryor, no del mío. Si no fuera por el hecho de que los sirvientes que crea son imposibles de coexistir. Con ellos, no hay manera de que pueda sentarme y beber con ellos. De hecho, en comparación, el plan propuesto por el cuervo de tres ojos es más constructivo, porque según ese conjunto de planes, el Dios Frío anida fuera del muro, el antiguo Dios todavía gobierna el norte y su nuevo reino sirve como un zona de amortiguamiento para bloquear la pared. En el camino hacia el oeste de Sterlotte. Y la solicitud de Melisandre equivale en realidad a ir directamente a la puerta de Chen Bin. Sería extraño que no pasara nada. El Dios Frío definitivamente será destruido. Clay Mandler, no dudes de la determinación de nuestro señor. Sabes muy bien cuáles son los sirvientes del Dios Frío. Esto es muy importante para el reino humano que valoras. Una amenaza mortal. Entonces estoy muy sorprendido. Ryor concede gran importancia al Dios Frío y los trata como enemigos mortales. Entonces, ¿por qué no los eliminaste antes y viniste a buscarme? ¿Lo sabes? A los ojos de un soldado como yo, esto es un signo de tu extrema debilidad. Por supuesto, mi señor descubrió que un individuo como usted, que puede acomodar tanto la magia de fuego como usar magia fría malvada, parece ser capaz de enseñársela a otros. Este parece ser el caso de sus guardias que están peleando con usted. Clay de repente se dio cuenta de que esto se debía a su identidad como cazador de demonios. Ryor estaba interesado en esta forma de magia que era completamente diferente de la magia convencional en el mundo de hielo y fuego. Es comprensible, pero Ryor probablemente no pueda entender por qué la magia de fuego y la magia fría pueden coexistir en la misma persona, etc., Clay de repente se dio cuenta de algo. Si alguien como él existiera, no significaría. Ryor, el señor de la luz, y toda la religión del dios rojo afirman una visión dualista del mundo, es decir, el hielo y el fuego son enemigos irreconciliables, y la justicia representada por Ryor inevitablemente destruirá el mal representado por el dios frío. Si continuamos deduciendo esto, después de que el dios frío, el mayor enemigo, sea eliminado, ¿se convertirá en el próximo objetivo de caza de Ryor? En pocas palabras, la coexistencia de la magia de hielo y fuego entre los brujos, no muestra simplemente que la visión dualista del mundo de Ryor es una tontería. El hielo y el fuego pueden coexistir. Clay miró pensativamente el rostro de Melisandre. Después de que Melisandre terminó de hablar, Clay entendió por qué esta mujer acudió a él. En pocas palabras, la relación dualista entre el señor de la luz y el dios del frío en realidad tiene sentido hasta cierto punto. Como mensajera de Ryor, el cuerpo de Melisandre está lleno de violenta magia de fuego. Cuando llegó al norte, para ser precisos, cuanto más se acercaba al norte de poniente, más suprimido era su poder. Incluso la recuperación de la magia provocada por la reaparición del dragón no pudo debilitar este sentimiento. Por lo tanto, de acuerdo con esta lógica, mientras el propio Ryor no muera, sus supuestos sacerdotes sirvientes en realidad no tendrán ningún impacto en el dios frío al norte del muro. Incluso en este lugar donde el cielo está lleno de nieve, ellos, los sacerdotes de alto nivel, no son rival para los teóricos sirvientes del dios frío como los caminantes blancos. Si se atreven a aparecer en la tierra del invierno eterno lejos de la gran muralla, equivalen a estar en la oscuridad. Vela. Sin embargo, al estar libres de este sistema mágico opuesto, Clay y sus cinco guardias cazadores de demonios no tuvieron este problema en absoluto. Clay salió del muro y no se vio afectado en absoluto. Melisandre Ollor, en lugar de querer apoyarla en su ascenso al trono, la llamada resistencia a la invasión del dios frío, la idea más real probablemente sea dejar que los cazadores de demonios que ella creó, la versión del mundo de hielo y fuego, servir como forasteros. Pionero. Aún más extremo, quieren utilizar cazadores de demonios, guerreros mágicos que teóricamente pueden producirse en masa, para cazar a los sirvientes del dios frío, liderados por los caminantes blancos, fuera de la gran muralla y debilitar el poder del dios frío. Por lo tanto, cuando Melisandre o Llor se dieron cuenta de esto, inmediatamente vinieron a buscarlo. La mención anterior de Azor A y probablemente fue sólo para burlarse de él. Nuestro rey de la luz que ha designado héroe para salvar el mundo. ¿Por qué no cooperas con nosotros? Probablemente esa sea la lógica. Es una pena que el cálculo sea muy alto. El hecho de que puedan decir esto significa que, al menos en este momento, no se han dado cuenta de que inevitablemente irán contra Clay Mandler más adelante. Esto es bueno, porque significa que Clay tiene tiempo suficiente para aprovechar ambos lados. Lo último que Clay quiere ver es que ambas partes piensen que su sistema ha impactado su existencia, por lo que unen fuerzas y los matan primero. Dígalo usted mismo. Ahora, las alas de Clay aún no están en toda regla. Ya le ha crecido pelaje y puede rodear el cielo varias veces, pero todavía queda un largo camino por recorrer antes de que realmente pueda volar hacia el cielo. Ahora que realmente quiere ir a la guerra con el ejército de los muertos, Clay realmente no tiene buenos medios. No puede volver a llamar a sus cuatro dragones, ¿verdad? Ahora, del tamaño de un dragón, volando precipitadamente, ¿es esto para permitir que el rey nocturno gane otra medalla de oro en la jabalina? Clay no podría hacer una maniobra tan estúpida para enviar cabezas. Originalmente, la gran muralla de la desesperación estaba bien. La barrera mágica mantuvo alejadas a las legiones de muertos y no se les permitió salir. El grupo estable les pertenecía. Sin embargo, la reina de pelo blanco que ahora pertenecía a su familia tuvo que enviar un dragón para derrotar la magia con magia. Entonces, lo que pasó después fue repugnante. La gran muralla de la desesperación fue perforada desde el mar del este, y el ejército de los muertos cruzó la gran muralla y puso un pie en la tierra del norte. Los primeros en sufrir las consecuencias fueron los desafortunados a lo largo de la ruta. Entonces, en el salón final de Art City, los caminantes blancos mostraron a todos una ola de arte escénico que reflejaba su estética única como criaturas inteligentes. Está bien, lo entiendo. Solo puedo decir que señora Melisandre, las condiciones que propuso son muy tentadoras, pero déjeme preguntarle, ¿qué pasa con Stannis Baratheon, a quien usted apoyó antes? Su bandera, la corona del ciervo, está ardiendo. Con fuego. Con respecto a esta pregunta, la sacerdotisa de Rillor obviamente tenía una pista. A ella no le importó y dio la respuesta sin pensar. Stannis Baratheon nunca ha sido un verdadero creyente del Señor de la Luz. Durante el tiempo que he estado con él, he entendido esto profundamente. Y un mortal que no es creyente de nuestro Señor, naturalmente, no puede reencarnarse a Zorahari, entonces no tiene ningún valor. Bueno, a Zorahari, el Colón, Jital, Neferion, Shadow, un Teredric, de hecho hay muchos nombres que se refieren a este héroe, ¿verdad? Lady Melisandre. Melisandre frunció el ceño. Por supuesto que sabía quiénes eran los nombres que mencionaba Clay. Eran los nombres de los héroes que pusieron fin a la larga noche en las leyendas de otras culturas regionales de esos. Esto fue precisamente lo que la Iglesia del Dios Rojo no toleró. La razón por la que un héroe es un héroe es porque él mismo es algo raro. Solo hay uno y solo uno, y tiene una posición de monopolio entre los creadores. Una vez que se rompa este monopolio, aparecerán muchos héroes a la vez. Entonces, el héroe original caerá del altar, perderá su valor y nadie más lo adorará. Clay Mandler, ¿qué quieres decir? Estas palabras son bastante duras para nosotros. Solo te lo digo, no me engañes con ninguna profecía. No creo en esas cosas en absoluto. Solo lo que derribe con mis propias manos realmente me pertenece. ¿Soy lo suficientemente claro? El tono de Clay no es bueno y existen fuertes tradiciones religiosas en varias partes de Westeros, por lo que este tipo de profecía es muy popular y personas como Stanis Baratheon, que alguna vez estuvieron en la cima del poder, no son inmunes a ella. Melisandre suspiró para sus adentros y al mismo tiempo sintió un pequeño dolor de cabeza. Esta era la primera vez que veía a un tipo como Clay que no era sofisticado y no respetaba a dioses como Ryor y el Señor de la Luz. Pero considerando que la otra persona es otro dios que no conoce, el agente en el mundo humano, Melisandre apenas siente que puede entender los pensamientos de Clay. Bueno, Clay Mandler, ya que no estás de acuerdo con lo que dije, ¿cuáles son tus condiciones? Melisandre está dispuesta a dar un paso atrás. Lo más importante para ella por venir esta vez es asegurarse de que Clay no tenga un contacto más profundo con las fuerzas de los dioses antiguos. Aunque el dios antiguo y su representante, el Cuervo de Tres Ojos, todavía están en el lado opuesto del dios frío en la mayoría de los casos, eso se debe a que el dios frío y sus sirvientes siempre quieren invadir su territorio. Del mismo modo, también desconfían mucho de los sacerdotes de Ryor, el Rey de la Luz, pero todavía hay siete dioses débiles en el sur, por lo que no hay ningún conflicto abierto por el momento. Ahora, la aparición de Clay Mandler ha aportado nuevas variables a esta situación. El propio Clay representa un nuevo poder divino a sus ojos. Si este poder recurre a los dioses antiguos, forma una alianza con el Cuervo de Tres Ojos y poco a poco restaura la fe de los dioses antiguos en Poniente, entonces el objetivo de Ryor de asimilarse a Poniente será mucho más difícil. Y este es el resultado que los monjes vestidos de rojo como Melisandre y todos menos quieren ver. El Cuervo de Tres Ojos se escondía en el agujero de un árbol y se demoraba, pero Clay estaba vivo y coleando, dominando vagamente las fuerzas armadas más poderosas de todos los siete reinos. Más importante aún, este niño tomó la pastilla en la que originalmente planeaban invertir. Nelly se fue secuestrada. Fue después de que Melisandre se enteró de que Daenerys había llegado a Westeros con Clay que inmediatamente decidió dejar Dragonstone y abandonar por completo el contacto de Stannis Baratheon con Clay. ¿Condiciones? ¿Te refieres a las condiciones para renunciar al acuerdo con ese cuervo y cooperar contigo? Sí, puedes entender eso. Está bien, déjame ser franco, no me importa lo que tu maestro quiera hacer, pero si va en contra de mi propósito de unificar a todo Westeros, entonces eres mi enemigo. Esto es natural. Te apoyamos para que te sientes en el trono. Un rey que entiende las cosas en su mente es mucho mejor que aquellos que simplemente se emborrachan. No nos echará sin escuchar lo que decimos. Ver al palacio. Además, le pido que de ahora en adelante abandone por completo el contacto con cualquier señor en todo el continente de Westeros. Si descubro que su gente todavía se está comunicando con ellos, entonces nuestro acuerdo quedará directamente nulo. Sí, Toros dejará desembarco del rey pronto, al igual que otros colegas. Finalmente, en esta etapa, no te permito difundir las enseñanzas del rey de la luz dentro de mi territorio. Ahora no. Recuerda, deja a un lado tus ambiciones. Si planteas algo, busca a alguien que sea obediente. Si lo piensas bien, es posible que tu templo rojo no sea seguro. Melisandre frunció el ceño y guardó silencio un rato, luego susurró. ¿Es esto una amenaza tuya? Claymandler, debes saber que estamos aquí para ayudarte. Ayúdame. Sin ti, todavía puedo ganar la guerra, pero tengo que pagar más, pero para mí es aceptable, pero tú, por otro lado, quieres demasiado. Clay señaló fríamente el meollo del problema. Esto equivale a traer dinero a la empresa. Tienes dinero, pero no puedes pedirles a todos que te escuchen de inmediato. Si este fuera el caso, ¿quién cooperaría con usted? Estarían condenados a ser devorados. Todo el mundo es inteligente y no estúpido. De hecho, Melisandre no tiene ninguna buena solución, porque Clay es demasiado fuerte y tiene una posición muy ventajosa en la negociación. Si no pueden conquistar a Clay, solo podrán destruirlo. No pueden verlo cooperar con los dioses antiguos y sellar completamente la entrada de Reloxi. Entonces demos un paso atrás. Debes prometer no volver a cooperar con el dios antiguo y no permitir que su fe cruce la frontera a gran escala. Este es nuestro resultado final. Sí, aunque esto está incluido en el acuerdo original, no hay prisa, así que en principio estoy de acuerdo con esto. De hecho, cuando Clay negoció originalmente con el Cuervo de Tres Ojos, ese no fue el caso en absoluto. El propósito del Cuervo de Tres Ojos era mantener el status quo y luego alentar a Clay a luchar contra las fuerzas de Ryor. Pero como Melisandre lo dijo, Clay simplemente mintió como un favor y mostró su sinceridad, aunque no tuvo que pagar nada. En la memoria original, Daenerys era en realidad un peón para el avance de Relox hacia el oeste. Cuando se apodere de todo Poniente con la ayuda de Melisandre, lo más probable es que la iglesia del Dios Rojo reemplace a los siete dioses. Después de todo, cuando Aegon aterrizó, la iglesia causó muchos problemas a la dinastía Targaryen. Sin embargo, la primera dinastía Targaryen no era lo suficientemente fuerte en ese momento para derrotar a la iglesia de los siete dioses, que tenía un árbol grande y raíces profundas. No queda otra opción que unirse si no puedes vencerlo. La ceremonia de coronación de Aegon estuvo presidida por el arzobispo. Pero cuando llegó Daenerys, todo Poniente había sido destruido y la catedral de San Baelor, la sede de los siete dioses, había sido destruida por la sabia Cersei. Se volvió natural que la iglesia del Dios Rojo se convirtiera en la nueva religión del Estado. Sin embargo, ¿quién iba a saber que Jon Snow sufrió un ataque al corazón ni apuñaló a su amada tía en el corazón, provocando que el Dios Rojo quedara paralizado? Finalmente, el portavoz de los dioses antiguos, la nueva generación de la encarnación del Cuervo de Tres Ojos, Bran Stark, se sentó en el trono en una silla de ruedas, lo que significó que la facción de los dioses antiguos ganó por completo la batalla. Con el poder del Dios Rojo, mató a los sirvientes del Dios Frío y eliminó la amenaza detrás de su trasero. Luego mató al portavoz del Dios Rojo de un solo golpe, ascendió él mismo al trono y cosechó el fruto final de la victoria. ¿Cómo debería decirlo? Desde el punto de vista de Clay, este tipo es completamente Jin Ma, y no puede haber más. Oh, por cierto, mis hombres me dijeron que algunos tipos extraños aparecieron en el territorio del Dios Frío. No parecen ser esos sirvientes duros del Dios Frío. Tu maestro te dijo esto. Clay de repente pensó en algo y se volvió para preguntarle a Melisandre. ¿Chico extraño? ¿Qué quieres decir? Todo fuera del muro está lleno del aliento del Dios Frío. A excepción de los salvajes que acabas de derrotar, esos son los sirvientes del Dios Frío. No habrá otra vida inteligente viviendo aquí. HMM, eso es todo. Tal vez los chicos bajo mi mando hicieron una falsa alarma. No te preocupes. Clay se tocó la barbilla y asintió. Si sus hombres tenían razón, y los exploradores que habían escapado de la muerte también tenían razón, eso significa una cosa. El mapa de Royor cuelga por todas partes fuera de la pared. Parte de sombra negra. Melisandre repasó mentalmente las palabras de Clay, pero sintió que podría ser Clay, el líder militar, quien fue engañado por la información incorrecta traída por sus hombres, así que después de pensarlo, no lo tomó demasiado en serio. Superior. Melisandre, me pregunto, ¿realmente hace tanto frío en el norte? Si el dios del frío realmente se disipa, ¿realmente nevará todo el tiempo fuera de la gran muralla? Clay de repente pensó en una pregunta. Había visto el mapa del mundo de hielo y fuego. La ubicación fuera de la gran muralla no estaba demasiado al norte. Estaba a una distancia tan pequeña. No había ninguna razón por la que hiciera tanto frío. Pero obviamente, la bruja no había considerado antes la pregunta de Clay. Ella pensó detenidamente por un momento y dio una respuesta con la que Clay no estaba muy satisfecho. El dios frío representa la oscuridad, la frialdad y la muerte. Más allá de la gran muralla, esta es una tierra que carece de luz y calor. Cuando el dios frío se disipe, este lugar definitivamente será mucho mejor. El hablante no tiene intención, pero el oyente sí la tiene. Si es así, ¿no se convertirían Riyor y Colt God en los reguladores climáticos del mundo entero? Ahora que el dios del frío se ha ido, la temperatura debería subir en todas partes. Si ese es el caso, las áreas fuera de la gran muralla y la frontera norte son cómodas, pero ¿qué pasará con el sur de Jinkze? ¿Son todos como Dorne? En cuanto a Dorne, bueno, probablemente resultará en un montón de simple cecina humana. Si esta inferencia es cierta, entonces el clima en poniente, que es tan caprichoso como el temperamento de un adolescente, tiene una explicación. ¿No es este el resultado de la batalla entre Ryor y el dios frío? El dios frío se hizo más fuerte, por lo que cayó la larga noche. En el frío invierno, los caminantes blancos movieron a gran escala y comenzaron a atacar el mundo de los vivos. Cuando Ryor era fuerte, llegó el largo verano, Dorne hacía mucho calor y el clima era tranquilo en otros lugares. Y si extrapolamos basándonos en recuerdos anteriores, es decir, en este momento, el poder del dios frío es más fuerte que Ryor. Esto es interesante. Si este es el caso, Clyde tendrá que reevaluar su situación actual. En la superficie, es una batalla entre Stark, Lannister, Baratheon y Targaryen, pero de hecho, las fuerzas detrás de ella no son simples. Este capítulo fue escrito muy lentamente. De hecho, cuando estaba leyendo el libro original y viendo la serie de televisión, la cuestión de los dioses detrás del mundo de hielo y fuego no se mencionó, pero están en todas partes a lo largo de la historia. Aunque el último episodio de la serie de televisión fue terrible, las últimas palabras de Bran fueron, de lo contrario, ¿por qué crees que hice tanto? Es realmente interesante. Por lo tanto, este capítulo es en realidad para que yo, el autor, entienda la lógica operativa detrás del mundo de hielo y fuego desde la misma perspectiva que todos los demás. De lo contrario, algunas cosas serán muy extrañas. Debe haber una razón para que la iglesia del dios rojo venga hasta Poniente y no haga nada más que alentar a todos a convertirse en el dios frío. No son viejos enemigos del dualismo. La religión es religión, la realidad es la realidad y nadie es estúpido. Además, la familia Stark se ha transmitido de generación en generación y hay muchas personas que pueden resonar con los dioses antiguos. ¿Por qué elegiste a Bran? Luego, después de que todos sus hermanos anteriores murieran, al final lo dejaron recoger los melocotones. Aparte de la coincidencia, esto me da una sensación de deliberación. Este capítulo puede considerarse como mi propia interpretación. Sería imposible si no lo escribiera. Una canción de hielo y fuego, pretendiendo no ver a los dioses, no sería buena. Melisandre se fue de todos modos, ante la insistencia de Clay. A Clay no le gusta en absoluto llevarse bien con este tipo de mujeres, porque todos estos magos son acertijos y siempre no están dispuestos a decir la verdad, y Clay no tiene el corazón para adivinar lo que están pensando. Clay prometió que Melisandre ya no cooperaría con las fuerzas de los dioses antiguos, pero sólo él sabía cómo implementarlo. Después de que los molestos enviados de Rillor abandonaron por completo la gran muralla, Clay comenzó a dedicarse de todo corazón a las consecuencias de la batalla más allá del muro. Esta batalla en realidad produjo enormes ganancias. Después de derrotar de frente a la fuerza principal de Manzer Raider, la caballería de Clay los persiguió hacia el norte durante aproximadamente un día y dispersó a todas las tribus salvajes con más de mil personas. Incluso el lado de Clay envió a cientos de personas para perseguir tentativamente al grupo de salvajes que huyó al cañón del glaciar en el lado oeste. Desafortunadamente, debido al terreno, perdieron su objetivo. Pero esto fue inofensivo. Una vez terminadas todas las batallas, se envió un informe estadístico al escritorio de Clay. Bueno, trajimos de vuelta a casi 30.000 mujeres de la edad adecuada en total. Nada mal, parece que la estructura de edad de los salvajes es muy joven. Clay miró el informe y, por supuesto, se sorprendió al ver cuántas mujeres fueron capturadas, porque este número superó sus expectativas. Las decenas de miles de personas en el frente se dividieron en dos grupos, preparándose para atacar a Stuach y la Torre de las Sombras, pero fueron bloqueados por la caballería Clay. Las dos tropas salvajes colapsaron en la primera batalla, y estos tipos rudos del norte, bajo su propio mando, hicieron un muy buen trabajo capturando prisioneros. Pero cuando Clay vio a los prisioneros varones, la comisura de su boca se torció. El número era mucho menor que el número de mujeres. Clay incluso sintió que su orden original probablemente era un desperdicio de expresiones. Estos muchachos habían planeado esto durante mucho tiempo. Hecho. Lord Clay, básicamente hemos terminado de interrogar a los líderes de las pequeñas tribus de los salvajes. Las pocas personas que siguieron a la familia Bolton son bastante buenas en eso. Después de algunos trucos, esos tipos duros cayeron de rodillas más rápido que nadie. El robusto cuerpo de Lord Glover estaba apoyado en la silla frente a Clay, mirando la parte superior de la tienda de Clay con una expresión relajada, sosteniendo una botella de la colección Nings Watch del Lord Comandante Mormont en su mano. Clay ignoró las malas acciones de Earl Glover. Era normal que se relajara un poco después de la guerra. Este no era un ejército determinado en su memoria. El ejército de esta época no cometió robos después de la guerra. Hijo, Clay's majesty ya es muy estricto. Bueno, esos líderes, después del interrogatorio, se determinó que no tenían ningún valor, los maté a todos y luego les prendí fuego. ¿Entiendes? Qué malo, ¿por qué no cavar un gran hoyo y enterrarlos a todos? Evitará problemas. Earl Glover no sabía lo que estaba pasando en el norte. De hecho, sólo Robert Stark y el comandante en jefe Mormont sabían el verdadero propósito de la aparición de Clay esta vez. Los caminantes blancos siguen siendo una leyenda para la mayoría de la gente del norte. Excepto por servir como guías durante la guerra anterior, las tropas de la Guardia Nocturna estaban estrictamente separadas bajo las órdenes del comandante en jefe Clay y Mormont. El propósito de esto es mantener en secreto a los caminantes blancos por un tiempo. Después de todo, después de esta batalla, Clay tendrá que liderar la caballería hacia el sur. No hace mucho, recibí noticias de que Robert Stark había liderado el grupo de infantería hacia el sur, hasta el Golfo de Kailin, preparándose para unirse al ejército de Witteabor y luego estacionado en Twin City para esperar a que llegara el ejército de caballería de Clay. Rob Stark dijo en la carta que envió al Marqués Bolton y a Lord Severn al Nido del Águila con la carta personal de su madre, con la esperanza de que Lisa Tully pudiera enviar tropas para ayudar a Rob Stark a vengarse. Después de todo, Edward Stark había sido el hijo adoptivo del duque Arryn y, hasta cierto punto, tenía mucho que ver con el valle. Rob Stark creía que esta era la mejor oportunidad para persuadir al valle de Arryn para que se uniera a la guerra. Rob Stark no habló de esta acción con Clay de antemano. Aunque esta carta tenía un tono de discusión constante, en esencia era en realidad una notificación. Clay podía imaginar que en la mente de Rob Stark, él ya era el rey, y debían haber muchas personas inculcándole al oído que el rey no necesitaba la aprobación de nadie para tomar decisiones. De hecho, Clay ya había esperado que sucediera este tipo de cosas. Sabía muy bien en qué poder convertiría a una persona, pero no esperaba que sucediera tan rápido. Con respecto a la operación de Rob Stark, si nos fijamos únicamente en la perspectiva de Rob Stark, en realidad estás haciendo lo correcto. La dirección general para contactar con Arryn Vallej es la correcta, pero el problema es que la persona que enviaste es quién. En el valle actual, se dice que Lisa Tui supervisa el país para Robert Arryn Hopta R. Y tiene una administración detrás de escena algo similar, pero de hecho, Clay sabe quién tiene el poder real. Ahora envía a Lord Bolton a ver a cierto tipo con una sonrisa estrecha. Bueno, él es muy enérgico. Realmente merezco ser tú, Rob Stark. Al ver esta carta, Clay quiso enviar inmediatamente gente al sur para encontrar a Rob Stark y pedirle que retirara esta estúpida orden. Pero justo cuando se levantó, Clay pensó en ello y volvió a sentarse. Volvió. No podía evitar que Rob Stark lo hiciera porque no había ningún motivo. ¿Qué podría decir Clay? La situación en el valle no es en absoluto lo que pensaba Rob Stark. Alguien le quitó el cerebro amoroso a Lisa Tully hace mucho tiempo. No hay manera de que Lisa Tully pueda aceptar su solicitud. O tal vez la persona que enviaste no sea adecuada en absoluto. A Earl Severn no le importa el momento. Rose Bolton no es un buen tipo. Es solo que tu familia Stark es demasiado fuerte ahora y la familia Bolton simplemente se está conteniendo. Puede que ni siquiera esté convencido de haber conocido a Eddard Stark el padre de los dioses. Sería realmente extraño que un joven como tú lo convenciera. Clay sabía muy bien que si no hubiera tenido todo el poder de la caballería en el norte y sus logros en el campo de batalla fueran demasiado brillantes y hubiera estado reprimiendo a Rose Bolton para que no pensara mal ya habría saltado. La última razón es su propio egoísmo. Si todavía hace todo lo posible para ayudar a la familia Stark entonces en esta guerra el norte será casi invencible. En este caso si Clay toma medidas en el futuro encontrará demasiada resistencia. Después de todo un líder que lleva su propio poder a la cima definitivamente será reconocido por la mayoría de la gente incluso si el líder no hace muchas cosas. Ahora que se ha usado la corona de la invisibilidad a Clay no se le permitirá mirar atrás y la dinastía Mandalay-Targarjen nunca permitirá que un norte dividido y Riverland desaparezcan en el territorio del reino. Clay dispersó sus pensamientos y volvió al informe resumido que tenía delante. En teoría Clay Mandler y sus 5.000 hombres habían completado su misión en la gran muralla. Según el acuerdo anterior de hecho lo que Clay debería hacer en este momento es ir inmediatamente al sur tomar King's Road y perseguir al ejército de infantería liderado por el rey Robb Stark. Pero lo interesante es que ninguno de los hombres de Clay incluido Harold Glover mencionó este asunto porque antes de eso había algo más importante que tenían que hacer. El problema del reparto del botín. El ejército del norte siempre ha tenido esa tradición. En circunstancias normales el botín de guerra no se entrega a los principales líderes como el ex Ed Stark y el actual Robb Stark para una distribución unificada. Creen que cuanto pueden derribar depende de su propia habilidad y no tienen nada que ver con otros muchachos que no contribuyen. Por eso Clay tiene tanto prestigio en el ejército. De hecho solo llevó a sus tropas a ganar algunas batallas pero el problema es que siempre gana y todo lo que consigue son cosas buenas. Pero esta vez los 5000 lograron mayores resultados. Allí quedaron decenas de miles de prisioneros y la mayoría de ellos eran mujeres que interesaban mucho a los caballeros. ¿No pueden estar impacientes? Aunque la apariencia de la mayoría de las mujeres salvajes no es muy buena por diversos motivos siempre las hay guapas ¿verdad? ¿Por qué no puedes compartirlo conmigo? ¿La mujer de casa no está satisfecha con recuperar otro? Tonterías esto me lo dio Lord Clay Manderley ¿Entiendes el botín de guerra? ¿Están todos mirando a estas mujeres? Díganme ¿Cuánto quieren? Denme un número y déjenme ver cuál es su apetito. Clay miró al algo avergonzado a Earl Glover con una media sonrisa. Este tipo vino a verlo hoy y le mostró este ingieme. De hecho se recordaba a sí mismo de manera sutil. Jefe los hermanos llevan mucho tiempo esperando. ¿Cómo lo divides? ¿Podrías por favor decirme algo? Esta caballería del norte que siguió a Clay hasta aquí creía absolutamente que Clay les daría lo que querían. Clay nunca dudó en repartir el botín. Como hijo mayor de Wittearbor realmente no le importaban estas ollas y sartenes. Mirando de reojo al risueño de Earl Glover Clay bromeó ¿Estás seguro de que los dividiré entre ustedes ahora sin mencionar si sus cinturas pueden aguantar y comenzaré ahora? ¿Tienes miedo de que alguna persona de mal genio te muerda la sangre? Mirando al conde de The Podcast de cuyo rostro de repente se puso rígido Clay añadió la última frase Los trofeos que quité no tienen esas cosas. Si algo realmente se pierde no tengo ninguno nuevo aquí para que lo reemplaces después de pensar en la forma en que fue a ver a los prisioneros antes y las miradas de odio de aquellas mujeres hacia él que vestía lujosamente la reina Glover se sintió un poco helada. Aunque era una noble todavía estaba estrictamente controlada en casa. De repente surgió la oportunidad de cazar alimentos silvestres y como gran noble debía ser el primero en elegir uno. ¿No puedes distinguir a uno guapo entre decenas de miles de prisioneros? Sentí picazón en el corazón eso era seguro después de todo este asunto fue respaldado por Clay Mandler Está bien maestro Clay no luchemos contra su idea por el momento Después de todo es aún más importante pero señor después de que todos estén convencidos verá Clay se rió y maldijo sal de aquí ahora no te extrañaré lo enviaré directamente a tu casa ¿Qué te parece? Elegiré el más fuerte para ti y me aseguraré de curar tu dolor de espalda Y los salvajes prisioneros se negaron a obedecer e incluso atacaron a los soldados que les entregaban comida Un soldado fue arrastrado hasta allí Si las personas que estaban a su lado no hubieran reaccionado rápidamente su vida habría estado en juego El manejo de Clay de este asunto es muy simple Los soldados bajo su mando bueno y todos son buenos los que fueron golpeados los que salvaron a otros todos capturaron las cosas de los salvajes y las escogieron ellos mismos No seas demasiado codicioso Toma lo que quieras En cuanto a las áreas pequeñas donde ocurren problemas es aún más sencillo ¿No te gusta comer? Bien Clay inmediatamente cortará la confesión con una orden Si quieres comer puedes entregar todo lo que haces Clay te dará armas solo tus palos de madera podridos Frente a todos los salvajes mata a todos los alborotadores Si te atreves a sobrevivir esto no podrás comer No es que Clay sea cruel o psicópata Utiliza códigos pesados en tiempos difíciles Debe estabilizar la situación en la gran muralla lo antes posible Además estas decenas de miles de mujeres salvajes son una importante moneda de cambio que él puede utilizar para sobornar a la caballería del norte Aunque todos pertenecen a sus respectivas familias han recibido muchos favores Con el carácter sencillo de la gente del norte definitivamente le estarán agradecidos a Clay desde el fondo de sus corazones Clay nunca preguntó que cuando estuviera en el lado opuesto del norte en el futuro siempre estarían de su lado Después de todo su esposa sus hijos y sus hijos estaban todos en los feudos de otras familias numerosas Clay simplemente les pidió que no fueran en su contra y que se quedarán honestamente en su casa Entonces los esfuerzos de Clay no serían en vano Comandante en jefe Mormont la situación en la gran muralla en realidad no es complicada ahora Los salvajes no se han atrevido a aparecer cerca de la gran muralla durante al menos medio año así que no me quedaré más con usted Ahí todavía me quedan muchas cosas por hacer en el sur En la torre del comandante Clay se paró frente a la ventana mirando los copos de nieve que caían afuera de espaldas a Geo Mormont sentado frente a la chimenea y dijo algo a la ligera Esta vez matar a Manzer Raider y derrotar al llamado ejército de cien mil hombres de los salvajes hizo que los salvajes sintieran dolor por completo Hace algún tiempo John Snow sacó gente de la gran muralla para inspeccionar un círculo En un radio de cien millas una persona no se pudo ver rastro del salvaje Solo se puede decir que el efecto es sobresaliente La presión defensiva de la gran muralla se debilitó repentinamente Soldados de reabastecimiento de varias mazmorras también llegaron a la gran muralla devolviendo una ola de sangre a la destartalada legión de la guardia nocturna Ahora al menos se puede garantizar el trabajo de inspección normal del bosque fantasma y se puede ahorrar mano de obra para talar los árboles que están demasiado cerca de la gran muralla Anteriormente el cuerpo de vigilancia nocturna tenía una gran escasez de mano de obra y los salvajes estaban frecuentemente activos El bosque fantasma se había movido una distancia considerable hacia la gran muralla lo que en realidad fue muy perjudicial para la defensa de la gran muralla Según los registros de la guardia de la noche cuando la guardia de la noche estaba en su apogeo de pie en la cima de la gran muralla solo se podía ver vagamente el contorno del bosque fantasma No como ahora que casi ha llegado al pie de la gran muralla El tiempo en este mundo no se detendrá por nadie Mientras Clay estaba ocupado lidiando con un grupo de tipos hambrientos en el norte también ocurría un gran drama en Desembarco del Rey a miles de kilómetros de distancia en el sur La noticia de que Lannister estaba a punto de no poder aguantar más fue como una ráfaga de viento que instantáneamente llegó a los oídos de los dos hermanos Baratheon Es imposible decir que no sientes picazón La situación actual es que a Stannis y Renly los dos Baratheon no importa si pueden atrapar al falso rey Joffrey o no ¿Quién pone el trasero primero? Estar en esa silla es lo primero Entonces Stannis que había estado en el mar sin moverse finalmente aterrizó desde la orilla cerca de Moothgate con 10.000 personas No es que Stannis no quiera atraer más gente pero tiene un número limitado de personas Dragonstone en sí está escasamente poblada además de algunos nobles de Stormland un pequeño número de nobles reales que los apoyan y gente de la flota real original Stannis solo entonces Niza reunió a 10.000 personas Al enfrentarse a las 80.000 tropas de Renly Stannis está naturalmente en completa desventaja pero no importa porque una vez que se siente con éxito en el trono de hierro los vasallos de la familia Baratheon no lo tratarán con las manos Los hechos están ahí Robert está muerto y Joffrey es un sinvergüenza No importa cómo se mire es el turno de Stannis de tomar el trono de Baratheon La ley de sucesiones es clara y todo el mundo la conoce Sin embargo Renly fue nombrado duque de Bastión de Tormentas por Robert y se convirtió en el señor de todas las tierras de las tormentas Además él mismo era un Baratheon y era particularmente encantador por lo que todos lo seguían Pero ahora los verdaderos herederos han entrado en la ciudad sentándose en el trono de hierro y proclamándose rey Ellos los vasallos de Baratheon sostienen el estandarte de Baratheon para atacar al otro Baratheon en el trono ¿No suena esto un poco rebelde? Su majestad este viejo león Tywin probablemente ya no sea muy bueno Ayer cargamos y nos aferramos a la puerta del dragón durante mucho tiempo Casi capturamos la puerta del dragón pero luego el viejo león se volvió loco Simplemente nos retiramos El orador era un conde que dirigía las tropas bajo el mando del rey Renly Baratheon Cuando la noticia del fracaso de Lannister llegó a Renly Renly que no pudo soportarlo envió gente para intensificar el asedio Intensidad De hecho la fuerza de la defensa Lannister se debilita día a día Renly puede ver esto desde el campamento observando la situación de la batalla pero está indefenso Después de todo los Lannister todavía tienen un ejército de élite de más de 20.000 personas En un corto periodo de tiempo no se pueden eliminar por dentro En ese momento llegó Stannis No había otra manera Renly se vio obligado a detener el ataque y envió 20.000 hombres a bloquear el sur para evitar que Stannis realizara un ataque sorpresa a su campamento Renly originalmente no colocó a nadie cerca de Moodgate porque no muy lejos de Moodgate se encuentran los muelles de King's Landing y toda Blackwater Bay está bajo el control de Stannis Envió gente a establecer un campamento allí y luego quedó atrapado entre Lannister y Stannis Aunque Renly no sabía luchar sus hombres no eran tontos Lord Randill Tarly se opuso firmemente a este asunto y convenció a todos los presentes con un mapa topográfico de Desembarco del Rey Como resultado la forma actual de Desembarco del Rey se ha convertido en que Lannister está en la ciudad pero la línea de defensa se está reduciendo gradualmente y muchas de las armas defensivas en la parte superior de la ciudad han sido destrozadas y no pueden desempeñar un papel en la defensa Ciudad Sin estas cosas mientras el ejército de Renly ascienda a la cima de la ciudad inmediatamente será una batalla cuerpo a cuerpo brutal un desgaste Lannister no se atrevería a jugar así con Renly o se lo comerán vivo El ejército de Renly rodeó todos los lados oeste norte y suroeste de Desembarco del Rey El ejército de Renly rodeó seis de las siete puertas dejando solo la puerta de barro perteneciente a las tropas de Stannis Renly nunca hizo ningún movimiento contra Stannis porque sabía muy bien que los vasallos de abajo no estarían de acuerdo sería fácil decir que los Lannister habían sido destruidos pero ahora esto simplemente no es posible Stannis por otro lado no tiene esas preocupaciones es solo que sus tropas son demasiado débiles Renly envió 20.000 personas para detenerlo no hay forma de que pueda liderar un grupo de tropas diversas para atravesar el campamento de Renly justo cuando las tres partes se enfrentaban las cosas cambiaron repentinamente porque los defensores de Lannister en Mudgate parecían tener alguna comunicación con Stannis fuera de la ciudad y entonces lo que el duque Tywin quiere decir es que depondrá al bastardo de Jofrey en el trono y luego abrirá la puerta de barro y me dejará entrar a la ciudad para proclamarme rey se inclinará ante mí y será leal a mí con la condición de que su toda la familia se salvará y se les garantizará el reino occidental la posición de protección en el campamento Stannis miró fijamente al pequeño enano frente a él agitando la carta que tenía en la mano con una expresión extraña en su rostro no entendía muy bien qué iba a hacer Tywin Lannister enano dime cuál es el propósito de que tu astuto padre te envíe a mí si realmente quieres rendirte por qué no vas con mi buen hermano Renly tiene una reputación mucho mejor que mi hermano en términos de prestigio Stannis Baratheon todavía es consciente de sí mismo es muy consciente de los defectos de su carácter por lo que no puede entender por qué Tywin Lannister decidió entregarse a él Tyrion que era un poco más alto que la mesa larga vestía ropas lujosas bordadas con héroes dorados pero su barba desordenada arruinó la belleza miró a Stannis con una expresión relajada en su rostro tiene dos preguntas su majestad Tyrion agitó su dedo a pesar de que Stannis todavía lo llamaba Duque que era el título de Stannis durante la época de Robert todos a su alrededor miraron a Tyrion pero el rostro de Stannis permaneció sin cambios mi respuesta a la primera pregunta es que mi amado padre podría querer usar tus manos para matarme después de todo él no quiere ser acusado de parricidio segunda pregunta un mi padre dijo esto déjame aprender de ti ejem Tyrion ajustó su postura caminó hacia el centro de la tienda con las manos detrás de la espalda imitando el paso y el tono de Tywin Lannister y dijo lentamente Stannis es como la piedra maloliente en el pozo pero no importa cuán maloliente sea la piedra sigue siendo pesada y no se repetirá fácilmente y Renly es como las nupes en el cielo en un momento es cielo azul y nupes blancas y al segundo siguiente hay nupes oscuras que cubren la ciudad Tyrion terminó de imitar las palabras de su padre luego extendió las manos y tomó media botella de vino para él en la copa de vino que Stannis puso sobre la mesa respiró hondo y se bebió todo el vino agrio de un trago Stannis entendió lo que quería decir estaba diciendo que era una persona dura una vez que aceptara la rendición de Lannister no los tocaría fácilmente Renly era un tipo caprichoso incluso si Lannister abriera la puerta no los tocaría fácilmente la puerta no hay garantía de que no habrá un desastre Talgarien lo que hicieron les volverá a pasar más de 10 años después es imposible decir que no tienen miedo la ciudad no se puede defender los generales con un poco de experiencia lo saben Stannis asintió pensativamente y continuó preguntando Tyrion Lannister no es porque no puedas aguantar debido a tu fuerza militar no puedes ocultarme este truco con mi hermano y las habilidades de esas delicadas rosas Tywin nunca se verá obligado a rendirse punto donde hay otras razones ¿verdad? Tyrion sonrió y no respondió ni una palabra pero en su corazón no pudo evitar suspirar de que el juicio de Stannis era acertado de hecho la razón por la que Lannister no pudo resistir en desembarco del rey no fue en absoluto por el ejército se trata de cómo alimentar a los cientos de miles de bocas de esta ciudad si mientras Clyde estaba ocupado corriendo por la bahía de los esclavos Torne el norte y más allá del muro el Lannister que había estado aguantando finalmente llegó a punto de agotamiento bueno en términos de comida todos los graneros de desembarco del rey pronto se agotarán la poca comida que hay en la ciudad se puede vender a precios exorbitantes y la gente ha empezado a morir de hambre en tales circunstancias el costo para los Lannister de mantener la ley y el orden en desembarco del rey de repente se volvió inaceptablemente alto piénsalo cada vez que patrullas es posible que una mano se extienda desde la oscuridad y esta mano sostenga una espada manchada el dueño de la mano tiene un par de ojos verdes hambrientos en muy poco tiempo el orden en la mayoría de los lugares de la ciudad estaba fuera de control para poder comer algo la gente de desembarco del rey hizo todo lo que pudo mientras que las túnicas doradas que habían sido trasladadas a la ciudad solo podían mantener a los ricos y nobles en sus hogares en esta zona la gente todavía tiene comida así que el orden es bastante bueno pero eso es todo todas las noches de pie en la plataforma alta de la torre del primer ministro tirión podía ver puntos de chispas en desembarco del rey eso se debía a que estaba lejos y si estaba cerca sería un fuego ablasador se puede decir que el rey jofrey ha perdido el control de desembarco del rey y la mayor parte de su capital a excepción de algunas carreteras principales y zonas ricas las túnicas doradas no se atrevieron a ir a ningún otro lugar esto se debe a que tywin lannister que mata a más de 20.000 personas sin pestañear está en la ciudad la multitud hambriente tiene algo de cerebro y no tiene el coraje de atacar directamente al ejército de lo contrario la ciudad quedará completamente sumida en el caos no dije nada stanis sabes mejor que yo qué clase de gente vive en desembarco del rey está bien entiendo lo que quieres decir puedo dejar ir a tywin y a ustedes pero lannister nunca más podrá quedarse con la corona es mocoso debe arrodillarse a mis pies este es el resultado final sí pero es posible que mi hermana mayor no esté de acuerdo pero mi papá tiene la mente clara y supongo que puede manejar este asunto con sólo presionar su cabeza de hecho la situación actual es la misma que cuando tlay y melesandre estaban lidiando con ella había tres partidos enfrentados el partido con la iniciativa podría formar una alianza con cualquier partido pero este partido no se atrevió a decir que no porque una vez que te niegas significa que no quieres cooperar conmigo entonces cooperaré con tu competidor abriremos la puerta de barro mañana por la tarde y dejaremos que su ejército entre a la ciudad sin embargo después de eso todas nuestras tropas intentarán escapar dado que joffrey ya no es el rey la familia lannister ya no se quedará aquí es necesario bajar stanis guardó silencio durante un rato y el personal a su lado también guardó silencio hablando francamente esto en realidad les planteó un problema porque si lannister se escapaba porque stanis que sólo tiene 10.000 personas defendería desembarco del rey pero al revés es lo mismo puedes negarte no stanis no está de acuerdo esto está matando a la familia lannister se dieron la vuelta y formaron una alianza con renly de todos modos todos están arrodillados me arrodillaré ante quien salve mi vida si estoy de acuerdo pero debes asegurarte de que nuestro ejército controle completamente la defensa de la ciudad y se apodere de las siete puertas de desembarco del rey antes de abrirse paso eso no es problema todos estamos planeando irnos porque seguimos aquí entonces espero que cumplas tu promesa de lo contrario dejaré de lado temporalmente el conflicto con renly y lo sacaré a ustedes lannisters de la fortaleza roja y los mataré puedes matarlos de todos modos puedes matar a los lannister en la fortaleza roja como quieras excepto por mi hermano puedes hacer lo que quieras con el resto deja de hacer bromas aquí tirión lannister y quédate conmigo hasta que mi ejército entre por la puerta de barro pon una condición dame suficiente vino bueno y no quiero la orina de caballo de dorne oh por cierto búscame una mujer de lo contrario me asfixiaré puedo daros vino pero mujeres lo siento no hay mujeres en mi ejército tirión lannister se fue bajo el liderazgo de los soldados su voz quejosa aún persistía en la tienda vacía stanis original y testarudo tu incapacidad para adaptarte es realmente el mayor defecto de tu vida al salir de la tienda mirando la pared de desembarco del rey acurrucada como una bestia gigante al final de la línea de visión los ojos negros de stanis reflejaron pequeños fragmentos de luz del fuego ¿eres terco? mientras pueda ascender al trono no seré terco tirión lannister si puedes vivir para verme esta es mi concesión para ti todos aquellos que se interponen en mi camino para convertirme en rey no deberían no mueren todos los bajos murmullos fueron destrozados por el viento en el río blackwater stanis miró hacia el frente derecho hacia la fortaleza roja construida en la alta colina de aegon estaba muy iluminado y parecía deslumbrante en el oscuro cielo nocturno hace un año su hermano murió en este castillo que era brillante en la superficie pero en realidad estaba sucio por dentro hoy como heredero stanis nunca se había sentido tan cerca de la silla de su hermano stanis pensó en renly de hecho lo que más le donió fue el hecho de que renly llevara la corona no podía perdonar a renly por traicionarlo después de la muerte de su hermano robert pasó el resto de su vida tratando de ascender al trono pero su propio hermano se interpuso frente a él stanis barateón su majestad el rey estaba a punto de partir a la guerra más importante de su vida pero no sabía cómo enfrentarse a su hermano menor si renly tuviera una pelea con él ordenaría su muerte stanis no quería admitirlo pero una voz una voz que le molestaba se lo seguía diciendo él debe hacer esto el asedio de hoy ha terminado el ejército de su majestad el rey renly barateón se retira disgustado dejando atrás los cadáveres de unas dos mil personas de hecho en la batalla de hoy corrieron hacia los muros de desembarco del rey en innumerables ocasiones la bandera del ciervo coronado y la bandera de la rosa dorada también estuvieron durante mucho tiempo en la puerta de desembarco del rey pero es una lástima está un poco cerca en realidad está un poco cerca originalmente el rey renly barateón y sus vasallos creían que la derrota de los lanister había sido revelada y sólo aguantaron hasta su último aliento después de todo no tenían salida sin embargo después de un día entero de lucha la efectividad en el combate a dos occidentales volvió a ser lo que era antes incluso mejor que antes el ejército de stormland y el ejército de riverland bajo el mando de los ramdill tarly con el gran entusiasmo de regresar a casa después de la batalla lanzaron ataques una y otra vez sin importar las bajas esta fue una gran ofensiva el ejército de renly lanzó un ataque desde seis direcciones al mismo tiempo también se retiraron las armas de asedio que se habían preparado apresuradamente se puede decir que utilizaron todas sus fuerzas el resultado no fue satisfactorio dos mil personas murieron en el lugar y más de seis mil sufrieron heridas de diversa consideración los menores sólo tenían pequeñas heridas mientras que los graves incluían brazos rotos piernas cortas y lesiones en órganos internos con la capacidad del médico militar de renly para tratar heridas graves sería mejor enviarles un manje de los siete dioses por lo tanto después de esta batalla renly perdió casi 10,000 personas aunque su ejército total superó los 80 mil perdió 10 mil personas en la primera batalla más los daños del asedio anterior el rey renly barateón sólo tiene más de 40 mil personas que pueden ser transferidas directamente al campo de batalla no todo el ejército está formado por soldados de combate las armas auxiliares también representan una cierta cantidad del ejército incluidos soldados de equipaje jinetes personal logístico diverso que acompaña al ejército etc en conjunto no son un número pequeño el rey renly barateón que siempre había mantenido una apariencia elegante rara vez perdía la compostura frente a sus cortesanos después de escuchar el informe de la batalla él se sonrojó y les gritó 10.000 personas 10.000 personas mi ejército ha pagado a 10.000 personas pero no ha matado a todos estos lannisters están hechos de hierro todos bajaron la cabeza incluso los randil tarly a quien le gustaba discutir con él tenía la cara fría y no dijo nada como comandante en jefe de todos los ejércitos en el campo de batalla también debe ser responsable de este fracaso renly gruñó y caminó rápidamente de un lado a otro en la gran tienda de piel de animal de repente sintió un escalofrío en la espalda quizás no pueda seguir luchando tan duro nunca ha estado en el campo de batalla simplemente camina por el campamento todos los días inspeccionando todos los lados dejando que cada guerrero vivo vea como es su rey renly era muy elocuente y le gustaba dar algunos discursos para levantar la moral en el acto pero en los últimos dos días las cosas habían cambiado la moral de los soldados empezó a decaer rápidamente la ola de aplausos que se había recibido originalmente ahora se reflejó renly sabía muy bien que los pocos aplausos probablemente se debían todos a la corona de oro en su cabeza más tarde durante una gira de inspección renly escuchó a un veterano moribundo decir sus últimas palabras a un recluta que se suponía era su sobrino pequeño no risan cuando su majestad te llame sé inteligente y trata de sobrevivir esta no es nuestra guerra en un instante renly entendió levantó la mano para detener a la guardia arcoiris que quería correr y se fue con un suspiro el veterano era de la familia tiray y fue traído aquí por orden de reclutamiento del señor luego murió aquí aturdido su cuerpo sería enterrado en el bosque junto al campamento donde sería devorado por insectos y hormigas esta es la guerra de renly es la guerra de barateón e incluso es la guerra de todos los nobles de stormlands pero no es la guerra de granjeros comunes y corrientes del dominio como este veterano cuando los pueblos del norte y del oeste luchan además de su natural desprecio la capacidad de apoderarse de las cosas buenas también ocupa la parte más importante pero ¿qué obtienen estos agricultores del reage que ya tienen suficiente para comer y beber? vinieron a atacar desembarco del rey en nombre de renly barateón si fueran derrotados desembarco del rey se convertiría naturalmente en la capital del rey renly ¿cómo se podría permitir que estos soldados lo saquearan? las tierras de la tormenta son aliados y desembarco del rey no puede robar entonces ¿por qué deberían seguir robando roca dragón que está llena de guano? entonces en última instancia si se gana esta guerra estos soldados de reage no obtendrán nada si pierden sacrificarán sus vidas para la ambición de renly barateón ¿qué elegirán? y este fracaso el golpe a la moral del ejército de renly fue en realidad fatal como el aliento de un enfermo grave aunque es difícil todavía existe pero hoy la sangre de 10.000 personas dispersó este último aliento después de su incompetente ira renly aprovechó una rara oportunidad para llevar a la hoguera desierta a su esposa de nombre margaery tirella a quien en realidad no le había pasado nada margaery tirella la rosa de gautín favorita de la reina de las espinas es en realidad muy consciente de la situación actual ella sabiamente decidió no decir palabras de consuelo sin sentido ella simplemente permaneció al lado de renly en silencio mirándolo beber mucho el vino tinto fluyó por su nuez poco profunda como sangre respirando profundamente renly miró a margaery y susurró ¿sabes? chica tirella es posible que tu ejército no esté dispuesto a luchar por mí ahora margaery tirella frunció los labios y permaneció en silencio un rato luego respondió con voz muy débil su majestad si puede permitirles tomar un poco de los derrotados después de que ataquen la ciudad definitivamente se sentirán honrados de luchar por usted al escuchar esto renly miró el rostro de margaery tirella que todavía lucía hermoso e impecable en la fogata y sonrió suavemente ignorándolo desde la perspectiva de la familia tirella ciertamente estarían felices de ver que renly barateón les permitiera robar después de ingresar a la ciudad era la capital de renly no la de tirella además si renly tomara el trono entonces un rey débil y medio muerto sería un buen rey esta vez la familia tirella envió 60.000 personas para unirse al ejército de renly se puede decir que han gastado mucho dinero lo que buscan en realidad es el estatus político de la familia lannister durante la era de robert barateón primero estas son las consecuencias tras la caída de la familia targaryen todas las familias numerosas están obsesionadas con esta silla siempre que tengan la oportunidad utilizarán cualquier medio para infiltrarse en el poder de su familia todo el mundo sabe que se trata de un aterrador remolino que devora vidas humanas constantemente pero siguen avanzando su majestad pase lo que pase no podemos fallar no importa si es el idiota sentado en el trono de hierro o su despiadado hermano no nos dejarán ir margaery tirelli se dio cuenta de que acababa de cometer un error y quiso cambiar de tema justo cuando estaba a punto de continuar diciendo algo una de los guardias arcoiris de renly briene una caballero de tar corrió hacia renly con una armadura brillante renly barateón se dio cuenta de que algo podría haber sucedido por lo que dejó a margaery tirelli se levantó de la fogata esperando a que llegara la caballero su majestad hay una emergencia la guardia arcoiris de renly dijo esto antes de que su rey pudiera hacer preguntas renly barateón habitualmente presionaba su mano indicando al guardia arcoiris con túnica azul que tomara un respiro antes de hablar su majestad los exploradores frente a nosotros acaban de enviar un mensaje de que el ejército de su hermano stanis parece haber entrado a las ciudades de la dirección de mudgate hablando francamente renly estaba confundido miró fijamente a la caballero que parecía estar contando un chiste en silencio entonces de repente saltó y rugió y su comportamiento anterior desapareció por completo como si no existiera en absoluto como es posible como pudo entrar a la ciudad puede su ejército de 10.000 pescadores derribar la puerta de la ciudad de tywin lannister brienne de tart y margaere y tirelli quedaron sorprendidas por la repentina actuación de renly brienne dijo valientemente su majestad los exploradores informaron que fue lannister quien abrió las puertas y dejó entrar al ejército de stanis fue renly barateón quien regresó al campamento y rugió aún más loca e histéricamente loco tywin lannister está loco no quiere el trono bajo el trasero de su precioso nieto nadie le respondió y todos los guardias que oyeron y vieron esta escena se mantuvieron alejados unos de otros y ahuyentaron a cualquiera que pasara por allí no sé cuánto tiempo le tomó a renly calmarse lentamente todavía no puede entender por qué tywin le abriría la puerta de la ciudad a su hermano incluso sospechaba que se trataba de una decisión tomada en privado por los defensores de la puerta de la ciudad pero no importa cual sea la verdad lo que tenemos que hacer ahora es evitar que stanis entre a la ciudad sin problemas al comprender esto inmediatamente le dio una orden a brienne quien se hizo a un lado como una escultura rápido ordena a ramdill tarly que traiga inmediatamente a toda nuestra caballería y cargue hacia la puerta de barro debemos evitar que el ejército de stanis entre en desembarco del rey entiendo su majestad lo haré ahora mismo además ordene a nuestro ejército que esté en alerta llame a todos y póngase la armadura tengo el presentimiento de que puede haber una gran batalla esta noche brienne se fue a toda prisa tenía que transmitir la orden de renly rápidamente sin embargo de pie junto a renly margaery tirella que era muy consciente de que el cuerpo de su marido temblaba ligeramente miró la expresión de vacilación en hablar quería disuadir a renly de movilizar tropas en ese momento acababa de experimentar una gran derrota hoy y formar un ejército con tanta prisa era un tabú que cualquiera podía entender sin embargo no podía decir esto porque también entendía que si los astutos tío y ni stanis realmente se llevaban bien y el ejército de 10.000 hombres de stanis entraba a la ciudad nuevamente la situación realmente se revertiría en todo el ejército hay muchos nobles de arriba a abajo que pueden permitirse el lujo de perder si fracasan perderán algunas tropas y luego jurarán lealtad al nuevo maestro ni tío y ni stanis les harán nada en cuanto a estos famosos líderes rebeldes su final puede no ser agradable renly es su hermano biológico puede que stanis no lo mate pero es normal encerrarlo por el resto de su vida y no ver nunca el sol hasta que muera en cuanto a la familia tireya la familia gardener que pertenecía al reage king men fue desarraigada y reemplazada por la familia tirel en los últimos cientos de años hay muchas personas que han estado observando la posición de la familia tirel por lo tanto ninguno de ellos puede permitirse el lujo de perder y deben intentarlo esta noche las campanas penetrantes sonaron en el enorme campamento que era como una pequeña ciudad los legionarios despertaron bruscamente a los soldados que acababan de quedarse dormidos y comenzaron a ponerse la armadura mientras maldecían mucha gente escupió en el suelo y maldijo al rey Renly por no dejarlos dormir originalmente este era un crimen que se castigaba con la decapitación pero esta noche los oficiales cercanos simplemente los miraron con frialdad y no tenían intención de detenerlos Randill Tully tardó aproximadamente una hora en integrar las tropas de caballería esparcidas por las seis puertas de la ciudad luego con estas tropas de caballería que no tenían idea de lo que estaba pasando corrieron hacia la puerta de barro pasado no es que sea rígido es que no llamó a suficiente caballería y atacó en oleadas incapaces de atravesar la formación de infantería de Stannis esto se convirtió en una táctica estimulante y en un acuerdo claramente deficitario y cuando el sonido de los cascos de los caballos resonó a través del río Blackwater Randill Tully cerró los ojos de dolor al ver que más de la mitad del ejército de Stannis ya había entrado se dio cuenta de que por muy rápido que fuera igual llegaría tarde a estas alturas que más se puede decir ya has venido y si no te vas sin luchar sigue siendo un hombre como resultado la caballería de Randill Tully se estrelló contra la cola del ejército de Stannis y cuando comenzaron los combates fuera de la ciudad Stannis Baratheon ya no pudo contener su emoción y avanzó rápidamente hacia la fortaleza roja Stannis tomó un atajo por Oglane seguido por mil majestuosos jinetes realmente no esperaba que Tywin Lannister cumpliera su promesa y le abriera la puerta de desembarco del rey originalmente estaba preparado para los trucos que Tywin podría hacer sin embargo cuando realmente entró en desembarco del rey y sus soldados controlaron completamente la puerta de barro creyó todo lo que tenía delante el explorador enviado a explorar el camino le dijo que la puerta de la fortaleza roja también estaba abierta los defensores Lannister no estaban allí y parecía que la sala del trono todavía estaba iluminada Stannis Baratheon pensó por un momento y decidió liderar a mil jinetes de élite hacia la sala del trono de todos modos las calles de desembarco del rey eran amplias si realmente encontrara algo mal mientras sus tropas controlaran la puerta de barro definitivamente podría escapar Tywin Lannister ciertamente cumplió su promesa esta noche envió a alguien para abrirle la puerta de barro a Stannis Baratheon el viejo león todavía puede ser digno de confianza de vez en cuando el problema es que la puerta está abierta pero son demasiadas y Tywin no tiene intención de encontrarse con Stannis todas sus tropas evacuaron las puertas de la ciudad y abrieron todas las puertas ¿cómo pudo Tywin Lannister rendirse como Stannis? los árboles mueren y las personas cobran vida dado que desembarco del rey es una gran tumba Tywin Lannister debe saltar de esta gran tumba ya que a ustedes dos Baratheons les gusta este lugar se los daré mirar que considerado de mi parte te abrí la puerta y te salvé de escalar el muro entonces el estandarte del ejército rugiente apareció en la puerta del dragón donde Renly tenía el ejército más pequeño por la noche todo era aún más caótico a lo largo de los tiempos todas las tácticas y el resultado final son bueno no me engañen la caballería de vanguardia del ejército Lannister salió corriendo de los dragones repentinamente abiertos tomando desprevenido al ejército de Renly fuera de la puerta de la ciudad Tywin Lannister no tiene intención de ceder el trono la familia Lannister ha estado planeando durante décadas y gastó un precio enorme para conseguirlo ¿cómo podría darse por vencido? pero esta ciudad de desembarco del rey ya no puede defenderse Tywin Lannister no es un comandante rígido que sólo sabe luchar no puedo apoyar a la multitud hambrienta en desembarco del rey así que te lo dejo a ti por lo tanto esta vez formuló la táctica inicial primero atrajo a Stannis a la ciudad luego ocupó la sala del trono deliberadamente reservada para él y luego abrió todas las puertas de la ciudad para permitir que el ejército de Renly ingresara a la ciudad y él mismo con su familia y su ejército salió de la puerta del dragón y abandonó primero desembarco del rey si se va los dos barateons definitivamente tendrán una batalla feroz y este será desembarco del rey como campo de batalla no importa quién gane la mafia de desembarco del rey definitivamente odiará el estantarte del ciervo coronado y en este momento si se defiende tal vez esta mafia dé la bienvenida a la familia Lannister para recuperar desembarco del rey y no es imposible ser los ciudadanos obedientes de Jofrey de ahora en adelante el rey Jofrey barateón que huía que montaba a caballo con el rostro lleno de ira se volvió y miró con saña en dirección a la sala del trono en lo alto Cersei Lannister no sabía cuánto desperdició pero aún así no pudo persuadir a Jofrey de que abandonara su trono no importa cuánto prometió no sirvió de nada este idiota simplemente se negó a irse en opinión de Jofrey primero su tío Jaime Lannister y ahora su abuelo Tíwin Lannister todos ellos son inútiles si no era un desperdicio como rey de los siete reinos podría quedar atrapado en desembarco del rey por los rebeldes y no poder salir no pudo hacer nada más que rugir a sus ministros y clamar para que colgaran a todos estos rebeldes este sentimiento de impotencia dañó gravemente la autoestima de Jofrey por lo que cuando le pidieron que abandonara el trono o incluso que abandonara desembarco del rey no lo soltó hasta su muerte al final Tíwin Lannister que perdió la paciencia miró directamente a uno de los miembros de la guardia real este último apretó los dientes y le dio un puñetazo al rey Jofrey en el cuello como resultado su majestad el rey que gritaba cayó suavemente sobre el frío trono como un charco de barro bajo los ojos enojados y crueles de Cersei Lannister la guardia real apretó los dientes y abandonó la sala del trono sosteniendo el cuerpo del rey Tíwin Lannister miró fríamente a su hija perdida su rostro parecía estar cubierto por una capa de hielo entre sus hijos el más inteligente es el enano que ha sido abandonado por él este fue el castigo que le dieron los dioses castigándolo por traicionar a su antiguo monarca en el momento más crítico está bien es hora de que nos vayamos no te preocupes Jofrey volveremos pronto Cersei que había comprendido perfectamente el plan de su padre consoló a su hijo con el tono más amable que pensó posible sin embargo Jofrey apartó la mano con enojo para él su madre su tío su abuelo y toda la familia Lannister eran desertores vergonzosos lo que le avergonzaba como rey y era inaceptable si no fuera por el hecho de que en realidad no podía comandar a un solo soldado se estimaría que las cabezas de estas personas habrían sido cortadas y utilizadas como pelotas y después de una feroz pelea el ejército de Renly que bloqueaba la puerta del dragón finalmente fue dispersado por el ejército desesperado de Tywin Lannister y el ejército de Lannister pudo escapar pisoteando el suelo sangriento y fangoso la última infantería Lannister abandonó la puerta de la puerta del dragón en ese momento Randill Tarly que había destrozado el ejército de retaguardia de Stannis no estaba dispuesto a hacerlo el suelo dejó de cargar debido a que el ejército de Stannis básicamente ha entrado en la ciudad la puerta de Moothgate se ha cerrado y quedan cientos de infantes para morir debajo de la ciudad Randill Tarly realmente no tiene ningún interés en matarlos en ese momento Loras Tirey el caballero de las flores que no le agradaba mucho a Randill Tarly se acercó directamente a Lor Randill vestido con su armadura blanca plateada y un pequeño grupo de caballería chico será mejor que me digas que está pasando rápidamente el campo de batalla no es el lugar para florecitas delicadas como tú el tono de Randill Tully fue muy grosero su fracaso durante el día lo había puesto bajo mucha presión y esa noche estuvo un rato confuso sin resultados este río enfureció mucho a Randill Tarly pero no pudo desahogarse sintió un fuego en su pecho por casualidad vio a Loras Tirey a quien no le agradaba mucho por lo que se volvió así por supuesto el caballero de las flores sabía que Randill Tully lo estaba insultando la llamada florecita delicada significaba que no le pasaba nada a su hermana Margaery pero si se usara para describirlo sería un absoluto insulto pero en ese momento no le importaba refutar a Randill Tully miró a este último con amargura apretó los molares y dijo conde Landau su majestad ha ordenado que su ejército dé la vuelta inmediatamente y entré a la ciudad por la puerta del rey Randill Tully quedó atónito sospechaba que había oído mal frunció el ceño y volvió a preguntar chico lo escuché bien al entrar a la ciudad por la puerta del rey los defensores Lannister dicho esto Randill Tully de repente se dio cuenta de algo se quedó mirando al caballero de las flores cubierto de plata y dijo en tono solemne si mi suposición es correcta la puerta del rey la puerta del león y la puerta de los dioses deberían estar controladas por el ejército de su majestad ahora los Lannister allí han abandonado su defensa ¿verdad? aunque no quería admitirlo Loras Tirey tenía que admirar el extremadamente agudo sentido del campo de batalla del viejo esta era una noticia que acababan de enviar y Randill Tully nunca lo sabría de antemano por tanto esto es lo que acaba de deducir y Loras se preguntó si no tenía esta habilidad si Lorear tiene razón la vanguardia de su majestad ya se está preparando para entrar a la ciudad la puerta del león y la puerta de los dioses ya son nuestras la caballería del conde entró por la puerta del rey y se dirigió directamente a Stan problemas en Niza tan pronto como salieron estas palabras Randill Tully supo que esta vez había vuelto a caer en la conspiración de Tywin Lannister Tywin le abrió la puerta a Stannis primero para asegurarse de que él pudiera entrar a la ciudad primero sin embargo Stannis que estaba obsesionado con el trono entró en la ciudad y no encontró a nadie lo primero que había que hacer en ese momento era una y solo una y era ocupar la fortaleza roja del salón del trono después de eso Tywin abrió tranquilamente todas las puertas de desembarco del rey déjame preguntarte Renly que estaba tan ansioso que tenía la boca llena de lágrimas y los ojos enrojecidos que harían cuando vieran esta escena por lo tanto Tywin Lannister usó todo su poder en una diferencia de tiempo tan pequeña y también eligió un momento en el que la moral de su lado era la más baja y el reconocimiento era flojo para completar la evacuación ahora bien esta guerra no tiene nada que ver con el bando Lannister por el momento entiende Randill Tarly ahora es el momento de que los dos hermanos de la familia Barateón utilicen toda la ciudad de desembarco del rey como mesa de juego y utilicen todas las fichas que tengan en sus manos para determinar el resultado del juego maldita sea deja que este viejo león se escape ahora Randill Tully maldijo amargamente luego le dio a su montura un fuerte látigo y condujo a todas sus tropas de caballería alrededor de la puerta del rey en el lado oeste preparándose para entrar a la ciudad al mismo tiempo Renly Barateón quien descubrió que la puerta de la ciudad estaba abierta antes que Randill Tarly ya había ordenado a su equipo de infantería que reuniera tantas tropas como pudiera no había necesidad de formaciones ni siquiera de todo el equipo usa el tiempo más rápido para controlar la puerta indefensa de la ciudad hoy han llegado demasiado tarde si se demoran más Renly estará en un gran problema después de que Stanis entre a la ciudad y tenga sus manos libres para controlar todas las puertas de la ciudad sus ministros pueden permitir que el rey cometa errores una o dos veces pero la tercera vez especialmente en un asunto tan fatal relacionado con el estatus y el estatus del rey una vez que algo sale mal realmente tendrán que morir no lo olvides Stanis también es un barateón y es el hermano mayor por delante de Renly en la línea de sucesión además anteriormente se le concedió el título de Dragonstone en la ecología política de la dinastía Targaryen durante 300 años el príncipe de Dragonstone era básicamente igual al siguiente rey es decir el actual príncipe heredero una vez que Renly no logra liderar su ejército a tiempo y pone la espada debajo de la garganta de Stanis es posible que los señores de Stormlands que originalmente lo siguieron lo aten en la oscuridad y se lo entreguen a Stanis afortunadamente esta vez la suerte estuvo de su lado Stanis recibió la noticia mucho más tarde que él estaba pensando en el trono de hierro cuando escuchó que todas las puertas de la ciudad estaban indefensas ya era demasiado tarde los refuerzos que envió no habían avanzado mucho por la carretera principal de la ciudad cuando descubrieron que el ejército de Renly había entrado en la ciudad desesperado Stanis solo pudo ordenar al ejército que se retirara a la colina de Aegon donde se encontraba la fortaleza roja y controlarla con todas sus fuerzas la puerta de barro Renly que sabía que tenía la ventaja no fue cortes con su hermano le tomó la mayor parte de la noche controlar toda la ciudad de desembarco del rey excepto la esquina suroeste y el sol del día siguiente brilló tenaz y firmemente en la tranquila pero solemne capital de los siete reinos ya sea Stanis barateón sentado en el trono de hierro discutiendo con sus hombres cómo resistir el ataque del ejército de Renly o Renly barateón sentado en la catedral de ST Bailor tomando una copa con el arzobispo Shion todo el mundo entiende una cosa las banderas de los dos hermanos son probablemente las únicas que se pueden llevar en posición vertical fuera de desembarco del rey mi señor arzobispo podría presentarse y persuadir a mi estúpido y obstinado hermano su ejército ha sido completamente rodeado por mi ejército no quiero su sangre en mis manos el arzobispo que era tan gordo como un cerdo gordo y vestía una gran túnica tachonada de gemas escuchó las palabras de Renly barateón y las capas de grasa de su rostro temblaron el arzobispo mostró una expresión más fea que el llanto y se burló con voz temblorosa su majestad debe ser considerado conmigo un anciano que ha servido a los siete dioses durante tantos años el traidor Stannis está rodeado por un grupo de desesperados salvajes todavía quiero dedicar mi fuerza a los siete dioses usted ver Renly asintió y no respondió a las palabras del arzobispo en cambio preguntó su excelencia arzobispo no entiendo muy bien por qué tiene una cantidad tan grande de riqueza en esta iglesia bueno si mi hermano todavía está vivo todo su dinero se puede entregar directamente al banco de hierro todo será reembolsado con interés Renly sacó una daga con incrustaciones de gemas verdes de su cintura tomó una manzana roja de la mesa entre ellos y comenzó a pelarla hábilmente al escuchar sus palabras el rostro del arzobispo se puso visiblemente feo pero pronto calmó sus emociones y adoptó una expresión firme su majestad lo he descubierto aún así debería hacer este viaje escuché que su hermano ha traicionado la gloria de nuestro señor como su portavoz debo informarle a su hermano su camino de regreso y regresar al séptimo mundo de nuevo bajo la luz de dios tu familia no será avergonzada gente inteligente para ser precisos gente inteligente y ávida de dinero Renly sonrió colocó la manzana pelada en la gorda palma del arzobispo se levantó le dio unas palmaditas en el hombro donde no podía sentir los huesos en absoluto y salió de la habitación del arzobispo y entonces estás aquí para negociar los términos de la rendición de ese traidor Stanis Barateón sentado en lo alto del trono de hierro con una corona decorada con astas doradas y con dibujos de llamas en el borde escuchó las palabras del arzobispo en su tiempo libre y luego formuló esa pregunta el arzobispo puso los ojos en blanco en su corazón esto se debió a que el rey Stanis no escuchó con atención lo que acababa de decir o simplemente lo dijo deliberadamente para enfermarse bajo la mirada ansiosa de los guardias que lo rodeaban el arzobispo sintió la presión pero no podía hacer nada Renly estaba robando la riqueza que había saqueado de todo desembarco del rey durante más de 10 años que era más importante que su vida entonces se encogió de hombros impotente aunque esta acción fue casi imperceptible dado su tamaño querido Lord Stanis la iglesia no tiene intención de participar en la pelea entre usted y su hermano para ser honesto nunca hemos olvidado el daño que el cruel Maegor le hizo a la iglesia en aquel entonces ¿en serio? entonces su excelencia el arzobispo no debería estar aquí de pie en el lado inferior derecho del trono de Stanis el caballero cebolla d'agos respondió al hipócrita arzobispo con un tono burlón y sin piedad pero no logró un buen efecto la mirada avergonzada sólo apareció en el rostro del arzobispo por menos de medio segundo y luego rápidamente desapareció entre sus capas de pliegues carnosos Stanis ya no tenía interés en hablar se dio cuenta de una cosa su hermano Renly podría ser más débil de lo que pensaba de lo contrario con sólo 10.000 hombres a su disposición Renly habría atacado con todo su ejército sin importar nada ¿qué está sucediendo? cuando el arzobispo abandonó el fuerte rojo no pudo evitar mirar hacia atrás a esta fortaleza real que le resultaba familiar pero desconocida no hay duda de que sus llamadas conversaciones de paz no han surtido efecto para Stanis y Renly todo lo demás es externo pero sólo la corona no se puede compartir con otros las consecuencias directas de la ruptura de las negociaciones se hablarán con espadas su majestad sé que no puede inclinarse entre Renly un traidor pero para ser honesto sólo tenemos 10.000 personas aunque todos son soldados la fuerza de Renly es al menos cuatro veces mayor que la nuestra ahora Stanis no tiene personal calificado a su alrededor y no está interesado en formar el llamado equipo del consejo real él mismo es el comandante en jefe de la marina por lo que naturalmente no nombrará un ministro del mar en cuanto a los puestos restantes se asignaron algunas personas para ocuparlos temporalmente pero en realidad no desempeñaron ningún papel se estima que el territorio que realmente controla es menos de la mitad del territorio de la familia Mandalay en esta pequeña área no hay necesidad del ministro de finanzas ni del ministro de justicia del reino las palabras que acababa de decir todavía las pronunciaba el caballero Cebolla Davos e Awort que estaba a su lado y en quien confiaba como su confidente Stannis asintió su corto cabello gris erizado como agujas de acero igual que el personaje de Stannis tienes razón Davos pero no del todo Renly no es tan fuerte como crees Stannis apoyó los codos en el trono de hierro no le gustaba apoyar sus palmas desprotegidas en el trono de hierro el artesano que construyó esta silla nunca consideró la cuestión de la comodidad si se juzga el trono de hierro desde esta perspectiva definitivamente es una obra sumamente fallida sin lugar a dudas según la leyenda quien sea cortado por esta silla no será reconocido por el trono de hierro y no terminará bien Stannis conoce la dureza del trono por lo que no quiere intentar ponerle la mano encima Stannis se puso de pie siempre sintió que alguien lo observaba detrás del trono de hierro este sentimiento era similar al que tuvo cuando entró por primera vez en la sala del trono y en los cráneos de dragón de la familia Targaryen que aún no habían sido descargados Stannis dejó el trono y llegó al centro del salón los braseros de ambos lados habían sido encendidos y la luz de las llamas brillaba en los rostros de los dos hombres Davos conozco a Renly mucho mejor que tú mi hermano nunca ha sido un tipo que pueda mantener la compostura si tuviera la capacidad de atacarnos directamente desembarco del rey ya sería un río de sangre Stannis miró en dirección a la puerta de la sala del trono sus ojos azul oscuro que parecían un abismo llenos de desprecio y desdén señaló en esa dirección y dijo con calma Renly quiere venir aquí si tuviera la habilidad no habría enviado a ese tipo cabeza gorda hace un momento si lo miras puedo adivinar que Renly debe haber dominado la riqueza que ese tipo acumuló todos en los siete reinos saben que nuestro señor el arzobispo necesita suficiente riqueza para servir mejor a los siete dioses no es de extrañar que sea así Davos se ahorca sintió obviamente de acuerdo con la declaración de su majestad el rey sin embargo se tocó el pelo y preguntó en tono muy desconcertado su majestad no lo entiendo qué tipo de problemas puede encontrar Renly se casó con la nieta de Old Rose lógicamente hablando deberían ser monolíticos no importa cuánta sangre derrame el viejo león no lo será lo mismo ¿verdad? eso es un ejército de ochenta mil personas no sé sobre eso deberías haberle preguntado al arzobispo que hacía ruidos metálicos cuando caminaba él antes de terminar de hablar el vasallo de Stannis Baratheon un caballero de la familia Florent irrumpió en el salón del trono y trajo una noticia que sorprendió a todos el ejército de Renly ha lanzado un ataque justo en dirección a Mud Road su objetivo puede ser Linegate Linegate que es simplemente un nombre más elegante en el pasado este lugar se utilizaba para transportar mercancías desde el muelle en las afueras de desembarco del rey a la ciudad incluidos productos acuáticos pescados en Blackwater Bay antes siempre se la consideraba una puerta de barro en una zona próspera pero ahora se ha convertido en un campo de batalla sangriento después de que el arzobispo regresó a la catedral de St. Bailor Renly Baratheon se vio obligado a arrincomarse aunque ahora ocupa la mayor parte de desembarco del rey el símbolo de poder más importante la fortaleza roja no está en sus manos adentro bajo su mando más de uno de los vasallos de la familia Baratheon acudió a él aunque no lo dijeron explícitamente la implicación detrás de sus palabras fue persuadir a Renly de no tomar medidas contra Stannis por otro lado la familia Tirey es todo lo contrario Mace Tirey duque de Gautin llegó apresuradamente trayendo la intención de la familia Tirey y de todos los nobles Tirey de tratar con Stannis lo antes posible atrapado en el medio por la presión de ambos lados Renly se encontraba en un dilema no es que sintiera compasión por su hermano sino que esta guerra no fue solo una baja cualquiera puede echar un vistazo al terreno de desembarco del rey y comprender que la fortaleza roja ocupada por Stannis se encuentra en Aegoncill el punto más alto de la ciudad este ataque es de abajo hacia arriba siendo los defensores condescendientes además las condiciones de las carreteras en desembarco del rey pueden ser las más complicadas de todos los siete reinos en este caso la caballería que galopa en el campo de batalla no tiene espacio para mostrar sus habilidades en este lugar lo que es aún más incómodo es que incluso después de construir las grandes máquinas de asedio no se pueden transportar es imposible para Renly usar tales armas contra la fortaleza roja este es un golpe fatal a su prestigio real por lo tanto si quisiera atacar la ciudad solo podría enviar un grupo de infantería en otras palabras esto significaría llenar la ciudad con vidas humanas y eso era exactamente lo que Renly no quería hacer Renly no tuvo más remedio que atacar primero la única puerta de la ciudad controlada por Stannis si pudiera capturarlo podría cortar completamente la salida de Stannis de la ciudad y tal vez obligarlo a rendirse Renly pensó eso y lo hizo por lo que la guerra entre los dos Baratheons estalló cerca de Mudgate lo que alguna vez fue una plaza llena de pescadores que vendían sus capturas ahora se ha convertido en un infierno en la tierra donde se cosecha la vida el ejército de Renly quería capturar la puerta de la ciudad pero cuando la muralla de la ciudad fue completamente bloqueada por el ejército de Stannis solo pudieron atacar desde el fondo de la ciudad frente a Mudgate este gran espacio abierto se convirtió en una zona de muerte insuperable para el ejército de Renly los defensores de la ciudad pueden disparar flechas tranquilamente o incluso tomarse un tiempo para apuntar de todos modos los muros que conducen desde aquí a la fortaleza roja están conectados Lannister pensativo dejó muchas flechas cuando se fue entonces pronto más de 500 cadáveres cayeron en la plaza de los pescadores y el flujo de sangre se reunió en un pequeño arroyo el rico olor a sangre iba acompañado del olor a heces y orina provocado por la incontinencia provocada por la muerte y había un hedor acre el ejército de Renly nunca volvió a atacar la ofensiva de Mudgate se ha detenido temporalmente pero en dirección norte a lo largo de Mudgate hasta la plaza central de King's Landing la carretera principal de norte a sur llamada Mud Road la ofensiva del ejército de Renly acaba de comenzar debido a que está cerca de Aegon Hill la mayoría de las residencias aquí son nobles son los nobles residentes de desembarco del rey y son leales a quienquiera que sea el rey ahora hay dos reyes en desembarco del rey por lo que están en un estado neutral pero sus hogares estas grandes mansiones con altos muros y profundos barrancos se han convertido en una línea de defensa natural para el ejército de Stanis que controla este lugar aunque estaban en absoluta desventaja en términos numéricos el ejército de Renly pagaría un precio enorme por cada paso adelante que dieran el choque de espadas el extraño sonido del hierro atravesando el cuerpo humano y los gritos desesperados de los heridos antes de morir resonaban sin cesar en cada espacio de esta calle que alguna vez fue bulliciosa la guerra no mostrará misericordia a nadie solo se reirá de manera extraña tragándose la sangre y los huesos de todos los muertos y luego se volverá más poderoso y aterrador cuando se pone el sol esta trágica guerra entra en la primera etapa de descanso los soldados de ambos bandos están cansados y necesitan suficiente descanso y suministros antes de poder participar en la próxima batalla más brutal en la catedral de ST Baelor se estaba celebrando un banquete ofrecido por el arzobispo el motivo era por supuesto celebrar el éxito del rey Renly al cruzar el camino fangoso y casi tocar el borde de la colina alta de Aegon como Renly y sus vasallos estaban acostumbrados a organizar banquetes ese banquete no era algo que pudieran rechazar aunque no tenía intención de hacerlo Renly todavía vestía una lujosa túnica dorada y verde y vilo asistir al banquete después de tratar con el arzobispo ligeramente emocionado y hacer algunos brindis Renly recibió la bendición del arzobispo en nombre de los siete dioses y el banquete no tuvo nada que ver con él sosteniendo un fino cuchillo de mesa plateado cortó un cochinillo asado con piel crujiente sin ningún apetito Renly frunció levemente el ceño y se sentó solo en un asiento alto en silencio y la señorita Margaery Tireya Rose of Hitting que se suponía que estaba a su lado era como una mariposa revoloteando yendo y viniendo entre los vasallos de su familia y haciendo comentarios provocativos a algunos jóvenes de vez en cuando risas que llaman la atención su majestad nuestras pérdidas han sido reveladas quiere echar un vistazo Brienne de Tart sosteniendo un fino trozo de papel se acercó silenciosamente a su rey poseyó a Renly y le susurró al oído bueno muéstramelo Renly Barateón asintió con calma extendió su mano izquierda para tomar el papel lo sostuvo en su palma pero no lo abrió directamente sino que miró a Brienne y preguntó en voz baja Brenne ¿cómo está nuestra moral militar? aparte de ti realmente no puedo confiar en nadie en este salón Reimboucning siguió la mirada del rey y miró a la gente que reía y festejaba a sus pies no podía sentir ni un poquito de guerra en esta gente parecía que estaban a sólo unos cientos de metros de la guerra no importa huelen mis caballeros sus cuerpos están llenos de un perfume lujoso no puedo oler sangre Brienne entendió que su rey no criticaba a estos nobles por su falta de compasión de hecho esto era lo que más le faltaba al rey Renly en realidad quiso decir que estos tipos no lucharon por su trono en absoluto Renly ya no le puso las cosas difíciles a Brienne simplemente dijo estas palabras para expresar su depresión para ser honesto estas cosas realmente no son algo que un pequeño caballero como Brienne pueda evaluar desdobló el papel con las bajas de su ejército en la batalla de hoy de un vistazo vio que el cuchillo de mesa plateado que tenía en la mano estaba directamente insertado en el lomo del leyón después de respirar unas cuantas veces Renly arrojó el trozo de papel al candelabro cercano de repente las llamas parecían elfos bailando frente a él en ese momento sintió que esta llama era más poderosa que Margaery Tireya se ve mucho mejor no pudo evitar sentirse enojado el informe de la batalla indicaba claramente que hoy se libró una batalla el ejército de Renly perdió más de tres mil personas entre ellos menos de mil personas murieron en la infructuosa batalla por apoderarse de la puerta de barro casi todos murieron fue masacrado por los defensores las dos mil personas restantes se perdieron durante el ataque a desembarco del rey controlado por Stannis esto en sí mismo no es nada lo que más enoja a Renly es que la mayoría de estas tres mil personas son Baratheon vasallo de la familia en en otras palabras con su antigua base en la zona de tormenta perdió casi una sexta parte de sus tropas en esta batalla lo que le hizo sentir el peligro para decirlo sin rodeos su trono es en realidad una empresa dirigida por la familia Baratheon y financiada conjuntamente por Stormlands y Riverlands aunque Renly sigue siendo el presidente inquebrantable a medida que las pérdidas de su ejército continúan aumentando no se sabe qué día será expulsado por los Tirey y ocupará el puesto de presidente su majestad seguiremos atacando mañana aunque no le correspondía hacer esta pregunta Brienne que había leído el contenido de este papel decidió hacerla Renly tenía razón en una cosa en este bullicioso campo aristocrático realmente podía confiar en realidad sólo existen los llamados guardianes del arco iris como él después de dejar escapar un largo suspiro Renly apretó los dientes resopló con frialdad y dijo dile a Ramdil Tarly que mañana veré su estantarte en el campo de batalla en Mugate esa es la orden del rey asintiendo Brienne de Tarth se fue en realidad estaba muy preocupada por su maestro porque justo ahora de repente se dio cuenta de que su rey ni siquiera parecía capaz de amenazar a líderes militares como Ramdil Tarly no se atrevió Renly a ordenar que mataran a Ramdil Tarly de un solo golpe diciendo que no estaba peleando adecuadamente si realmente se atreviera a hacer esto todo el ejército de la familia Tully se marcharía inmediatamente y toda la tierra del recodo del río quedaría inmediatamente desierta en el sistema político de poniente el rey es en realidad un gran señor y no existe un estatus trascendente más allá de todos los nobles el rey mismo es el noble más grande del país y una vez que mata a los nobles es igual a este el sistema va a la guerra ¿por qué murió el rey loco a Eris Targaryen? fue él quien mató al duque y heredero en el norte entonces comenzó esta lógica y todo el sistema aristocrático comenzó a volverse contra él Renly no es estúpido así que no hará esto pero si no lo hace ¿qué puede hacer? los nobles de Reage tienen grandes fortunas y con Renly a quien solo le quedan más de 10.000 de sus propios hombres son casi incapaces de retenerlos mañana o pasado mañana tres meses como máximo si Renly no puede ascender al trono de hierro entonces la familia Tirey y todos los nobles de Reage perderán toda la paciencia con Renly para entonces si solo quedan unos pocos hombres en manos de Renly una noche los nobles locos le cortarán la cabeza y se la entregarán al rey en el trono de hierro sin importar quien sea como el mejor regalo por su rendición no creas que no se atreven por su propio estatus se atreven a hacer cualquier cosa esto es nobleza Clay quería ir al sur lo antes posible pero no pudo hacerlo porque su ejército tuvo que llevar a más de 30.000 salvajes cautivos a Winterfell la capital del norte y no se atrevió a dejarlos a todos en la gran muralla todos los salvajes caminaron y no importa lo rápido que fuera Clay tardó medio mes en llegar desde la gran muralla a Invernalia no había otro camino dadas las condiciones del tráfico todo tipo de problemas continuaron en el camino durante la noche se produjeron varias fugas a gran escala de los salvajes cautivos estos tipos que todavía no estaban dispuestos a darse por vencidos desató las cuerdas hirieron y mataron a los soldados que patrullaban y corrieron hacia el bosque de lobos lo más rápido que pudieron el manejo de Clay también es muy sencillo de todos modos él es todo caballería monten y persigan después de alcanzarlos sin importar si eran hombres o mujeres les cortaban la cabeza y los traían de regreso la orden de Clay fue que dado que salieron corriendo del campo ya no eran sus prisioneros y no quería ver ningún prisionero nuevo por el momento entonces después de tres asesinatos despiadados más los tímidos prisioneros de buena fortuna restantes finalmente se dieron cuenta de lo despiadado que era el comandante del ejército del norte que los condujo hasta el final de esta manera Clay finalmente vio el contorno sombrío de los muros de Winterfell en una noche de tormenta de nieve afortunadamente King's Road no quedó completamente enterrado bajo la fuerte nieve de lo contrario se habría perdido sin guía ya no hay tropas del norte reunidas en la ciudad se fueron hace medio mes actualmente la capital del norte se encuentra en un estado extremadamente débil el explorador de vista aguda en la torre ya había descubierto este ejército que se acercaba lentamente pero no hizo sonar la alarma la bandera del lobo y la bandera de la sirena todavía ondeando en el viento y la nieve mostraban la identidad de este ejército Lord Clay han vuelto sonó la bocina y la puerta este de Invernalia se abrió con estrépito Clay dejó el gran ejército en la ciudad de invierno en las afueras de la ciudad y entró en la ciudad con 200 guardias Rob Stark se ha ido por lo que según el orden de sucesión el que queda en Invernalia en este momento es su hermano Bran Stark en el salón principal de Winterfell Clay vio al guardia de Winterfell sin embargo la primera vez que lo vio Clay quedó atónito los hilos mágicos de este niño son mucho más ricos que la última vez que lo vi casi atándolo a un capullo no hace falta decir que esto debe ser obra del cuervo de tres ojos si insiste en decirlo ya es una violación del acuerdo original Lord Clay Manderly bienvenido a Winterfell Bran Stark usó una voz infantil y habló el mandarín adulto más inútil lo que dejó a Clay sin palabras en su corazón Bran tu hermano se fue con sus tropas ¿cuántas personas dejaste atrás? ¿necesitas que te deje algunas personas? tu intercede es el núcleo del norte y la seguridad debe estar garantizada Clay en realidad quiso decir algo cuando dijo esto porque la situación actual de los siete países es completamente diferente a la de cuando fue al sur y muchos arreglos han tomado un camino completamente diferente por ejemplo bajo su ascenso el norte utilizó la vida de Theon Greyjoy como moneda de cambio y en nombre de Rob Stark ofreció oro del oeste como recompensa permitiendo a los hombres del hierro enviar tropas para robar el oro viejo el trasero del león pero ahora con el paso del tiempo y con su rápida victoria y alianza con Daenerys el papel de los y Romborn de su lado realmente no es tan grande y el suyo tampoco es muy bueno después de que Jaime Lannister fuera enviado de regreso a las tierras del oeste tomó un grupo de reclutas recién entrenados y expulsó al mar a todos los hombres del hierro que estaban saqueando a lo largo de la costa de las tierras del oeste en unos segundos con las islas del hierro y la alianza del norte esencialmente rotas la costa occidental del norte está bajo amenaza directa de las islas del hierro la actual familia Stark aún no ha caído no gracias por su amabilidad Lord Clay creo que el maestro Luin y ser Roderick me ayudarán a proteger Winterfell Brian Stark continuó hablando con Clay como no tenía intención de hablar con él Clay no tenía ningún interés en decirle nada en el pasado quería evitar que el cuervo de tres ojos se tragara su cordura pero ahora déjelo en paz Clay asintió y ignoró directamente el tema dirigió su atención a dos personas sentadas junto a Brian Stark uno civil y otro militar el entrenador de Winterfell y el comandante en jefe de la guarnición el otro era encargado de logística y licenciado en medicina ustedes dos hay algo que deben saber cuando vine aquí esta vez traje más de treinta mil esclavos salvajes la mayoría de los cuales eran mujeres además de darle uno a cada uno de mis subordinados que fueron a la expedición según lo acordado el resto si son más de veinte mil personas Clay miró fijamente sus expresiones rígidas y sonrió levemente si no tienes ninguna objeción le pediré a mi ejército que coloque a estos prisioneros en Winterfell tú organizarás su alojamiento guiarás y gestionarás sus vidas posteriores ¿qué tal eso? el maestre Luinis y Roderick tenían expresiones feas en sus rostros porque podían darse cuenta de que Clay Manderly en realidad les estaba planteando un problema Invernalia que tenía una población permanente de sólo diez mil personas de repente llegó a Invernalia con dos personas hay más de treinta mil salvajes con el ejército afuera esto va a ser enorme y simplemente imposible Bran Stark que no sabía lo que estaba pasando frunció el ceño y gritó Lord Clay el maestre Luin me enseñó que ya no hay esclavos en Poniente está mal que los llames esclavos ¿sí? la sonrisa de Clay era muy extraña hizo una mirada de comprensión y dijo en tono de suspiro gracias Lord Bran Stark por enseñarme entonces ¿qué tal si corto las cuerdas que atan sus manos y pies y les doy la identidad de la gente del norte? bien y tan pronto como Bran Stark abrió la boca el maestre Luin lo sujetó este último miró a Sir Roderick luego tomó a Bran Stark que no tenía idea de lo que estaba pasando y se lo llevó le tomó la mano y salió del pasillo han descubierto que hoy el líder militar del norte tiene un tono bastante cruel y cada uno de sus movimientos huele a sangre del campo de batalla como personas que Rob Stark organizó para ayudar a Bran Stark en Winterfell sabían muy bien que las siguientes palabras ya no eran adecuadas para que las escuchara un niño como Bran Stark después de que Clay y Sir Roderick se quedaron en el pasillo Clay directamente acercó una silla y se sentó frente a Sir Roderick no bebió el salón de Winterfell estaba demasiado vacío ahora tan frío como una bodega de hielo suspiro Lord Clay Bran es un niño que no sabe nada después de todo tú será mejor que no te enojes con él como la primera persona que conoció a Clay en Winterfell Sir Roderick sabía exactamente cómo era Clay cuando llegó por primera vez a Winterfell por lo que lamentó el aterrador talento de Clay en el campo de batalla si se tratara de una familia militar tradicional como la de Ramdill Tarly pensaría que era normal que los descendientes de los Ramdill pelearan no puede esperar más simplemente liderar a toda la infantería hacia el sur después de perder toda la caballería sólo tiene más de 16 mil personas como máximo con esta pequeña infantería se va al sur así Clay golpeó la mesa directamente no sentía pena por los soldados de otros nobles pero había miles de los suyos entre las más de 10 mil personas fue simplemente estúpido que estas más de 10 mil personas fueran al sur de una manera tan descarada ¿qué crees que está diciendo el otro lado del valle? supongo que esa mujer Lisa Tully no estuvo de acuerdo con la solicitud de Robb de una alianza ni siquiera cuando Lore Dark todavía estaba allí y probablemente menos ahora si Roderick no habló no podía negar las palabras de Clay aunque no hubo noticias del valle Lord Bolton y Lord Severn que habían estado allí durante mucho tiempo tampoco tuvieron noticias pero hubo algunas noticias débiles provenientes de Winterfell parecía que después de que estos dos llegaron al valle algo sucedió en Eerie City entonces la puerta de sangre la puerta de entrada y salida del valle quedó completamente cerrada Lord Clay todavía no hay noticias del otro lado del valle nuestra gente no puede entrar al valle el tono de Sir Roderick era un poco difícil aunque era mucho mayor que Clay ahora estaba completamente reprimido por Clay en términos de impulso y no podía comunicarse normalmente como antes ¿eh? ¿no hay noticias? ¿cuánto tiempo ha pasado desde que recibí el mensaje de Robb desde que derroté al ejército de Manzer Raider hasta que capturé a estos prisioneros y luego los llevé hasta Winterfell ¿tiempo? el tono de Clay no fue nada cortés miró fijamente a Sir Roderick a los ojos y dijo fríamente ha pasado más de un mes ha pasado tanto tiempo no importa que los dos deberían haberse arrastrado de regreso al norte desde el nido de Águilas si pueden pueden y si no pueden pueden no ¿es posible que todavía tengan que quedarse y esperar a Lisa? en el camino de regreso cuanto más pensaba Clay en ello más sentía que algo andaba mal el valle había sido neutral en esta guerra era un poco como un país neutral en la segunda guerra de la vida anterior no importa cómo luchen juntos permaneceré neutral hasta el final pero el problema es que el valle no es ese pequeño país famoso por sus bancos y relojes y su propia fuerza militar es inferior en teoría el valle tiene la fuerza de caballería más poderosa de Poniente Woody definitivamente llegará a su fin al final pero no está seguro de a quién ayudará Rob Stark dirigió a más de 10.000 tropas de infantería hacia el sur a lo largo de Kings Road diciéndose a sí mismo que estaría estacionado en Twins pero a juzgar por el estado despreocupado de su carta no era imposible continuar yendo directamente hacia el sur en ese momento la caballería del valle bien equipada salió por la puerta de sangre casi todos los nobles del norte incluido el propio Rob Stark creen que incluso si el norte liderado por Lisa Tully continúa siendo neutral y no está de su propio lado no ayudarán a otros a luchar propio debido a la sangre la relación fraternal entre Lisa Tully y Catelyn Tully dio a la gente del norte un sentido natural de confianza en el valle además todos eran buenos hermanos que trabajaron juntos para rebelarse contra la dinastía Targaryen por lo que la relación se volvió aún más intensa más pero Clay sabía que Lisa Tully no estaba alineada con el norte en absoluto lo único en lo que podía pensar era en su hijo Robert Arling Hopta R el actual gobernante del valle y oh si también estaba Lisa Tully alguien que te guste especialmente por eso desde el principio Clay concluyó que el equipo de alianza enviado por Rob definitivamente regresaría sin éxito pero la situación actual es que se desconoce si fue un fracaso o no pero no regresó lo cual es un problema una vez más el norte no puede colapsar ahora el lomo del viejo león no se ha roto los dos ciervos todavía compiten con sus astas y el poder de Daenerys en Dorne aún no ha tomado tierra ahora no es el momento de actuar Clay no tiene la costumbre de actuar como un subordinado pero en la situación actual él y Daenerys todavía no tienen la fuerza de Aegon Targaryen en aquel entonces no pueden llegar hasta el final y aplastar toda resistencia el dragón todavía es demasiado pequeño un rayo de la ballesta de la guardia de la ciudad que no es una tecnología negra desarrollada por el maestre Kiborn puede causar un daño fatal al pequeño dragón de Daenerys si golpea el cuello Galesos de Clay también resultará herido por este tipo de ballesta solo hay cuatro dragones pero la defensa de la ciudad puede tener cien o mil ballestas si estos señores sienten que sus vidas están amenazadas por lo tanto Clay ahora debe hacer todo lo posible para garantizar la estabilidad del territorio del norte y utilizar este caparazón para garantizar los intereses de la familia Mandalay de lo contrario una vez que algo le suceda a la fuerza principal del ejército del norte la familia Mandalay en Twin River City inevitablemente se verá afectada te diré la verdad no dejaré ningún prisionero salvaje para Winterfell ahora la defensa está vacía si estas personas escapan habrá Wolfwood al norte lo que se convertirá en un problema sin fin para nosotros si Roderick suspiró y asintió aparentemente consintiendo el acercamiento de Clay primero traeré a este gran grupo de personas de regreso a Witteabor tomaré la fuerza principal de la caballería de la familia Mandalay para escoltar a los salvajes a Witteabor hay una gran población allí y hay suficiente mano de obra para vigilar en ellos Clay no tenía intención de discutirlo con si Roderick le estaba informando no buscando su consentimiento pero Lord Clay su majestad Robert necesita su apoyo de caballería si lleva la caballería a Witteabor y luego corre hacia Riverlands Clay agitó la mano con impaciencia interrumpiendo las siguientes palabras de si Roderick escuchen dejaré que Harold Glover tome la fuerza principal de la caballería primero e irá al sur lo antes posible para unirse a la fuerza principal de infantería de Robert cuando peleamos esta batalla debería haber pensado que tendría tantos prisioneros y yo también fui informado en la carta posterior Clay se rió sin alegría y continuó no pudo esperar más y corrió hacia el sur primero ahora que la fuerza principal de infantería se ha ido ¿qué puedo hacer? ¿podría ser que maté a todos estos prisioneros? si es así ¿por qué los capturé en la primera? ¿lugar? si Roderick solo pudo asentir ante la declaración de Clay el control de Clay sobre el ejército lo descalificó incluso para intervenir y mucho menos para cambiar la decisión de Clay bueno Lord Clay tu intercell proporcionará suficiente comida y forraje para su ejército espero que pueda partir lo antes posible después de todo su majestad todavía está en el sur con solo infantería a su lado y su movilidad es demasiado pobre Clay asintió y se puso de pie directamente no tenía nada de qué hablar con Roderick cuando vino aquí en primer lugar tu intercell estaba en King's Road lo cual era una visita obligada en segundo lugar pase lo que pase todavía tenía que pasar por eso tu intercell después de todo en principio el manejo de tantos prisioneros debe aclararse con Winterfell pero tu barriga de invernalia es demasiado pequeña ahora para alimentar a tanta gente así que eso no es mi problema Clay Manderly de hecho en el fondo Kerry no tenía intención de entregarle estos salvajes a Rob Stark estos son recursos poblacionales preciosos especialmente la gran cantidad de mujeres entre ellos que serán una moneda de cambio importante para que Clay se gane a la gente en el futuro la nieve seguía cayendo después de que Clay tomó suficientes suministros de Winterfell inmediatamente condujo a la gente hacia el sur en el futuro con la gente con la gente en el futuro con la gente Gracias.